Divirtiendo en un momento Ya comenzamos, ya casi empezamos Divirtiendo en un momento Compartiendo con la raza, disfrutando desde la casa Pausa en la fe, empezando la fiesta, así se pone chido hasta que amanezca Disfrutando, vamos compartiendo, todos quienes se dicen que empieza lo bueno José Luis ya se está alistando, prenda la parilla que ya estamos comenzando Ya va a comenzar, salga desde el mar, pa' comenzar, José Luis Saga Ya va a comenzar, salga desde el mar, pa' comenzar, José Luis Saga Invitados, muchachelas, cotorreros de la buena Baile con la raza plena, risas como un tongo, yeah Desde Monterrey pa'l mundo, no paramos ni un segundo Somos los mejores, no lo pueden evitar, que seguimos pa' delante, que seguimos con Saga 1, 2, 1, 2, probando Switchers, cámara, invitados Ya estamos por comenzar, no se desespere, en un momento comenzamos No se olviden de compartir, para que así nos vean mucho Ya estamos en vivo señores, como todos los martes Ya vamos a ponerle ocho y media wey, vamos a ponerle ocho y media ¿Cómo está la raza? Con un ambiente exquisito Porque va a ser una noche de personajes señores Siempre estamos esperando a que se escuche bien, a que los cables no hagan ruido El día de hoy les quiero decir honestamente que llegué tarde Y pido una disculpa a toda la gente que ya estaba casi conectada Diciendo qué pedo pinche Saga, a qué horas A todos ustedes una disculpa A mis compañeros, a los técnicos, al señor Burgos también Una disculpa Porque es la primera vez que es por mí Que casi siempre oye que Alguna señal que estamos esperando Un cable, algún instrumento que no ha llegado Ahora, el que no llegaba es Sagar, wey Chinga, qué pinche vergüenza, wey Todo por mi vieja, compadre Todo por mi vieja Fue a hacerse una consulta, wey Y fue a una clínica que está en San Pedro Del otro lado de la ciudad donde vivo yo, wey De allá para acá, el tráfico, wey No puede ser, hora y media en el tráfico Y yo digo, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué chingados tienes que ir para allá? Es que aquí, le digo, ¿por qué no vas y consultas a Escobedo? Que es de donde tú eres, en Escobedo No, porque aquí los doctores tienen un tono de piel Que no me dan confianza Este, fíjate, wey, este es racista, wey Racista mi vieja, wey Sí, yo creo que es Si le busco bien, wey Ha de ser como Una cuarta generación de De Trump, wey De Trump, wey Porque está güerilla y está media loca, wey Este, oye Pero hablando de eso, yo dije Mira, no me voy a meter en pedos con mi vieja, wey Me disculpo con el público Porque estamos, pues ya en el inicio Del mes del amor, wey Que es donde todos tenemos que estar Así como que a toda madre Enamorados, wey Al menos yo, wey Cállate el hocico, wey Estoy bien pinche enamorado, wey Ojalá y no se entere mi vieja, wey De este pedo que traigo Porque Si uno se entere ¿De quién estás enamorado, perro? Hijo de tu pinche Pero ahora que muera Vas a ver, wey Lo feliz que voy a ser No, claro, que esté esperanza No, ya sabe que es pura pinche broma En esta semana que entra Desde el 13 de febrero Se escucha con los vecinos Los golpes así, mira Los rastrillos de las señoras Ya se están abriendo camino ahí Porque Va a haber pelea Yo digo, están tocando No, hombre Eso es un rastrillo Donde están limpiando Todo Están limpiando Todo el bosque, compadre Porque No, va a haber Las holes negras Se desaparecieron De los De los seven No hay ni los oxos No hay Ahorita hay escasez De las holes negras, compadre Cómprese El 14 de febrero En la noche, compadre Ya después de que sales Con la novia Anda oliendo uno A puro A puro jabón De Rosa Venus Ay papá Pinche jabón De motelito Ese jabón Lo usamos señora Porque Yo ya lo tengo Hasta en mi casa El Rosa Venus Porque cuando he ido A los moteles Me lavo la cara Y me queda La pinche piel bien dura Dije, pues le doy Una calada Que tal que jala parejo Para acá también Entonces Ahí nos estamos Pues intentando Ponernos guapos Para la muchacha También el hombre Cuando paso Por afuera De los moteles Conteles compadre Este Me saluda el guardia Y yo no Me huella Y la vez pasada Le dije No me saludes Que pinche vergüenza Iba con mi suegra La vez pasada Ese pinche cigar Y no Te lo digo Como me hace descuento El vato Me hace descuento Ah Está con madre también Esta háganla Para que pongan A la raza a pensar Ya ves que cuando vas Afuera de un motel Y sale el carro A la raza Nos encanta estar chingando Órale Pichos cachondos Pichos cachondos A la otra No le hagas nada Nomás te le pegas Y el primer semáforo Que veas Te le pones Parito ¿Cómo estamos? Y salúdalo Nada más O sea no le digas nada Saludos allá A la raza A tu familia Y te vas Tres semanas Va a estar el güey ¿Quién eres Este hijo de su puta madre? Sí güey Dije Y todos los días Viéndole la cara A la vieja ¿No está encabronada? Ya chingamos No le ha platicado El güey del semáforo todavía No compadre El 15 de febrero El 15 de febrero Señores Para que no los agarren Este Mal parados Es el 15 de febrero Es el día Oficial Del burro rosado El día internacional Del burro rosado Ya está Pero en la ley Creo que se va hasta descansar Próximamente Estamos viendo Ahorita le preguntamos A un personaje Que va a venir A ver si va a proceder O no compadre Oye A un carnal mío Este Que no voy a decir su nombre Güey Porque No no Se va a encabronar el paparazzi Si digo güey ¿Quién? Este Oye Andaba Andaba en un motel Estaba soltero Para que no estén Las hijas celosas Que la chingada Estaba en un motelito Y ahí está su mujer Afuera con los boletos Estaba en un motel Estaba Chavo El Juan Manuel Y nos habló güey Este ¿Sabes que se me quedó El bocho aquí en el hotel? Uno Para la salida De las carreteras Y Ya me un paro güey Vénganse a la Caribe Me voy yo con la muchacha Y se quedan ustedes Con la onda Arreglando el carro güey Ahí voy Un vecino mío Lais Le mando un saludo Y voy De ahí vamos Los dos de pendejos güey Este Si ya llegamos Oiga un cabrón Te ha quedado Y ya dejamos el carro Se salió la chava Como artista de Hollywood Con una madre así Tapándose Para que no le pidan autógrafos Así con una toallita Así Se salió Se subió al carro Y ya se le van Y pues Mi carnal y yo Por hacerle el paro Ya Nunca reaccionamos Que cuando estábamos Empujando el bocho güey A la salida del motel güey Pues imagínate güey Hichos putos Ya atrás viene embarrada culero Algo más se veía uno ahí Empujando güey Los carros compadre Oye Cuando yo vivo con las muchachas Compadre Este De repente Porque también Yo me fui De motelero compadre Muchas Muchas veces Sí compadre De repente Cuando Vamos Y la chingada De repente Las chavas Cuando uno Les decía Que quería ir al motel Compadre Las chavas Se hacían pendejas Porque uno No les decía Claro Nomás decías Pues vamos A otro lado Donde podamos Platicar a gusto Hombre Y se chinga No ahorita los morros No tienen pedo güey Pinches chavillos Ya ¿Cómo te llamamos? Recién que se están conociendo Laura y tú Pedro Cogemos Vamos Y se van No uno no güey ¿Cómo te llamas? No y uno Sí les decía Que vámonos Mira vámonos Aquí Porque echamos una cervecita Puras pinches mentiras Compadre Oye Ah sí güey Porque cuando llegamos Por primera vez Mi vieja güey Donde entramos al cuarto Se puso como loca Porque le dije Ya habías venido tú No te hagas pendeja ¿Qué tienes? ¿Por quién me topas? Pedazo de estúpido Yo no soy de esas mujeres Con las pinches vulgares Que has andado antes Yo tranquila ¿Por qué me dices eso? Que es que cuando Entramos al motel Se te prendió el wifi Por eso te digo Que si ya habías venido Porque Y luego te ofendió Ay no No sé qué pasaría La tecnología Está bien avanzada De la madre compadre Te digo que cuando estaba chavo Veía yo Cuando ibas a pedir De cenar en los moteles Veía que había Juegos de mesa güey Nunca entendí yo güey De veras güey En el motel que iba yo Había güey Que dama chinas Y yenga Y la madre Yo pa qué chingado Lo querrán güey Ya de viejo güey Es cuando supe Pa qué chingado servía güey Porque me fui Con una morrilla güey Y nos chingamos Un condoncito Y luego el tío dijo Ahí quedan dos En el buró todavía Y hablé a recepción Échame un yenga Pa que se entretenga Esta pinche huerca Porque Ay ya estoy rendido Hace media hora Me quería ir Nomás que me daba pena Con la muchacha Este Y también compadre Tengan cuidado Porque los moteles Normalmente uno dice Del tamaño del pizarrín Uno dice Este es el tamaño normal Este es el que tenemos Todos Este Aquí no importa Colores Ni tamaño Así lo tenemos Todos Pero el pedo Es que Hay peliculonas Ahí en el En el motel Que sí te dejan Al descubierto Bien cabrón Que hay raza Bien dotada güey Y es donde las señoras De repente Ven películas porno Las señoras Ya después de 50 años Y dicen Mira nada más Qué viste exote Chingado Y yo toda la vida Con puro pellejo Pa'l gato ¿Verdad? No compadre Entonces Te digo que Que cuando se presta A comparaciones Porque cuando le prendí La tele Y estaban Pelados Esos Bien garrudotes Y mi vieja Volteaba la tele Y luego me volteaba A ver a mí así Y ahí fue donde le dije La tele aumenta 5 kilos Así que no te chingas Señores Vivan bonito El mes del amor Venimos corriendo Chingado Me dan chance De darle un traguito Un traguito Y espero que en su casa También esté echándole algo Porque Ando crudón Ayer le echamos algo ¿Cómo tengo amigos Que me hablan el lunes Yo como quiera Porque trabajo el fin de semana Pero tú ¿Por qué vas a tomar el lunes Pinche alcohólico Desgraciado Es por eso Les digo a ustedes Que están aquí En esta noche Porque Me encuentro La gente Las señoras En el supermercado O algo Sagar Ven para acá Por tu culpa Mi marido Toma el martes No, no, no Están chingando A mí que no me echen la culpa Porque pueden estar bien a gusto Con un café Que se echen un café Ay cabrón Cómo me cambió el Hugo Ahora Ya anda muy cambiado el Hugo Está más flacón el finche Hugo Señor Estoy contento también Porque Sagar Comedy Bar Cada vez están los días Más y más gente Viene a conocer Los Comedy Bar De Sagar Sagar Comedy Bar Tenemos dos sucursales Una aquí en San Nicolás Tenemos otra también en Cumbres Señores La mejor programación Somos restaurantes Puede venir a cenar A echarse unos tacos De primer nivel Los tacos de bistec Que desde que los ves pasar Dices Qué ricura Las hamburguesas Tenemos una Que mi carnal Hugo Mandó a hacer el pan especial Que usted va a probar Y se va a acordar de mí Taco mal Pinche pan Porque es un pan Que mandamos a hacer especial Para las hamburguesas de aquí Tenemos el especial De los famosos bongles Porque ya ves que Hicimos famosos los bongles Mi vieja le da pica pica No digas así porque me pica la cabeza Dí Bongles Aquí son bongles Aquí en Sagar Comedy Bar Tenemos el especial Yo no quiero influir Que se quiere ir con la competencia O no se quiere ir con la competencia Nomás les quiero Allá ya están copiando En la competencia Lo de los especial De los bongles Allá le dicen bongles Allá les bongles No quiero decir No quiero decir el nombre No quiero porque se me ofenden Se me ofenden También tienen el especial De los bongles allá Siempre y cuando mates Una rata De las que están ahí rondando Pero no crees Que hoy tienes que decir Ah mate una rata Dame el especial No tienes que llevarla físicamente Es decir Mira aquí está la rata Y ya entras al especial De los bongles Ahí de mi competencia No te los dan rápido Porque te tienes que esperar A que le quiten la piel A la rata Y la chinga Ya ves como se tardan En todos esos pedos Entonces señores A ustedes que están viendo Tengo la mejor programación Todos mis amigos Trabajan aquí Todos los amigos Trabajan aquí Va a haber un lugar Donde la gente Se la va a estar pasando Espectacular Un trato compadre Usted va a ver Los meseros Como lo van a tratar Con una educación Increíble Estacionamiento Usted va a ver El centro comercial Toda la planta baja Dice Ah ese es el estacionamiento Todo lo que mide La planta baja En el sótano Del mismo tamaño Tenemos La misma cantidad De estacionamiento Cabe en un chingo Bueno aquí en San Nicolás En Park Point En Cumbres Tenemos tres niveles De estacionamiento Yo le aconsejo Que cuando llegue Se vaya hasta el tercer nivel Abajo Arrinconado Porque cuando se acaba El bar Usted baja Ya está oscurito Ya está así Entonces se puede aventar Una aventurita Arrinconadito Como la película Que nomás se vea La mano Así donde pasa el vidrio ¿Cómo se llamaba La de El Titanic Si hace frío Nomás le hace Para que se empañe Servicio completo Señores Allá Allá Con 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 mi Con mi competencia Que está ahí enfrente Que vergüenza Me da un chingo De vergüenza No No puedo decir el nombre Pini No puedo decir el nombre Voy a Voy a hacer evento Beneficio Para que vean En el corazón Que tengo Nomás porque van a decir Pinches agar ojete No No soy ojete En agradecimiento Y para que vean Voy a hacer un evento Beneficio Para mi competencia A ver si ya cambia Los pinches bocinas Que tiene Del 65 Ahí las tiene colgadas Todavía Desde el 65 Están puestas Esas bocinas No las podemos quitar Como ya hay un nido Ahí de cucarachos Y todo Entonces Los defensores De los animales No están permitiendo Ya que muevan A estos animales No, no No puedo decir El nombre No, no Pero usted No quiero influir En que vaya o no vaya Y la chingada No, no, no Otra de las cosas Por los eventos De beneficio Ya ves que bien Le fue a la señora Esta Cualquier cosa Que usted necesite Dinero Aquí tenemos Los eventos De beneficio De beneficio Apunta este número Llame Para que lea una fecha Ahí ves que me hablan Zagar Dito lana Hazme el evento Hazme el evento A beneficio No, espérame Yo te doy Los boletos Tú los vendes El dinero es para ti Pero la gente viene Aquí la atendemos Le abrimos una cuenta Para que disfruten Nosotros ponemos El espectáculo Tres comediantes La misma noche Para usted Y su público Se va encantado Y usted con ese dinero Puede hacer Hay gente que tiene problemas De los pagos de la casa De que se quedó sin jale Cualquier problema Que usted tenga Hacérquese con nosotros Tal vez Y le vaya como la señora Que te digo Que le fue súper bien Porque estaba Su marido malo Lamentablemente Vendió boletos Dijo ¿Sabes qué? Vendí uno Pero me dijo un señor Me compró 200 boletos Dijo Que no iba a venir Que vendiera otros 200 Otros 200 vendió No hombre Imagínate Le fue bien cuajado Y te digo Que ya con ese dinero El señor Lamentablemente murió Digo que le fue muy bien Porque con ese dinero Se puso chiches Y la chingada La señora Esa no No va a quedar viuda Mucho tiempo No Qué chingado Agarrar vato Pero sí chinga Entonces Ya sabes Agarcomidibar Somos la mejor opción De diversión En Nuevo León ¡Fuerte el aplauso! Oye A la gente Que se está conectando Siempre les pedimos Compartan Porque hoy es una noche De amigos Hoy es una noche De personajes Vamos a platicar Vamos a echarnos Una copa con ustedes Y vamos a atraer A tanto personaje Tantas locuras Que va a haber En esta noche Para usted Para que se la pase Excelentemente bien Hoy es una noche De diversión Entonces usted Compártanos Para que mis amigos La próxima vez que los invita Digan Vamos güey Que al cabo me vieron Más de cinco mil personas Ahí con Sagar Entonces Espero que estén compartiendo Porque queremos juntar A mucha gente A mucha gente Que disfrute Señores Se los cargó el payaso En Estados Unidos Ya estamos nuevamente Brincos Dieras Y José Luis Agar Juntos para ustedes En Estados Unidos Empezamos ya Ya estamos hoy El día siete ¿Verdad? Siete El día El día diez Empezamos En Mirland En el lugar México lindo Ahí vamos a estar Con mi compadre Brincos Dieras Vuelve el espectáculo Se los cargó el payaso Después de seguir Con el éxito Porque Este No ha dejado De trabajar mi compadre Brincos Dieras Lleno 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 Tiene otras funciones Con Tito el ranchero Otras con Tito y el chulo Y esta Que se los cargó el payaso Que fue Como empezó Todo el desmadre También La estamos Para ustedes En Mirland El diez de febrero Luego nos vamos A Hartford Este Vamos a un lugar Que se llama Elegance Este es el sábado Luego el domingo Vamos a Nueva Jersey Este es el lugar Del patio El patio El año pasado Hicimos dos Dos fechas Ahí en el patio En esta ocasión Vaya rápido Por su boleto El patio Live fiesta Nueva Jersey Porque Este como no Nos vamos a poder Hacer doble Porque el lunes El lunes 13 Estamos en Nueva York La boom Es así Vamos a empezar El mes de los enamorados Con se los cargó El payaso Brincos Dieras José Luis Zagar Para usted Este Vamos a estar también En Atlanta En el coliseo Porque me estaban escribiendo Vienes Atlanta Otra vez con el Brincos Vamos para allá Se los cargó el payaso Señores Volvemos a Estados Unidos Y le agradezco a mi compadre De veras de corazón A mi compadre Brincos Que me haya vuelto a invitar Para hacer funciones juntos Este Estuvo esta semana pasada Con un exitazo En Houston Y es algo que les quiero anunciar Que no está Como llenó Así tan de chingazo Y mucha gente Quería verlo nuevamente Agarraron otra fecha Esto es el primer Llenó Con un festival Que tienen Ahí en Elite Que se llama Elite Comedy Fest Que es El Brincos Dieras Tito el Ranchero Y el Chulo Elite Comedy Fest Totalmente lleno La arena Tira en Houston Y pero como Se llenó muy rápido Me hablaron Zagar La gente quiere Seguir viendo El Brincos Lo acompañas En una segunda función Lo acompañamos Se los cargó El payaso Volvemos a Houston Señores El primero de abril Es la fecha Y ahorita Se lo estamos diciendo Es real Vaya por su Por su boleto Pero rapidísimo Se quedó con ganas Se quedó con ganas De ver al Brincos Y no alcanzó boleto Ahora se los cargó El payaso Vamos acompañando A Brincos Dieras Están en Ticketmaster ¿Verdad? Ahí para que esté Al pendiente Agradeciendo Al lugar Y a mi compadre Oscar Burgos Que me dio oportunidad De ir a Zapopan A Guadalajara A un lugar hermoso Que tiene allá Que es la casa De Oscar Burgos Es la sucursal De Zapopan Abrimos viernes Y sábado Y luego se nos hizo Sold out Y luego abrimos el jueves Y se nos hizo sold out Y luego abrimos el miércoles Y se nos hizo sold out Con cuatro sold out En Guadalajara Quiero agradecer A toda la gente Que se dio cita En este fin de semana pasado Muchísimas gracias A la casa de Oscar Burgos A mi compadre Oscar Y a toda la gente Que está laborando Para que este lugar Sea así de hermoso Fueron unas noches Inolvidables Muchas gracias A Jalisco Que estuvimos cuatro días Especiales ahí con ustedes Y las fechas que vienen Rapidito, rapidito Voy a San Luis Potosí Ahí vamos a Al teatro Alameda A la Cineteca Alameda Ahí voy con los máster Mira nada más Te voy a decir Cómo está el pedo De los máster Rogelio Ramos Y José Luis Zagar José Luis Zagar Y Rogelio Ramos Juntos para usted Con los máster Vaya a San Luis Potosí Tal vez sea El último show De Rogelio Ramos ¿Qué tal Que se muere el señor? ¿Ya viste a Rogelio? No, güey No pierda tiempo No pierda tiempo Si lo ve Tómase fotos Son las últimas ya Pero este show Tiene que ir a verlo Porque son los másteres En San Luis Potosí Luego nos vamos A Cancún El jueves Al Teatro Álamos Este, güey Estoy bien pinche aguitado No han comprado Boletos para Cancún La raza, güey Música triste, güey No, güey No hay pedo No hay pedo, güey No Hay seis boletos Como quiera Ahí nos la vamos a pasar bien No hay pedo Los seis que han comprado Un chingo de sentimiento, güey No, de una vez Váyase por su boleto Es el día 17 de febrero Ah, 17 no 23 de febrero Por eso no van a comprar, güey Los traigo todos apendejados En Guayabera Me los imagino yendo para allá No, espérame Siempre no era Eso es el 23 de febrero Este En marzo Tenemos mucho trabajo también Nuevo Laredo Centro Cultural Ahí voy a hacer el show Completito De José Luis Sagar Vamos para Nuevo Laredo Luego nos vamos para Mexicali Tijuana También vamos en marzo El 10 y 11 de marzo Y luego ya Ya nos va Eh Kevin El bicolor Vuelve El niño perdido Vuelve Vuelve a mis brazos El niño perdido Vamos a estar en Saltillo El sábado 18 de marzo ¿Verdad? Porque hay como una cinta aquí ¿Cuándo vamos para Saltillo, Hugo? En la buena y la mala Vamos a estar El bicolor Y José Luis Sagar No, no le hemos puesto Nombre a esa función El 18 Ah, sí Este Este El par de putos ¿Qué le ponemos? Ah Yo dije Pues el par de putos ¿Qué le ponemos a esa función? Pues el amigo Yo y el Kevin Yo no joteo Pero pues es cojoto Y Kevin no es joto Pero jotea de madre Entonces se la van a pasar chingones La buena Y la mala Señores En Saltillo, Coahuila Muchas gracias A toda la gente Que se va a dar cita A esta Señores Tengo que Disculpen Tengo que decirles Estaba toda la raza De la Ciudad de México ¿Para cuándo vendrá Brincos Dieras? ¿Para cuándo vendrá José Luis Sagar? ¿Para cuándo vendrá Tito el Ranchero? ¿Que para cuándo vendrá El Chulo? ¿Que para cuándo vendrá Se los cargó el payaso VIP Acá a la Ciudad de México Y a toda la gente De los alrededores Señores Redoble tendrás Compares Señores Damas y caballeros Ciudad de México Y todos sus alrededores Cinco de Mayo La Arena México Se los cargó El payaso Señores Ya están Los boletos A la venta Desde ahorita Vaya por su boleto Para que alcance Un lugar Súper especial Váyase para allá Lo vamos A consentir Todo el show Porque mira Va a ser Media hora El Chulo Media hora Yo Media hora Tito Y luego Quería el brinco Decir Eh güey ¿Qué onda? Yo también Media hora No culero Usted va a ser Porque vienen A verlo usted Va a ser Hora y media De hecho El brinco Quería ser Media hora Como nosotros No Entonces Ya quedamos Tres horas De buen humor Para usted En la Arena México El 5 de Mayo Se los cargó El payaso Ciudad de México Ahí los esperamos No podía aguantar Tenía que Anunciarla Ya le mandé Saludos A Mónica Flowers Mira Qué bonito Me decoró Mónica Flowers Fíjate Le voy a poner El anuncio Aquí de Mónica Flowers Para cualquier Pues evento Que tenga Decoraciones Con globos Señores Usted dice No Pues nada más Tiene de con Corazones No Cualquier aniversario Que tenga Todos Le decora Pero súper Especial Aquí está Mira Está el QR Ahí Si usted Agarra su cámara Y le hace Como que le va A tomar foto La manda Directito A las redes De Mónica Mónica Flowers Ahójale Y aguante La otra semana Aquí los dejas Aquí los dejas Diana Ahí está El código QR Contrataciones También ahí está El número Este Para que lo Para que lo tome En cuenta Mónica Flowers Muchas gracias Por los detalles Que me pusiste aquí Se ve Hermosísimo Oye Y el que Sigo temprano Yo fui el que Disculpa otra vez 35 minutos Llegué tarde Valió madre Pero bueno Pero los que Siguieron temprano Y checaron Que todo funcionara Y que todos los cables Estuvieran bien Global Case Señores Ellos llegaron Desde tempranito Y si usted Tiene un evento Especial Y quiere Lo mejor En pantallas Lo mejor En iluminación Lo mejor En ingenieros Lo mejor En bocinas Lo mejor En todo Para su evento Global Case Ellos llegan Y usted puede decir No hombre Yo los he visto En los conciertos De los grupos Pero yo Tengo un evento Pequeño Para Nosotros Nos adecuamos Para el evento Que usted tenga Así sea En la sala En la sala De su casa Necesita calidad Y necesita claridad Y es lo que usted Va a recibir Con Global Case Los mejores ingenieros Como usted Porque Hay otros equipos Pero con ingenieros Bien pinches Pinchurrientos Compadre No Estos Cállate los chicos Lo mejor En ingenieros Global Case Contrátenos Porque Mire Este especial No existe Pero yo Se lo voy a hacer No Que yo Hasta el año que entra Es como me caso Si nos contrata ahorita Le sostenemos El precio Del año que entra Señores Andar bien cagado Que el nombre Ni vayan Pinches Especiales Que así Se su hijo De la chingada No No Ya dije Señor Este llama Me dijo Zagar De los de alta Porque es importante Que lo tenga Dado de alta Porque también En sus redes sociales De repente Ponen sus ofertas Ponen Este Para todos Eventos Social Tiene que estar El equipo De Global Case En los eventos Que yo voy En los eventos Particulares El equipo Que usted Escucha Es el de Global Case Me cansé De contratar Sonidos Donde llegaba Yo Y bien emocionada Que la cumpleñera Ay viene Zagar Y yo bien emocionado Me metía ¿Cómo están todos? Qué bonito Que están con nosotros Me dan ganas De empezar Y póngale otra colcha A la señora Póngale otra colcha Usted le puede Le puede suceder Esto En su evento No lo voy a permitir Y denos de alta Global Case Para que vaya Con los profesionales De todo lo que requiera Para su evento Fuerte el aplauso Para mis amigos De Global Case Aquí anda Huguito Garza Mira ¿Sabes dónde noté? Porque yo digo Las Cazuelas Restauran Ay se van a enchiflar La carilla De ludo De la carilla Vaya a disfrutar Desde la mañana Fíjate Abrimos desde las 9 De la mañana Y cerramos A las 5 De la tarde Tenemos almuercitos Si usted es de los que dice Yo tengo ganas De un almuerzo casero Unos huevitos al gusto Unos frijolitos refritos Tortillas recién nacidas De harinito de maíz De la que quiera Qué chulada Como a usted le gusten Así es como se los va a preparar Tenemos a las cocineras Increíble De veras Vaya a probar El alimento Como el que usted está buscando No sea grosero Con los meseros Porque de repente Uno se acercó Le pasó a Hugo Con la señora Señora Cómo le gustan los huevos Dijo Que me reboten en las nalgas No Cómo crees señora No sean groseras Groseros con mi hermano Hugo Estamos Estamos en Apodaca Nuevo León A un lado del Bronco Gym A un ladito del Bronco Gym Allí estamos Este Las cazuelas restaurant Ahora Ya es de tarde Es mediodía Quiere una comidita ¿Qué se le antoja? Mira Acuérdese de algo De cuando estaba su jefa Ahí guisándole Arrocito rojo Frijolito refrito Azaíto de puerco ¿O qué le ponemos ahí? Ay papá Un chilito relleno Ay cabrón Una milanesita Un cortadillo Hijo de su piche Un mole Mira Un molecito Ahora no Pero también no crea Que nomás arroz y frijoles Dice No fíjate que a mí Este Pues la carne empanizada Me gusta con espagueti Con puré de papa Ahí tenemos espagueti Y puré de papa Tenemos cinco guisos al día Diferente Para que usted Cada vez que vaya Pruebe cosas diferentes Estamos En Cazuela Restaurant En Apodaca En el 221 Apodaca Centro De lunes a sábado De nueve de la mañana A cinco de la tarde Las Cazuelas Restaurant Ya Ya wey Ya hablé que Veinticinco minutos Ya es momento De pasar Al primero Mis amigos Hombre Que estamos por aquí Porque hoy Es una noche De amigos Es una noche De personajes Y tenemos A lo mejor De Nuevo León En personajes Esta noche Para ustedes Espero que esté Cómodo En su sillón ¿En dónde crees Que nos estén viendo? De repente Asando carne ¿No? Asando carnita Este Más de dos mil Personas están Conectadas en vivo Más de ocho mil Personas ya Ocho mil ya Wey Va a estar con madre Al final Vamos a tener Que encuerarnos Porque la gente Está a gusto Pero vamos a traer Al primero De mis cuates ¿Tiene micro ya? Pini Ramones Está con nosotros Señores Uno de mis carnales Compadre Qué gusto saludarte Qué chulada Gustazo Siéntate Estás en tu casa Compadre Qué cabrón Me dice siéntate Porque sabes que no me veo No, no, no Porque para que estés Como Ni salgo de aquí De mi Ahí voy Para que estés cómodo Compadre Ahí está Ay cabrón Ahí estás al chingadazo Compi Muchas gracias Por invitarme Cabrón Qué viene siendo Tu tercera invitación Más o menos Más o menos Fue una ya en la barrita En San Nicolás En la casita Estuvimos Ah, es cierto Te acuerdas Y en Acabé bien mamado Bien pedo Siempre que vengo Acabo pedo Por qué pasa eso Por el alcohol Tú nada más aquí Jalas la mano Chingue su madre Oye, donde pongas la mano Tú por acá Saca la mano Saca la mano Pinche agua Puro tequila Compadre Es agüita Acá hay tequilita Pero también Ha habido gente que no toma Yo un refresquito Un refresquito No pasa nada No, pero yo sí quiero tomar Compi Ah, qué bueno Yo sí quiero tomar Qué bueno Yo sí quiero tomar Compi Agradecido porque dices Noche de personajes Y ahorita le decía Allá a los A los otros amigos Que están invitados Que puedo decir Quiénes son, ¿no? Sí Claro Marco Polo Marco Polo Y Oscar Burgos Por favor, un aplauso Para mis compañeros Por favor Maestrazos Compadre Bueno Les decía ahorita Marco Polo Y le decía a Burgos Si no salgo en personaje Me siento como Raro Raro Porque tú Así fueron tus inicios Siempre con una peluca Siempre con unos bigotes Siempre haciendo Caracterizaciones Imitaciones Este No, no, no Espérame Mira compadre Mira Sí Acá No, no, no Mira compadre Qué facilidad Sí La onda era separarme Compi La onda era separarme Del rollo de mi carnal Que cuando Empiezo en el Mi canal Hacer mis rollos Estaba el programa Mi canal muy fuerte Y yo dije Pues qué chingados hago Como para diferenciarme Y empecé a hacer personajes Entonces de repente Cuando salgo Así wey En Pini Sí Este Me siento como medio raro Pero con madre wey Qué bueno compadre Porque la gente Este Ya te ubica Este Te ubicaba también Con tu escritura Porque ¿Por cuántos años Escribiste En uno de los periódicos Más importantes Que tenemos aquí En Monterrey En récord Estuve Siete años y medio Récord diario deportivo Sí Y digo En el sol Otros siete años y medio Ocho A mí me gustaba el sol Ese periódico Las historias del taxista Con madre ¿Te acuerdas? Y para madurar aguacate también Le ponía su pinche Sí Los envolvía Acabo que ya no trabajo Acabo que ya no trabajo Me vale madre No me gustaba Las historias del taxista Porque siempre decía Y luego enseñó su pierna Con madre Te lo relataban bien chido Yacía ella en la cama Desnuda Sus pechos Su pezón erguido Y Ay cabrón Estabas bien cachondo Hasta yo leyendo Iba aflojando Yo un pedo Para despegar Las pinches hojas Pero bien agradecido Bien agradecido Casi siempre Festejamos Los artistas Que oye Que mis 15 años Y que mis 20 años Y que mis 30 años Y tú ¿En qué Vas a festejar? ¿Cuántos años tienes Ya haciendo chingaderas? ¿En este pedo? Pues mira En Televisa Debo de haber entrado En el 95 O en el 96 Pero antes En un lugar Que se llamaba El Club Al lado del Caranchos Un antro Que había Enfrente del Regio Country Revolución Grupero Ahí como que Fueron nuestros pininos Mi pinino Como en el 93 Más o menos Pero honestamente ¿Qué hacías ahí? ¿Ahí contabas chistes? Es que siempre terminaban El escenario del antro Entonces Los dueños del lugar Me dijeron ¿Por qué no te avientas, cabrón? Entonces Le hablé a la edición La Silla Ya ves que existe La de Cumbla Sí, claro En cada ciudad Ajá No, en cada ¿Qué puede ser? Pues región Es como por zona Es como por zona Es Cumbres San Pedro Anáhuac Linda Vista Anáhuac Country La Silla le llaman Y entonces Me aventé Como el debut De comediante Por decirlo así Y luego me aventé Una onda Como tipo Los de aficionados De Rómulo Con Farafara De hecho me llevé El grupo que salía En aficionados de Rómulo El grupo Cometa Era creo Sí Este un señor Mediopinto De Michael Jackson Más o menos Así Este Y luego me lo aventé Con grupo de boda Y luego finalmente Me aventé el debut Y ese día Me tocó Que me acompañó El gran Godínez Ay cabrón No mames Pues uno de los Todavía vive El señor Godínez Sí Sí vive Ya parece Puro apagado El cabrón Pero ahí está Y hace show Acaba Acaba de estar O sea Fue el aniversario De Góngora 50 años de artista El güey tiene 52 de edad Pues es que a los dos A los dos años Te armaba un desmadre El güey está contando Donde el cabrón salió En el kinder Tocando las claves Y la chingada Y todos los que estuvieron ahí Estuvo Lázaro Salazar Estuvo Rufo San Marino La Palma Aldo Show Burgos no estuvo Pero bueno Estaban los de antaño Que para mí No, porque Burgos Él invitaba A los comediantes Que iban por el lado De la música Ya Porque Burgos No venía Venía por el lado Del teatro Venía por el lado De la televisión Exacto Entonces no era De la onda de esa Porque todos los que mencionas tú Eran trovadores Y se hicieron comediantes Tú eras músico cabrón También Exactamente Por ahí fue el rollo Compadre Pues ahorita vamos a armar Un desmadre Porque vienen buenos personajes Buenos amigos Creo que viene Doña Coco ¿No? Garza la Prieta Pues no sé Si al final Ya trajeron el vestuario Me trajeron la maleta Ya lo trajeron Si la hallaron Ya lo trajeron Oye pues es que No la hallaban La señora Esa señora se pierde Por años Estaba en el casino Estaba en el casino Me imagino que fue A comprar un casino Le prestó dinero Doña Ramona Porque sabes que vive Vive agarrada Doña Ramona Va a venir Doña Ramona Y viene Doña Coco Juntas Ay me gustan esas señoras juntas Pero va a estar Burgos Viene Burgos Y las dos señoras Y viene No sé Beso de tres Tal vez Cabrón Fíjate Burgos y Doña Coco Siempre que se topan O siempre que hay algo Una Un beso Siempre ha habido beso Bueno discúlpame Que te diga compi Pero yo represento Doña Ramona Y también siempre Burgos tuvo que ver Con Doña Ramona No me digas eso No te hagas pendejo No te hagas pendejo Siempre hubo Hubo copulación En los camerinos En el uno En el dos En el tres Y en la oficina De Eugenio Azcárraga Hasta en la oficina En la oficina de Azcárraga No chinguen Que desvergonzado Que desvergonzado En el baño Siempre le valió madre Ese señor De verdad Que la casa De Oscar Burgos De Revolución Era de Doña Ramona Y se la regaló Doña Ramona Le puso la lana Y se la agenció El pinche Burgos Ahorita vamos a ver Todo eso Ya que estén aquí Les vamos a preguntar Para ver Qué sucede Compadre Oye Tengo la hojita De quién sigue La pauta La pauta La pauta De repente Me la pasan En servilletas Otro de los grandes En personajes Compadre Que está haciendo Una sensación Y ya no nomás En Monterrey Se va a otras ciudades Es un caos La rompe La rompe Unos personajes Muy simpáticos Marco Polo Está con nosotros Fuerte el aplauso Para Marco Polo Bienvenido Compadre Aquí estoy Aquí estoy No es que esté Tan chaparrito Tú estás muy grandote Cabrón Bienvenido Marco Polo Vente para acá Ahí hay menos Porque para Platicar conmigo Mérito Para el viejo Para Burgos Porque este cabrón Estaba también En el club En su tiempo Es cierto No cabrón Me traían en potisa Bueno güey Pero ahí estabas Con la niña Con la Juanita Con la Juanita Ojalá y venga hoy La Juanita Claro güey Personaje ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Muy bien Bienvenido Qué gusto tenerte aquí Qué lujazo Qué placer saludarte Compadre Oye espérate Ando de estreno A ver compadre Esta chamarra Tú la verás muy ¿No? Está toda madre Normal De mezclilla chingona Sí chingón Ahora verás tú Es un regalo Vean ustedes Ay cabrón Qué buen Jale cabrón Aquí está Marco Polo Abajo Don Urbano Juanita Don Urbano El gobernador El gobernador El gobernador Oye qué chingón Muchas gracias ¿Las vendes? ¿Te la regalaron? No Es un diseño De un compañero Un amigo Que se llama José Luis Que le anima Se llama a su estudio Y le la regaló Una persona muy especial Con madre Oye pues para que También A eso se dedica El que te hizo La chamarra Sí eso se dedica Bueno que bueno Que diste sus datos Porque si usted quiere Un regalo especial Como te veo Que andas chifladón Con la chamarra Sí 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 Entonces si usted Sí 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 Soy sí sí soy Eh qué onda Eh dale compadre Qué se toma Tequilita Cervecita Nos dijeron No lo ofrezcas de tomar A mí sí A mí sí No Marco Polo Él toma Permíteme Marco Polo Si quieres una cervecita Un whisky Un whisky Un whisky Un whisky Un whisky Este es whisky Vasito con hielo Por favor Estos son enlatados Este ya está listo Un tequilita Pero si es tequila No sí señor Aquí no engañamos A nuestro público Ey pero si es tequila Te vas a rajar No hombre Un traguito Para los nervios Para que los personajes Lleguen bien ambientados Ahorita estábamos hablando Yo me voy a servir otro De una vez Porque Si es cabrón Pero nada de que nos quedamos Hasta las cuatro de la mañana No 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 Hasta que no te han dado El máximo No pero es que mira Te voy a decir una cosa Antes Tengo una pinche experiencia Para tirar Cuando estábamos en pandemia No tenía yo ningún problema Porque los bares Estaban cerrados Entonces yo saqué Un permiso especial Al decirle No estamos vendiendo Estamos haciendo Nada más Una transmisión en vivo No hay problema No porque Pues no hay servicio Porque es privado Porque es privado Exactamente Cuando se reactiva Nuevamente todo Dice oye Ya entran ahora sí Las leyes De horarios Y este Ahí voy De horarios Y de todo O sea No le puedes dar De tomar a un menor No puedes El whisky por favor Sí claro que sí Para que tanto pedo Oye Estamos atendiendo Mamalón cabrón Que estoy tomando chela No querías whisky cabrón No con este tengo Se cancela el whisky Por favor Guárdalo Guárdalo para Burgos Que lo huela Con el puro olor Se pone bien loco Se pone bien loco Se le vienen sus 30 años De borrachera Dijo con Franco Dijo con Franco Whisky Luego whisky Te traía Perico Y puta Otro whisky Y mota Y puta Así decía Sí Y se oía bien el plan Y se oía con madre Se oía con madre el plan Pues bueno Vamos a darle Yo soy de los que tienen aquí los comentarios Sí Ah que buena onda compadre Suban el micro de Marco Micro de Marco Suban Micro de Marco No se escuchan Ah que no se escuchen Le suban por favor Qué bueno que leemos los comentarios Sí a toda madre Suban el micro de Marco Volumen de Marco No dice nada Nomás quiere que oírse más él Bueno Apaguen el micro de los otros dos cabrones Que le apaguen los otros dos chaparritos Saludita Saludita Qué gusto Un gustazo Me da un placer compadre Todo el éxito carnal Que a la madre wey ¿Qué traes tú loco? Este es para darle así Son dos onzas Tú trastornado Para eso wey Pero mide como 3.45 este cabrón wey O sea a mí este pinche pedo Es una alberca wey Es un litro para hoy wey Sí me pasé de lanza Ahora me explico el pensamiento de sus personajes Ese martes No, no, no wey Ese martes sí me mamé Ay perro O sea hoy te vas a mamar Hoy te vas a mamar Sí no pero mamás tantito Es para entrar en ambiente Sí compadre Tú relax En ambiente Platicar chido con la racita Leer sus comentarios Oye Marco Voy a preguntar Échale ¿Tú eres egresado De la escuela De teatro De la nena Delgado ¿O no? No, no, no Nunca estudié teatro ahí Yo estudié en el CEA La carrera ¿En Televisa? Que era de Multimedios La carrera se llamaba CEA Sí, sí, sí Con este actor Fer Muchos Ferrizo No, no, no Aquí era con maestros De acá en Nuevo León Estaba ahí Me tocó que fuera mi maestra Mirna Cora Descansa en paz Estaba Renan Moreno Rubén González Garza Descansa en paz Descansa en paz Casi todos ellos Francisco Arangel Tomás también Francisco de Luna Muy buenos actores de aquí Luis Martín Luis Martín Me dirigió No me dio clases Pero me dirigió Y luego me metí a estudiar Comunicación Y ya de ahí Para el real Haciendo teatro Historias y todo Que es lo que más me gusta La verdad Hacer teatro Teatro es lo mejor Yo coincido contigo Hay que chingarse güey Pero no hay lana Pero no hay lana Y es el punto que quería llegar Con este cabrón Te voy a decir una cosa A mí me Me han llegado a invitar Vente porque hay una obra Yo no podría jamás Actuar Porque ¿De quién sigo güey? Y de Espérame que No puedes decir eso Tienes que decir No güey No puedo Hay veces que lo voy a decir Y a veces que no Es que es una disciplina Es una disciplina La verdad es una disciplina Y ahí no hay alcohol Ni chupe Ni la chingada Bueno chupe si hay Alcohol no Ya empezamos mal Depende de qué papel quieras Depende del papel que quieras Eso no se da en el Teatro Nuevo León De nuevo León De chupete ¿Te ha tocado? No ¿Te ha tocado? Y más cosas güey ¿No? Güey Lo siento mucho No amigo Yo creo que no Te voy a decir por qué Porque Ay sí güey Te la chupo Para que me pongas ¿En qué güey? Con todo respeto Con todo respeto Porque yo sé Mi esposa fue Estudió Artes escénicas Artes escénicas Ah sí Sí claro Y después a todo Con la nena Y con la anda Con su hermana Con la hermana de la nena Cuando iba a ejercer Fue cuando Cuando nos casamos Y se embarazó Y todo el rollo Pero estuvo Estuvo en teatro Y nunca hizo teatro Amateur Hizo teatro después Ya no Ya no Porque Es por eso te digo Tu padre es machista Le dijo a la chingaya No lo dudo nada güey No 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 Nomás le dije Donde andes chingando Con eso de que Son besos actuados Te parto en tu madre Tú sabes Arriesgate culera Se llama machista Pero así machista No soy No mucho No mucho ¿Qué obra te gustaría actuar? Una obra que tu personaje Fuera qué Si a ti te dijeran Vamos a hacerte una obra A ti Que tu personaje Fuera qué Pues para que me quede el pedo Que esté medio puñetas Que esté medio puñetas ¿Quién dijo? Ah sin jotear Ah no Está bien cabrón Sin jotear no Ahí sí Necesitaría meterme Cuatro años De actuación No mami No pues está cabrón Pero sí Está complicado A lo que voy yo Compis que ya estando Porque este cabrón Está más hecho en teatro Siento Que tu expertise Era ese Sí 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 Pero ya cuando conoces Este pedo De lo de los shows Alguna vez me invitaron A una obra Donde salían Puros hombres Vestidos de mujeres No me acuerdo Más veneno imposible O algo así Ah sí Yo decía Ramona Y le digo No güey Porque aunque me gusta más el teatro Que lo que hago de los shows Pues ni sumando La obra del viernes Las dos del sábado Las dos del domingo Con un show que hagas Particular Ya te sacaste la lana Sí me gusta Hablando del tema económico Exactamente No pero aquí ya nosotros Hablamos del arte O sea pues si yo te hago una obra No te pago Ah no güey no vale madre ¿Por qué no cabrón? ¿Cómo que tú me haces? ¿Es una experiencia? O sea que yo actúe pero gratis Sí güey Así es el teatro A ver vente tú aquí al bar Y actúame gratis Aquí estoy gratis hoy Ah no Ay perro Sí o no Pero bueno Pero ya viendo Cobertitos Ya lo metió Se lo metió Ya cuando dijeron Cobraron en la entrada Entendí Sí ya Ahorita vamos a hablar Es parte de la pasión Sagar Sí no yo sé Vive la pasión gratis No yo lo viví Como tú Con Burgos Seis años Con una pasión Viviste la pasión Con Burgos A Televisa Ustedes Ustedes están aprendiendo Acuérdense Oye estaban en seguridad Nos bajaron un pinche sueldo Como al 25% Ah sí a huevo Sí No te hagas pendejo No te hagas pendejo No te hagas pendejo A huevo compadre Y luego Y apenas nos lo acaban de aumentar Pandemia Para abajo otra vez Cabrón Para que veas que los salados Son ustedes Para que no estén chingando Pero fíjate Aquí hay un comentario Hay un comentario de la gente Que está comentando y donando Muchas gracias Dice aquí Yo soy una señora de 40 años Descubrí hace poco a Marco Y me gusta con todo respeto Ándale Fíjate Señora Somos de la edad Señora Oye 40 años 40 años todavía Les anda Está con madre Claro Está con madre Está con madre ¿Tú a qué edad dejaste de sentir líbido? No güey Yo todavía ¿Todo a tu vida? Sí compadre Yo todavía Por ejemplo Bien hecho A mi vieja A mi vieja Que es que era Como en octubre Algo así Le chúmpalo Y quiere ahora Que el 14 de febrero Dice Por eso pusiste los globitos Y la chingada No fíjate que todavía Todavía ando en ese pedo Sí tienes el líbido Y después Le voy a platicar Sí carnal Y tienes que empezar A provocártelo también Ah o sea tú solo No 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 Sino que O sea tú solo No 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 Sino que le digas Que le digas a tu mujer No pues mírame así De repente como Ah ya Te has puesto En ropa atrevida Pues mira Lo más que No güey Pues quiero saber Lo más que me he puesto Si me estoy perdiendo güey Para tus preguntas cabrón Lo más que me he puesto Es el brasier Hoy nomás Estoy calentando güey El brasier El brasier de ¿Por qué? De tu vieja No de Doña Coco Ah Me lo puse aquí Ah Tú vestido de Doña Coco Sí sentí raro güey Sí Porque me lo puse Con tanga No tiene nada que ver güey ¿Cómo? Qué incómodo Que los huevos Se te salían así De las tangas Ay perro güey Tengo una foto Te la voy a enseñar Sí 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 Pero tú ¿A ti no te pasa eso Con tus personajes? Con Doña Ramona Sí ¿Te pasa? Sí me pasa también ¿Y te has tocado Vestido de...? No Que sí me he tocado O sea sí O sea que tú digas Ah sí Sí lo he hecho Sí sí ¿Y qué tal hoy? Uf 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 Solo puedo decir Uf Uf Perrillo Y en Cúgar Porque Ramona Ramona es de más edad Es Cúgarona Anda buscando En colonias humildes Porque Ramona es nice güey Hablando de los personajes ¿Cómo salen los personajes? Hubo un momento En que alguien te dijo Oye Hablas como tal güey O puedes imitarlo Cada uno salió diferente El personaje Juanita salió del teatro De una obra de teatro que yo hacía Con Arturo Manso Que le mando un gran saludo Otro artistazo Otro grande Claro que sí Del stand-up Yo estaba con Arturo Manso Hicimos un show Específico para ese personaje Yo hacía varios Y salió de ahí El gobernator por ejemplo Pues sí salió Viene del senator Antes era senator Porque yo no pensé Que fuera a ganar las elecciones Entonces era nomás Senator Pero ya ganó Y ahora es gobernator Entonces bueno Salió por el parecido Que nos decían De que oye Que te pareces Y ahí salió Y luego el dar los millones Salió como una sátira De un coach de negocios Donde a veces te dicen Oye es que tú eres pobre Porque quieres Y demás Y todo Pues ahí salió Y Don Urbano Es un agasajo de personaje Porque es una relación De gente mayor De gente que tiene Ochenta y tantos años Como se enfrentan Al mundo real Es muy divertido Es prácticamente nuevo El personaje Pero a la gente Le ha gustado mucho Está chido Ok Y eso estuvo cabrón La caracterización Porque para mandar A hacer la máscara Que tengo Estuve como Cuarenta y cinco minutos Abajo de toda esa madre Pero ya después Ya está ¿Qué te hizo así? Se llama Diego El chavo que la hizo Está súper bien hecha Está amoldada Mi rostro y todo ¿Hasta aquí da? Sí, hasta aquí Para poder mover bien la boca Y es un agasajo De personaje La verdad está muy chingón Lo vamos a ver hoy Sí, ahorita va a venir Al rato Don Urbano Don Urbano Honestamente no sé De qué humor Cada personaje Tiene su humor No sé de qué humor Porque ya es tarde ¿Qué hora es? Sí, es tarde Va a ser cagado Y si a eso le sumas Los treinta y cinco minutos Que llegó tarde Este cabrón Oye, si le sumas eso No sabes lo molesto Que está Don Urbano Allá echando madres Y con razón Y me dijeron Este pinche viejillo Está echando madres Y yo no Burgos está tranquilo No, el Don Urbano Ah, ya Ok, ok, ok Sí, pero mira Oye, pero hablando De personajes Que ya presentes a Oscar Burgos En la tele precisamente No, ya no mames En la tele En la tele vimos No, no mames No, pues ya empecé a sudar No, no mames Está sudando de verdad ¿Qué te pega a ti, culero? No No, cállate No, cállate 1345 Faltan todavía Los personajes todos, güey Más tequila, porfa Más tequila, porfa Para todos Oye, va a salir Don Urbano Hablando como el otro Hay que ser profesional, sí Ya está sudando, cabrón Estoy sudando, güey Es que yo pensé Que iba a ser show De fondo, güey No, güey Pues son dos onzas ¿Cómo crees? Cuando sea de onzas Va a ser del chiquitito, güey No, no mames No, son dos onzas Estas madres Hijo de la chingada Oye, hablando Hablando de los personajes Vimos en la tele Desde muchos años Aquí en Monterrey Y luego Cuando se abrió Las antenas Lo vieron en todo México Y Estados Unidos Un hombre de televisión Primero lo conocimos En infantil Porque Trabajaba para Público infantil Después se fue A otro mercado Más Para la raza Que está en su casita Para los que eran niños Para los que éramos Más jovencitos Los que eran niños Que crecieron Tenía atractivo visual Había muchachas guapas Entonces ya Es que el cabrón Es guapo Cabrón Alrededor tenía que tener Gente guapa Italiano de apellido Cada cierto tiempo Sacaba un personaje Y sacaba otro personaje Y sacaba otro personaje Y fue Fue alguien A quien le Aprendimos mucho Todos los que nos dedicamos A la comedia Oscar Burgos Está con nosotros Maestro Oscarito Viene bien bronceado El Oscarín Todos los que Lo seguimos Lo seguimos Este Y vimos Todo lo bonito Que te la pasaste A ver ¿En dónde lo sentamos? ¿Lo que se siente acá? Maestro Siéntese acá Por favor Tembló En Acapulco Tembló ¿A poco sí? Se siente regacho Nunca Carolina nunca había sentido Un terremoto Yo sé allá En México Ya me había pasado Estábamos viendo Una película Navarrete y yo Carolina es su esposa Señores Sí Carito Estábamos en el Hotel México Viendo una película Y de repente En la escena Empiezan a aventarse Un brinco Una parejita Y empiezan acá ¿No? Y entonces Empieza a mover el asiento Y volteo y le digo Navarrete No seas mamón Güey La gente Que está al lado Van a decir Que mamón Esos güeyes Están moviendo el asiento No yo no soy Y luego ya vimos Que la raza Se empezó a parar Era temblor Y órale para afuera Lo más que allá En el DF Ya están muy bien Aleccionados Porque luego Luego el protocolo Se fueron a la pared Los hombres Se fueron bajando Y las mujeres primero Sí chido Los chilangos Se la saben ya Pero estábamos En Acapulco Y entonces Eran las tres de la mañana Y Carito Era como mi tercer palo Tú crees que ahora Con la igualdad de sexos Igualdad Estoy a favor De géneros De géneros Perdón De sexo No tiene nada que ver Yo no creo que haya Mucha igualdad de sexo Hace unos días Debemos de hacer ejercicio Si sigues haciendo ejercicio Puedes seguir cogiendo bien Puedes seguir cogiendo bien Vamos a tomar No 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 Estamos en tercer piso Ya sé que te da por volar a ti No 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 Sí Espérate ¿Cuántas pinches veces me aguantaron tú, Pedro, a mí? Yo un chingo ¿Cuántas? ¿Y tú también? Tía madre Yo te iba a llevarte a tu casa No 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 Ya tienes tu matrimonio bien bonito, güey No, güey Tus negocios están a toda madre Pero si me avienté tres palos con esto, me voy a estar siguiendo No No, no, Burgos No, no, Burgos Ya no te va a querer carito Le digo Ahí ya te chingué, güey Ahí ya te chingué, güey Le digo a la raza E Si van a coger, bájenle un poquito ese pedo Porque no se lleva mucho con el compadre Oye, de repente ¡Pah! Se movió así, le dijo Sonó gacho Y entonces se movió así el muro Y llega corriendo carito Así con su bata muy sexy, ¿no? Y me dice ¿Qué pasó? ¿De qué color era? ¿De qué color era? En medio del terremoto jugiste, güey No, digo Tembló, tembló Pero, a ver Estábamos en el sexto piso ¿Ustedes qué hubieran hecho? Digo Bajemos Corramos Y si viene el tsunami No, nos quedamos arriba Es el sexto piso ¿Y qué hiciste? Nada, nos apendejamos Ya quedamos así Hasta que dejó de temblor Hasta que nos avisaron Que ya no había pedo Que decía Que qué mal pedo Que no hayan hecho los protocolos Por ordenes de la Guardia Nacional Ya no había más temblores Ay, esos no pueden ordenar eso, güey Ah, chingaos que no Si ya están en todo Imagínate No, ya no temble Porque ya lo ordenaron Hasta en el metro Hasta en el metro Está la Guardia Nacional Y total Dije No, sabes que Empaca Vámonos Y nos vinimos Corriendo para acá Con mucho miedo Pero porque ya habían Acabado las vacaciones Ah, sí Ya se me hizo mucho Porque les iba a valer Madre Se la pasaron rico Se la pasaron rico Mira Carito tiene una cosa ¿Puedo hablar de mi? Sí, por favor Adelante Háblenos de ella Síganlo, por favor Y síganlo Y síganlo Y síganlo No, hombre, otra vez No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es que se te toque un whisky Luego un perico Se te toque un perico Luego un whisky Luego unas putas Y nada No, no Esa es el orden Es el orden Riguroso Riguroso Ah Pues sí se antoja Sí se antoja el orden Sí Compramos No puedes empezar al revés No Compramos un departamentito Porque hay Porque tienen lana No, una persona me dijo Haz eso para que en tu jubilación Vivas de tus rentas Un amigo que tengo Que no digo quién es Pero porque Pini y Ramones Le voy a decir No andes diciendo No andes diciendo Y entonces Le digo Bueno, vamos a amueblarlo Y me dice Pero tú no puedes ir por la línea blanca No, pues no No, vuelve Vuelves otra vez Le dijeron Allá está la línea blanca Y va corriendo el burgo Así Limpiándose Con eso Compruebo Que la playa Más hermosa De todo el mundo Está en Tampico Tamaulipas Sí, señor No, yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo ¿De dónde, güey? Está con madre Tampico ¿De dónde? ¿Qué parte, güey? A él lo entiendo Que diga esas cosas Porque él es nacido En Tampico Tamaulipas Por no, claro A ver Pero tú ¿En qué momento dices? Dejamos que nos explique Marco Pol Si el señor está diciendo Que Tampico Déjenlo, güey Él, déjenlo Ya, ya Déjenlo, güey Todos sabemos Imagínate que Le digamos que no Se encabrón Claro, cabrón Está a un borde De que le de un Para empezar Ustedes digo Con todo respeto No, pero cualquier playa Vamos a suponer Veracruz Me gusta mucho La playa de Veracruz Pero hay tiburones Sí, señor Y en Tampico No, porque tenemos Delfines Y los delfines Tienen un pacto Con los tiburones Bueno ¿Y en Cancún, por ejemplo? Sargazo O sea, los peces Es el sargazo No, no, no No, no No, no El sargazo El sargazo El sargazo No, es enorme Ni voy Hay mucho vergazo No, no Sargazo No, por eso quiere ir Tu tía Por eso quiere ir Tu tía Porque quiere vergazo Y en Acapulco Terremotos Terremoto Vale, remoto Y otro tipo De tiburones Flotando ahí No, no Qué horror Qué horror Y no Tampico Y las mujeres Hermosísimas Eso sí ¿Qué estás viendo tú Para el otro lado? Volte a ver Cuida la tuya Cabrón Cuida la tuya A ver Hay aliens Hay extraterrestres Qué pedo Tú explícame eso Es el Roxwell Mexicano ¿Por qué? Porque en el mar Exacto Yo soy tan pequeño Y amigos extraterrestres Gracias por cuidarnos Ellos tienen Sí fue por la línea blanca Sí fue por la línea blanca Sigue siendo Sigue siendo A ver, a ver Burgos En Tampico Porque ya ves que hay de 4.5 7.2 25.36 Y ya viene el de ese para acá Y en ese momento No, nada Nada Que se fue a Miami Que se fue a Veracruz Que se fue a Yucatán Y nosotros Gracias Salvados Y entonces Guardián Vamos Y les decimos Gracias Gracias Tengo una pregunta maestro Aquí están comentando La gente Del público De Zagar Está diciendo Que la playa No es de Tampico Que es de Madero Esa es una realidad Tampico no tiene playa Lo juntamos siempre Tampico Madero Pero los madrenses Nos quieren mucho Y nos la prestan Y nos la prestan Fíjate Qué buena aclaración Yo no supe Hasta hace unos 15 años Saludos José Que no era Tampico Madero Que era Tampico Y Madero O sea que son dos Y Altamira Son tres Tampico Madero Altamira Altamira es La mamá de Tampico La mamá ¿Quién chingado Está tirándose No eres tú Se te cayó maestro 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 Chaparrito Hijo de su madre Está muy peligroso Que la tiene como el de Américo No es cierto Américo Un saludo Un saludo Un saludo La tiene Chirris Américo Ayer lo saludé precisamente Oye Te hicieron un homenaje Muchos compañeros Déjalo ahí No 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 Déjalo ahí Déjalo ahí Traes un Motorola No hay pedo No hombre ¿Qué te pasa? Déjalo ¿Sabes cuál trae burro? ¿Cuál celular trae el burro? ¿Cuál? La tecnología nueva La 5G ¿5G? Porque hace rato Ya no Desde hace rato Como cuatro años Si quieres dejarlo aquí maestro Deja de quitar tu celular Ahí te lo cuento Ahí no le pasa nada ¡Chingue su mano! ¡No! ¡No Burgos! ¡No Burgos! Yo te vi muy mal Burgos Yo te vi muy mal Burgos Tú me viste muy mal No yo te vi muy mal Mira Acuérdate Tu alcoholismo Este ¿Te metió en problemas Con tu familia? Con tus primeras mujeres Un día ya estaba yo Ya estaba yo rehabilitado Marco Estaba rehabilitado Y fuimos a dar un show A una En una No 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 Esa primera comunión Primera comunión Primera comunión Primera comunión Ya terminó la primera comunión ¿Te contrataron Para una primera comunión? Tenían como 12 o 13 años Los chavitos Ah va Ok Y entonces fui con el Gangas Y Cucufato Y Burunango Y la madre Con el show infantil Que tenías Infantil Yo ya estaba Familiar Rehabilitado Ya estaba rehabilitado yo Ya no le metía nada Y entonces Ya no 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 Venía de Oceán y cayó Y Oscarito tenía 6 años Y me acompañó Y entonces terminando Terminando la La El evento ya Llegó el señor Me dice Oye señor Burgos No sé No quiero una cervecita Y brinca El Oscarín No Mi papá no toma Porque antes Se metía marihuana Cocaína Pastilla De igual Calmado Calmado Por prueba Nomás dile que no Gracias Y ya No gracias Tiene necesidad de ventilar Hombre Oye pero De ahí salió Mucho Tú necesitabas Estar drogado Para escribir Tus libretos Porque tenías historias Que cada semana Todos los niños No nomás de Monterrey Sino hasta donde llegaba Estábamos esperando Las historias De Burundaco Ya no sabía De qué chingos Escribir Estaba bien pendejo Llegaba a las cámaras Porque me tocó E improvisaba Ahí el cabrón Lo más chingón de Oscar Es que Yo tengo una manera De grabar Distinta a este cabrón Este cabrón Te entregaba el material Y salía editado Pero con todo loco Pedo Y marihuana Marihuana más que todo Más que todo Pero el cabrón Te dejaba el material Listo para salir al aire O sea tenía una pinche habilidad Es una agilidad mental Para sacar El material Ya editado Después de Una o dos horas de trabajo En tu casa Es que Estás siempre en tu casa Lo iba haciendo Por secuencia Con una sola cámara Entonces ya nada más Llegaba edición Y plum Lo juntaba todo Y este Pero tú lo hacías Todo La musicalizaba Editaba Pues producía Como Pipo Claro Con quien me asistiera Porque Televisa Tiene personas encargadas De cada departamento Sí, claro Ahora vas edición Y yo editaba Beto Sánchez Con Beto Sánchez Y ahora vas a postproducción Y ahí voy O sea estás más que todo Cuidando que salieran bien las cosas Exacto En qué momento Que todo estuviera Exactamente como yo quería Que saliera Hay que reconocer Que el cabrón Hay que reconocerlo compi De alguna manera Los tres En algún porcentaje Unos más Unos menos Este cabrón Y a muchos más Nos ayudó Sabes que Yo desde entonces He ganado dinero Del señor Oscar Burgos Porque tenía El sábado Y domingo Entre sábado y domingo Como cinco shows infantiles Y son pocos Y hubo un tiempo Que le rentó El equipo de sonido Al unicornio azul Entonces yo me iba Con dos equipos de sonido Ponía el del primero Y el del segundo show Entonces yo nomás Lo veía Que acababa el primero Agarraba el equipo Y me iba al tercero Y ya lo esperaba Llegando al tercero Agarraba el del segundo Y lo ponía en el cuarto Era un caos Porque eran cinco shows Diarios Cabrón Y yo era el que le ponía Le conectaba Le pasaba el micrófono Que fuerte Y en ese entonces Su esposa Era el que lo agarraba Bueno, vamos, vamos Porque este ¿Cuál esposa era? Luisa Luisa La cuarta La cuarta No, la segunda La tercera La quinta La segunda La segunda Y él como siempre Foto Y este Es más Yo creo que Si le dijeran No te vamos a pagar Nomás que la gente Se va a tomar fotos con usted Ahora le chido Un día estaba discutiendo Con Eugenio Azcárraga Y le digo No, Eugenio Eso es mamada Me estás pagando muy poco Y le dice Ya, no te estés quejando Pinche maricón No, agarra la onda Y luego me dice Mira, cabrón Vamos a hablar la neta Si yo te pagara Con una pinche Coca-Cola Vendrías Ya cuando saben que te gusta Es Siria Tenemos unos Jambes chingonos Que te ayudaron La gente ya no hace eso La gente ya no hace eso No, mira Yo O no O tú Te voy a decir una cosa Marco Hace rato platicábamos Tú y yo Esto sí Vamos a hablar Yo tengo una Yo tengo 48 años en Televisa Y creo que tengo una Como una calcomanía pegada en la frente Que dice Televisa Y realmente ya ni siquiera lo hago por dinero Lo hago porque me gusta ir a Televisa Y me gusta estar a hacer televisión ahí Porque ahora si te pones a hacer redes Te puede dejar más dinero Pero no creo que lo deje de hacer Porque me gusta mucho a la tele Me gusta hacer Sí, lo disfrutas Oye, hoy fue una noche Anunciamos una noche de personajes Yo quisiera que Marco Fuera como a hacer pipí Y atraer a algunos que traiga ahí en la maletita ¿A cuál? ¿A cuál? No, pues eres tu preferido ¿Mi preferido? ¿Cuál es tu preferido, Copi? El público no es pendejo Sabe que me voy a hacer pipí Sabe que me caracteriza Eres un perro del mal, güey Es que no, es que no mames Eres un perro, güey Gente Eres un perro Maldito perro Híjoles Es que no sé cómo lo manejas, güey Soy un autor, güey Estamos platicando chile Ahorita viene Voy a caracterizar a trabajar Vengo a trabajar aquí Con mucho gusto Gratis 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 Como dice Burgos Si me das una coca, vendría Bien hecho, Copi Con leche coca y vengo Ya me llegó un shot de tequila Vamos a cambiarlo por un toque No, no, Burgos No, Burgos No, Burgos Entonces, pero como Es tu programa Oigan ¿Puedo ir a hacer pipí? Por favor Y ya no voy a regresar Y ya no vuelvas Adelante, por favor Pero ¿por cuál vas? ¿Eh? ¿Por cuál vas? ¿Cuál es el que más te gusta? Para prepararnos No, no, yo no puedo ¿Tú podrías elegir un personaje? Yo sí tengo uno preferido Sí, yo también ¿Sabes cuál me gusta más? ¿Hay nueva fecha? Ah, bueno Antes de que se vayan Antes de que se vayan Antes de que se vayan Súpen el del solo Del sol out Del sol out Del sol out Del sol out Muchas gracias Eso sí Felicidades primero Muchas felicidades Hay una nueva función No hay nueva función Hubo nuevas localidades Que se abrieron Localidades que se abrieron Se agotaron también Entonces agradezco mucho al público Que le gusta este trabajo A mi equipo de trabajo Vamos muy bien Pues vamos a abrir Una función nueva Pero ahorita tengo ganas De hacer pipí Ah, no me digas eso Adelante, por favor Puedo, puedo Y tal vez venga quien Y a lo mejor Uno de los personajes Que están allá Viene Pero les dice Si quieren Tampoco nos corten mucho Me gusta mucho El que tiene ese CD Que hay, cabido No, no, yo no soy ese Ese es Tinto Ese es Tinto Ese es Tinto Ese es Tinto el ranchero Chinga tu madre, Urgo No, por favor No, no están echándole No están loqueando Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Somos de la Somos de la nena Elgado De esa generación No te preocupes Bueno, maestro Qué gustazo Voy a hacer pipí, Zagar Por favor Era lo que te iba a decir Y ya no voy a volver En toda la noche Te veía con muchas ganas Aplauso para Marco Polo Muchas gracias Muchas gracias No, no, no No, Burgos No, Burgos No, Burgos Es mi pedo No, no, maestro Es agua mineral Mejor me voy Mejor me voy Sí, no, esto se va a poner mal No, Burgos No, no, maestro Te guacanazo No, Burgos Déjenme llevarme Una buena impresión Sí, por favor Un gustazo Haber estado con ustedes Carnal Muchas gracias Si te tardan mucho Déjame Sí, espérate Es pura mamada O sea, soy yo No, no mames Voy a estar allá sentado Ok, con cuidado Por favor Deja de pendejear con eso La gente no está pendeja O sea, sabe que pedo No, el pendejo soy yo Pensé que venían Otras personas contigo Burgos Que se poseen Esas mamadas Del que hay Perfectamente Que no mames Entonces ahorita Burgos también va a tener Más personajes y todo A huevo Y ya viene casi Caracterizado Desde el de Me gusta Se la devolvió Se la devolvió El pinche Marco Polo Se la devolvió El perro No tiro el micrófono Más porque son rechazados Aquí lo cacho yo Aquí lo cacho yo El Marco Me puso Me puso Y no lo pelabas Y no lo pelabas En el club culero No lo pelabas Estás pendejo Lo tenías en la banca Es que estuvimos en el club Y se la come todita Pero como ya estás en el club Ah hueva Hueva Fue un semillero Ahí el club Que chingón A mí me tocó Ya que este Se habían ido para México No Burgos No El perro El perro guarumo No es puro pedo No sale Sí pendejo dale Chido Ahí está Güey Ahí está Te mire para acá Síguele Ah Tengo que un semillero Ahí en Televisa Ese programa Que tenía una estrella especial Porque todo lo que salía ahí Se hacía viral Todos los personajes Pero las semillas también se fuman Todo se fuma Ah huevo Ramas Varas Semillas Alfombras Oye ¿Te acuerdas de ese momento del club? ¿Cuál fue el primer personaje del club? Cuando empezamos el club Sacamos un personaje Que era un ventíluco Y un manejador Ventíluco El ventíluco era El muñeco era yo Y el ventíluco era Rudy Y no nos funcionó No nos funcionó Y entonces Hay que sacar otra cosa Y entonces saqué Con Maciel Con el Cita Burgos Y de ahí nos fuimos para arriba Maciel Era una persona jazza Con piperías en personajes wey Cuando hacías Cucufato y su loca TV Hacías el wey que era tigre Memo El Memo A Super Cirilo Super Cirilo Sí es cierto El Memo Super Cirilo Como tres personajes fácil Y luego de ahí Ya te aventaste Como un público Un poquito más adulto Que es cuando empezaste con Elsa Sí Con el Cita Burgos Que le agarró muy bien La onda a Maciel Muy bien Que no aceptaba su sexualidad Muy bien Porque él es hombre No decía Porque todos le decían Oye te gusta el que tiene Claro que no Me gustan las mujeres Por supuesto que me gustan las mujeres Me encantan Oye Estabas en la orilla Todavía no reíamos mucho De Este De los personajes gays De Porque en ese entonces Todavía no estaba No estaba La generación de Cristal Y luego Empezó a bajar un poquito El rating Porque el Cita se fue Y entonces Llegó Cuando ellas con las estrellas Y esas cosas Llegó Panini Y se me ocurrió Hacerle el personaje De De Tartán 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 fue para Panini La misma dinámica La misma dinámica Pero con Panini Y nos jaló muy bien Y luego Entonces Luego me dijeron Oye tienes que sacar Otro personaje Y fue que se me ocurrió El perro guarumo Con la gata Que la gata era Mi valet parking Claro Y yo lo metí Y a trabajar conmigo En la tele Súper bien Y el vato jaló muy bien Pero Más que todo era Porque veíamos Que bajaba un poquito El rating Y había que sacar Algo nuevo Y movías algo Porque Esos ratings De novelas De veintitantos puntos Sí Veintitrés puntos Ahorita al que le platiques Que eso producía No lo entiende No, es imposible Porque ahorita Un programa de súper éxito De cuatro puntos Es mucho Es un exitazo Seis puntos Es una locura Sí, Cuna de Lobos Terminó como con cuarenta y tantos Casi picos de cincuenta Cuando termina Cuna de Lobos La original Sí, claro Entonces Había que competir Cuando estaba el programa de Burgos Había que competir Con ratings de veintitantos Sí, padre Y este cabrón Cuando Oye, ustedes saben esto Hicimos un buen equipo Voy a hacer una mención De Sí, señor De mis patrocinadores Y mira nada más A quien tenemos Salsas del Primo El Primo Nada más Y nada menos Señores Ustedes que están ahí En su casita Saben de qué De qué les estoy hablando Todos los amantes De las carnitas asadas Tenemos que tener Salsas del Primo Porque prendes el carbón Dices Ok, ¿qué voy a poner? Salchicha Voy a poner carnita Voy a poner pollito Lo que tú quieras poner Siempre va acompañado Con las salsas del Primo Que haiga Que haiga Que haiga Como decimos ahí en el rancho Señores Tenemos las clásicas La roja La verde La de su preferencia Porque todos hemos probado Salsas del Primo La verde La buena Y sabe qué También para la gente Que va a decir Oye, José Luis ¿Y cómo las puedo tener Yo en la puerta De mi hogar? Por Amazon ¿Ya se puede? ¿Ya se puede? Ya se puede Donde usted nos está viendo Le podemos llevar las salsas Hasta la puerta De su hogar Señores También contamos Con los sazonadores Estos sazonadores Este Mira nada más Estos son Los sazonadores La Tejana De la familia del Primo Por eso es que tienen aquí Si usted puede ver Aquí tenemos La de pimienta Pero ¿Cómo sazonador? Explícame No entiendo Compadrito Usted cuando está asando carne Y tú dices No, pues que yo quiero Que tenga ese sabor Este Especial Con 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 el sazonador Al mezquite Por ejemplo Este te le da un sabor Como cuando hacen A la leña Al mezquite En el rancho Este tenemos Nomás La pimienta Limón Que esto se usa Muchísimo En la carne También Este Ay Gracias Es que ayer Tomé Un poquito Este Este No contiene alcohol Primixer Es Agua de Tomate Y especies Es como para echarle La chela Compárenlo ¿Puedes usar para la chela? Yo Realmente Lo utilizo Cuando ando crudito Porque yo todavía Le ando echando el alcohol Maestro Ahí con Con su disculpa Es un De tomatito Con especies Y bueno Si le pones Una cervecita Todavía mejor No Yo no Yo no Pero para la cruda Sí Te quedará otro Ahí a la mano De Anita Chécalo Ah bueno Mira Tomale culo Que al cabo Tú y yo Nos hemos besado Y contigo Ni para qué Recordamos Tomale culo Ah Ay estás crudo Sagaro Qué pedo Hijo de su pinche Es que ayer Le aventé Un poquito A mi comadre Pero tiene un sabor Pero exquisito Exquisito ¿Eh? Al alcohol Al alcohol No Qué rico sabe Al alcohol Ah mira Que Ah sí Esta es salsa Claro Tenemos la La presentación En bolsita Señores Aquí para Para unas cantidades Más pequeñas Porque de repente Para el lonche Señora Que usted dice Pero pues ¿Cómo lo voy a mandar Con el botellón? Tenemos estas cantidades Que están especiales Exacta Para una comida Mira Hay veces que puedes Hasta compartir Porque chécale Chécale la Oye Y yo A que para burros Que le gustan las bolsitas Le gustaban Sé dónde esconderlas Sí 50 gramos 50 gramos Señores Entonces Yo la verdad Como si baño Mis tacos Si baño Para mí sería una Pero usted en su trabajo Que se quiere llevar salsa Está hasta para compartir Decirle al compadre Trajeron salsa Ni se preocupen Mira Aquí traigo Este paquetito pequeño De 50 gramos De salsas Del primo Tenemos ¿Sabes en qué? No estoy de acuerdo Están Están Tienen un podcast En las redes Del primo Tu vieja Ella es con las estrellas No se llama así La minaya Ese nombre ya existía Ella es con el primo Entonces invitan A las esposas De los comediantes Y le dicen Oiga Su marido Siempre está diciendo Cosas de usted Y que Si es cierto No es cierto Carito Carito dice que va a ir Y que va a revelar Todo No seas mamón Compito Dile que Dile que del tamaño De tus partes Intimas Que no Que ya estás cansado De hacer reír A la gente No Que quiere que me Ponga unas bolitas Como Ah Se ponen en la pizarra Como el babo En el pito Como el babo Que oye Que pinche pitote Del babo Bueno Ya me dimos Hablando de buenos chiles El primo señor ¿Cuál salsa hay? Por ejemplo Ya el primo va a sacar La babo Mira Oye Debían de sacar una Dile a los del primo Que son tus amigos No son nuestros amigos Precisamente Diles que saquen Una salsa Del chile de babo Del chile del babo Va a ser un pinche botellón De este tamaño Ay Y que adentro Taiga bolitas Ahorita que me topé Esta es de chile ¿Esta es de qué es compa? Esta es la salsa verde Pero mira Con chile piquín compa Ay wey Que sabrosura ¿De THC no tienen? No Fíjate que no Pero estamos Estamos recibiendo Señores En las redes sociales Que por favor Quiero que nos den de alta Estamos en todas Las redes sociales Denos de alta Y cuéntenos Qué es lo que buscan Qué les gustaría Que sacáramos al mercado De HTC Pidan la de HTC Por favor Imagínate unos taquitos Ya nomás Roca, verde Lo chingón compi Fuera de ya De madreada Es que Las salsas del primo Tienen un sabor A pesar de que Vienen embotelladas Saben de una manera Como natural Señores Es nuestro Logan Verdaderamente casero Ahí está Ahí está Ahí está lo que acabo de decir Tú has ido a la fábrica Donde Ya me di la vuelta Oye Es un hangar Y están un chorro De señoras Como el cajete ¿A poco? Sí Todas formadas Con especias Voy a ir Con mi cámara Con las especias Para decirle Bueno Aquí mismo En nuestras redes sociales Se los podemos mostrar Para que vean La calidad En donde Emboteamos Por eso es que Lo que dices tú Es muy importante No sabe No sabe A conservador A conservador Dos mil señoras Dos mil molcajetes Dos mil señoras Y están así Todas en vida Te la creo Sí Ya hasta Los han acusado De que tienen Las señoras oaxaqueñas Trabajando Pero las tienen En regla Están en regla No Una regla En fin de mes Otras A de mes No 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 Estamos hablando De la regla No pendejo No Que están En los papel Que están dadas De alta Como lo requieren Te digo ¿Por qué? Porque somos unos Profesionales Pini Somos unos Profesionales Estás bien pendejo Estás bien pendejo Están los jefes Jefe no crea Jefe no Este está diciendo Pendejadas Es un proceso Chingón Con calidad Cabrona Con productos De primera No esté diciendo Pendejadas Le llamamos nosotros Con producto premium Porque Está nada más La mejor calidad En 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 los chiles En los tomates En los En todo Lo que Los mejores chiles Son los de los primos Así es Y yo siempre Que pruebo Una salsa Del primo Se me viene A mi mente Una frase Que dice Que rico Está el primo El chile Del primo Que rico Que rico Que rico Está de verdad Mira wey Los tacos Esos Don Pancho De allá del sur Si hay una taquería Aquí En Monterrey Muy conocido La salsa Lo voy a decir El chile La salsa De los don Pancho Es Es receta De la gente Del primo Lo voy a decir El chile Te la creo Me voy a meter en pedo Me voy a meter en pedo Me voy a meter en pedo Están de moda Las demandas Chaparrito No hay pedo No hay pedo Te van a meter al bote Déjate caer Hoy con Eugenio Azcárraga Me aliviana todo A ti te sacó De la pinche loquera A ti te puedes sacar del bote Que no me saque del bote Cabrones Señores Tenemos de todos los sabores Las mejores salsas No pueden entrar al bote Porque en el bote Tienen una medida Si mides menos de eso No puede ser Una reglita Señores De verdad Créame Usted lo tiene que tener En su casa Los mejores sabores Lo mejor Para que ustedes disfruten De un alimento Tiene que ser Acompañado De un producto Del primo Ya sea en sazonadores Ya sea en salsas Ya lo mamaste Ya te lo mamaste Las del tío no Las salsas del tío no Las salsas del hermano no Son las del primo Ya lo mamaste Ya ya Chica tu cola ya Cuando supe que venían ustedes Porque Pues ustedes saben que yo Siempre me dediqué a los bares Y todo Pero ya al momento de conducir Pues a mí se me tartamudeo Y tengo muchos errores ¿Tienes ese pedo? ¿Cuando manejas? No, no, no Dijiste que cuando conduces Tartamudeo y hotel Jotea y jotea mucho Ah, eso sí Jotea mucho Eso sí Jotea también con mi compadre Especifiquitita Digo, mi preno Habla bien Fíjate Dice, mira que Este señor Que fue la voz de televisión Durante tantos años Te iba a decir Ajá Tú preséntalo Vamos a presentar a este gran personaje De un gran compañero de la televisión Y del teatro Y sabes que lo que más me apasiona de ver tus videos Es como de algo Es como de algo donde una persona común y corriente como nosotros No ve negocio Tú tienes esa capacidad Exactamente ¿Cuánto has generado después de ver mis videos? ¿Cuánto generas ya? Pues fíjate que no estoy ahorita muy bien enterado Porque el encargado de mis redes es el que me lleva ahorita O sea, te están empinando, güey Te está robando este cabrón, güey ¿Sí crees? Te está robando este pendejo, güey ¿Quién es el encargado, güey? Pues es Valero y Andrés Son dos socios Te están robando, cabrón No puedes dejar que el negocio esté en manos de alguien más, cabrón Entiende, güey ¿Cuántos de ustedes te han robado? ¿Tienes tus pinches bares? Puta madre Pues estás cabrón, güey Hay que hacer un plan de negocios, güey ¿Qué te han robado a ti en la vida? ¿No tienes nada? ¿No te roban nada? ¿No te roban tú, güey? ¿Tú tienes que cuidar? ¿O qué te roban, güey, a ti? Nada, nada, güey Nada, la chingada, güey No, fíjate que de repente yo tengo problemas de que Acompañando a Brincodieras, por ejemplo Hay mucha gente y me dice ¿Sabes qué, Sagar? Te voy a dar el 15% de la gente que hay aquí Y no sé cuánta gente hay Y de repente me dice Ten, güey, te tocó esto No, te voy a hacer un plan de negocios ¿Quieres un plan de negocios, güey? Te hago un pinche plan de negocios Te hago millonario, güey Que la gente aprenda, güey También el pinche público aprende, güey Son pinche pendejadas Sí me gustaría Pásame la pinche Es que de aquí, ¿dónde hay un pinche plan de negocios? Ahí, te lo van a traer En una hoja, ahí está, güey Ahí está Gracias, güey El caballete, el caballete No, aquí tengo uno que se llama Pini, güey Vende aquí, güey Los pinches plumones, güey No párate, cabrón Estoy parado, güey Estoy parado Ponte aquí, güey Ahí está Tú vas a ser esta madre, güey No te puedes mover ¿Entendiste? Ten cuidado, güey ¿Sí o no? Si te portas bien, te llevo el chicken cheese Mira, güey Es muy importante, güey ¿Cuál es el pedo, güey? Echale, échale, señor ¿Cuánto me cobras por estar aquí parado, güey? Pues, no sé, güey Este Dos mil quinientos A su pinche madre Sí, me lo he cobrado bien, güey Mil quinientos Pues está agarrando la puta hoja, güey Señor Esta madre, güey Es un chingo de dinero ¿Tú cobras doscientos, güey? Pues sí, no, es que tú estás más alto, güey Me tengo que hacer aquí Este está tamaño ideal, güey Sí, está con madre, güey Yo por ciento cincuenta Vamos a ser tu pinche Está aprovechando su físico Para sacar algo Algo de efectivo ahí con eso Para sacar efectivo, no algo Pues es lo único que va a sacar En la semana este cabrón, güey A ver, agar, güey Agar Aquí está, güey Agar le voy a poner Aquí estás tú, agar Ahí estoy Chingón Tú la chingada Tus lentecitos y la madre Tú también te vas a sumar Al plan de negocios, Burgos Sí, sí, claro Por supuesto Aquí estás tú, güey Para mi retiro Para mi retiro Ya no, pues Es un plan de negocios a futuro Tu retiro ya a la chingada, güey Bueno, va a futuro Es para tus descendientes, cabrón Tú ya a la chingada, güey Yo pienso ir 30 años más Yo creo que 30 años más, cabrón Sí, fácil ¿Y ganando cuánto, cabrón? Pues he perdido unos 600 mil por mes 600 mil por mes, güey No te asustes Eso pasa, güey Yo sé que tú nunca Tu piso de pinche Habías visto esa cantidad junta, güey ¿Tienes algo que decir, güey? ¿No traes micro? Nada, compi No, no tengo micro Por esto quitaron el micro Esas cantidades no las conozco No, no te preocupes No las conozco, compi No te preocupes, güey Déjalo, güey No pasa nada, güey A ver, este es Burgos, güey Aquí la chingada, güey Te va a poner tu cabellito largo Y la chingada Gracias Te va a poner tantito mamado, güey Gracias Sí, pues Para personas Esta Zagar, güey Esta pinche camisa, ¿qué, cabrón? ¿Te la regalaron? Fue la primera que agarré Para ir a la playa, ir Sí, está cabrón Bueno, Zagar, güey ¿Cuántos bares de Zagar tienes, güey? Dos Hay dos Ya en tres meses Uno en Guadalupe ¿En dónde? Porque yo voy a Guadalupe también No seas cabrón, de veras ¿A qué avenida vas tú? Aquí hay pedo, güey Aquí hay pedo, güey Aquí hay pedo, güey No mames Burgos, abre cumbres, Burgos Abre cumbres Para que se le quite A ver, aquí hay un pedo de negocios, güey ¿Cómo van a haber negocios en el mismo? Mira, somos amigos No, no, amiga La amistad en los negocios no existe, cabrón No existe A ver, págale a estos pendejos con abrazos, güey Te van a mandar a la mierda, güey Te van a mandar a la mierda, güey ¿En qué plaza? ¿En qué plaza? En la plaza Arcadia Arcadia Ahí va a estar el Zagar, güey Ahí está el Zagar de Guadalupe Zagar Guadalupe, se va a llamar Sí, Zagar Guadalupe, yo creo, ¿no? ¿Y tú a qué chingados vas a Guadalupe? Eh, hacerle competencia Fíjate cómo está el pedo, güey Fíjate, yo cuando puse este Estaba en Revolución Me vine hasta por acá Y luego el de San Nicolás que tiene Había uno ahí cerca Y dije, no, no Para esta zona Para no estar ahí cerca de mi jefe De Oscarito Y yo me porto gacho Enfrente, güey ¿Sabes en cuánto amaneció el déficit hoy? ¿El déficit qué significa? No, ¿sabes qué significa el déficit fiscal, güey? ¿El dólar? No, no El dólar es otro pedo, güey ¿El euro? No tienes ni puta idea Que estoy hablando de los negocios No sé, ¿de qué me estás hablando? Puta madre Bueno, vamos a cancelar el plan de negocios De Zagar, güey Vamos con Burgos Que supongo que está mal letrado, güey Sí Plaza Mirador Al Mirador Plaza Mirador ¿Sabes cómo está el ingreso per cápita Actualmente, güey? Sí, cómo no De la chingada No, no, pero número En porcentaje, güey Un 97.35206 No, a ver No son pendejadas, güey No son pendejadas, güey Si no saben, güey Mira, el pinche negocio Bien sencillo ¿Cuál es el reto más difícil Que tienes en tu negocio? En las casas de Burgos ¿El reto más difícil? Las rentas Las rentas Pagar rentas Pagar la renta ¿Y tú cuál es el reto más difícil? Pues tener comediantes de nivel Que cobren barato ¿Ese es el reto? Ah, estás chingándote a la materia prima, güey Comediantes que cobren barato Yo siempre les pago hasta de más Este pendejo Ya no le quiero dar más para abajo Porque no sé qué tiene aquí atrás, güey Levántalo, hijo Así lo está bajando cada vez que dibujo, güey No mames Está cabrón este pendejo Ok Las rentas Porque tú tienes el problema de las rentas Pero los dos ganan de sus presentaciones en vivo Sí Ok ¿Qué porcentaje te llevas tú en un show De esos de brincos de eras y la madre Que no sabes cuánta gente hay? Ponle libre un 15% 15% ¿Y cuántos shows haces? Pues al ¿Un 100% de tu show? El 100% Lo estás cagando ¿Haz el 15% de show, güey? Pues sí ¿Haz el 15% de show, güey? ¿Haz el 15%? ¿Haz un pinche chiste a la mitad Y a chingar a su madre? Y ya, güey Te haces el desmayado Que te metiste algo Y la chingada Que no puedes seguir ¿Por qué apuntas para acá? ¿Por qué me apuntas? Porque sigo contigo, güey Espérate, cabrón Te están cogiendo, güey Te están cogiendo, güey ¿O te gusta que te...? No, no, no No me gustan para nada Oye Es el primer El primer A ver, cabrón Dame chance de mamarme Con esa altura Te vas a mamar un chingo, güey ¿Cuánto? ¿Estos pinches cheves Se las cobras estos, cabrón? No, no ¿Cómo crees? Error, güey Error, güey ¿Cuántos cheves llevas? Seis ¿Llevas seis cheves, cabrón? ¿Dónde chingados te caben Esas mamadas, güey? Ya me he cuatro Ya me he cuatro Cobra las cheves, cabrón A la gente que venga Hazles una pinche cuenta Y la chingás ¿Sí o no? Claro Ese es el pedo, güey Bueno, ahora vamos a El tomar pinche las rentas, güey ¿Cuántas casas de Burgos hay? Tripas Tres Habla bien, cabrón Habla bien, cabrón ¿Gualajara cuatro? Cuatro con la de Guadalajara Cuatro con la de Guadalajara Cuatro casas de Burgos Ok ¿De dónde viene el recurso Para pagar la renta? Por eso No De los shows en vivo A ver, si vamos a estar pendejeando No, no, no De los shows Aquí el tiempo es dinero, cabrón No, no, no El tiempo es dinero, cabrón No, no De los shows en vivo ¿De los shows en vivo? Sí Salen para las rentas Simón ¿Cuánto te llevas del porcentaje De un show en vivo? ¿Qué será? El 100% El 100% O sea, tú sí eres chingón Que este cabrón Que se ve el 15% ¿Y tú haces el 100% de tu show O el 15%? Sí No, el 100% ¿Vas tú solo a los shows? No, llevo a Pepe Lara ¿Vas a Pepe Lara? ¿Y le pagas? Sí, le pago Ahí está el pedo, güey ¿Cuántas? Es una mamada 500 pesos por show Me pago una mamada 500 pesos por show, güey Yo le voy a pagar más No, no te creas No, no, no Le pago más Le pagas más Sí Le pagas un porcentaje Ya lo vi con carro nuevo El pinche Pepe Gana bien, gana bien ¿Cuántas casas de comedia Tiene Pepe Lara? No, ninguna Te estás cagando, güey ¿A quién del valor eres tú, güey? Manda al pinche Pepe A la mierda, güey Mira, ¿vas a despedir a Pepe, güey? No No, lo vas a despedir, güey A chingar a su madre ¿Y este cabrón Que está diciendo Que tiene expertise En sacar cómicos baratos, güey Para su casa? Le pides uno, güey Ándale Te llevas un pinche cómico penchurriento, güey Te vas a salir más barato que Pepe Lara Oye, qué buena idea ¡Oh! De calidad Un aplauso al señor Y ustedes Muchas gracias Gracias a toda la gente, güey Que nos está viendo Y así empiezan a resolver el negocio Ya si Pepe Lara tiene pedos Pues que venga y sea Atrilo, la chingada Una pendejada igual que este Pero aquí el chiste, güey El chiste de los negocios Fíjense bien, güey Ustedes son pobres porque quieren Y están jodidos porque quieren Vamos a sacar de jodido Alguien que esté hecho mierda, güey Y van a ver cómo vamos a ser millonarios Vente, cabrón Siéntate ahora tú Sí, patrón Siéntate Dónde está el micro del niño Ahí está Un, dos, tres Súbete la periquera Ahí está Ya está Te vamos a hacer un plan de negocios a ti, güey Éxale ¿Tú en qué trabajas, güey? Este, los bares de estos güeyes Tú eres la perra de estos dos Sí, señor Me pagan una cagada La perra Me pagan una cagada Me pagan una cagada Y vienes y pisteas gratis Y te sientes el pinche dios del universo Sí, señor Eso lo hago A ver, vamos a hacer tu plan de negocios Me dan perico también Me dan perico Burgos, ¿puedes agarrar aquí la esquinita? Sí, por supuesto Porque el señor está hablando Muchas gracias, güey Por supuesto Vamos a dibujarte aquí a ti, güey Ahí está, güey Ahí estás, güey Sí, sí, güey Sí, güey Se pasó No, 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 no Se pasó de virgen Se me cayó un tapón, güey Se me cayó un tapón No te vas a sacar el tapón ahorita adentro, güey Aquí tienes otro Aquí tienes otro Ok Tú trabajas en las casas de comedias de este güey ¿Ganas por show? Sí, claro Contesta, cabrón Pues estoy preguntando a ti, güey Sí, me da chingadera decirle, güey Que gano una cagada, güey Pero sí No, pero algo te llevas, güey Sí, me llevo Para la gasolina Bueno, más bien Vámonos más ¿Tienes carro, güey? Sí, señor Sí tienes carro ¿Cómo pagaste ese carro, güey? ¿Eh? Es un Hot Wheels Están baratos, güey No, es la verdad, güey Este cabrón ahorra en todo, güey También Aplazo, señor Con la ropa ahí en las tallas de niños Y la chingada está con madre, güey Aplazo En GAP, niños Aquí está tu pinche Hot Wheels, güey Y del Checo Pérez Y la chinga Lo que tú quieras Lo que te quieras Tú cobras por show ¿Cuántos shows tienes a la semana? Cuatro, señor Cuatro shows De bar, de bar De bares De bares Porque todavía hay gente pendeja Que te contrata en privado Sí, señor Sí, exactamente Seis particulares Seis particulares Luego le enseño Cómo se hace eso, señor No, no, no A mí me vale madre, güey No, yo vengo llegando de Dubai, güey Échale, señor Me la pelan, güey Échale Cuatro eventos en bares ¿Cuántos en cada una de las casas Estos cabrones? ¿Cuánto gano? No, ¿cuánto en cada una? ¿Cuánto? Ah Dos y dos Dos y dos Son dos y dos Normalmente para que no se peleen Se están peleando por mí Luego me habla de Me estás quitando a Pini Dos y dos Se cagan Se cagan Y con don Juan Manuel ¿Todavía vive don Juan Manuel? ¿Todavía vive? Sí, también Le aventó uno al unicornio Para que no se caguen Claro Ok ¿Con Antonio? Ese, cómo se llama Dos con Burgos Y dos con Zagar Y uno en unicornio Y uno en unicornio Navarrete no Navarrete no Navarrete no Porque no paga Navarrete no paga No paga Se está quedando con todo El chingón es él Paga con vales El chingón es él Échale señor Dos y dos Sí señor ¿Por qué vas con los dos? ¿Cuál es la diferencia Entre un bar y otro? Son mis amigos señor ¿Pero quién es más tu amigo? Los dos No, eso es Camón Burgos Burgos porque lo conozco de antes Bueno Pero quien me la mama es Zagar Que me la chupa A veces Con todo respeto Zagar Eso es abuso infantil Está penado Está penado Está penado Está penado Chiga tu cola Sin infantil Hay que cuidar al futuro del país Pinche puto Me puse una cosa Que no debo decirle Pero el puto Sí me dice Échale Échale cabrón Tú dime cabrón Échale cabrón Burgos agarra eso por favor Sosténlo ahí muy bien Claro ¿Sabes lo que es un contrato Que se llama Patria Protestada? Yo sé bien Sí la tenía mi mamá ¿Tú sabes bien güey? Sí Burgos es especialista Sí yo soy especialista Burgos es especialista Tú vas a hacer un desmadre Donde vas a exigir güey Que te adopte uno de estos dos cabrones Sí señor Y a él te vas a entregar en cuerpo y alma Para hacer los shows güey Sí señor Vas a ponerte un precio güey Chiquito si quieres Lo que tú quieras Y ellos te tienen que pagar ese precio Para tener tus casas de comedia Ok Sí señor Sí o no Vamos a ponerte un precio ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres por mes? Yo quisiera unos 7 Pero lo más que pagan Son como 3, 3, 500 Si ando peleando 500 más Al mes ¿Cuánto dinero quieres al mes? Dinero junto No por show Por show unos 7 No no seas pendejo Olvídate de los shows güey ¿Cuánto quieres al mes? ¿Hagas o no hagas shows? Unos 15 ¿15 mil bolas al mes? Sí señor Estoy perdiendo el tiempo Con este cabrón güey Puedes pedir 100 mil pesos güey No yo me conformo con eso Porque tengo departamentos Y cosas de esas Este cabrón agarra una casa de Barbie Y ya tiene casa nueva A ver Conozco gente Que con suelditos de 50 mil pesos Viven bien No lo dudo nada güey No lo dudo nada güey ¿Quieres 15 mil pesos al mes? Sí señor ¿Quién de ustedes Le da los 15 mil pesos a este güey? Yo pero cagado de risa Ahí está Ya chingaste Y a ti ya te empinaron Sí ¿O lo quieres? No, sí lo quiero No podía te empinaste Da 16 Da 16 güey Da 16 güey 16 mil bolas y te lo quedas Te doy 20 chaparritos Ándale cabrón Yo le doy 21 Que se quede todo el mes Ahí está cabrón 21 mil bolas Yo les agradezco güey Que se vaya la chingada con Zagar 22 cabrón 22 mil pesos al mes cabrón Sí señor Con este cabrón Gracias 22 y 3 cingados ya forjados 25 güey Gracias Zagar Gracias 25 ¿Con cuál te vas güey? 25 o 22 Con Zagar 25 y 6 salsas del primo Sí Digo Eso ganaba ¿Cuál es coge? Y una cena en Mariscos el Negro Ah Aguachiles Con los negros rada Con los rada Pues ganaba Mira güey Mi papá me ganaba más o menos Me pagaba más o menos lo mismo Cuando iba a ayudarlo a jugar golf güey Ah sí No pues ya me lo gané yo En 25 ¿no? No, las salsas güey Ni los aguachiles del negro No, sí, sí ¿Con cuántas vas? ¿Con cuántas vas güey? El negro vive lejos Disculpame Zagar Por antigüedad Con Burgos Con Burgos Por Burgos Sí Bueno Este cabrón ya Ok Este cabrón ya te mandó a la mierda ¿Te das cuenta? Tú te acabas de ahorrar 25 mil pesos al mes Porque no te quedaste con este cabrón Ok Dame 24 a mí güey Pinche tranza Y agradece que te quite esta pinche lacra de tus escenarios güey Un gran dios de negocios ¿Sí o no güey? Muchas gracias Dames y caballeros Muchas gracias Muy bien Muchas gracias Maldito bastardo güey Es un pinche negociazo güey Un buen ejercicio Un genio Un genio 24 mil pesos al mes ¿Quién tiene ese poder? Claro güey 24 mil pesos al mes güey Soy chingón güey Me la pena en el negocio güey A mí me costó 24 bolas Y ya no lo voy a pagar por toda mi vida Ya no lo vuelves a ver güey Ni se vuelve a presentar a tus casas de comedia Y se acabó el pedo Y a ti ya te fue con madre güey Gracias señor Chingón ¿Se quedó con quién? Con Burgos Sí Hay que ser la pelea güey Para pagarle Voy a estar como pendejo Yendo a comprar los mariscos de aguachiles el negro Yendo a comprar los pinzas Tú exígele güey Esto es un contrato güey Ahorita bajas al en vivo Estoy agradecido con ustedes dos perros de mar Te mando a la chingada Ahí está güey No podía que chingada Muchas gracias damas y caballeros Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Impresionante Gracias Estoy preocupado por el tapón güey Porque ahorita No, no, no Espérame tantito ¿Qué vas a hacer? El tapón aquí está sentado Un chingo de millones hombre ¿Para qué quieres un pinche tapón? Tíralos Aquí estás sentado Mi tocayo, mi tocayo Se te está mamando güey Se te está mamando güey Se te está mamando güey ¿Yo qué güey? Mi compadre Tole, perdón Bueno, ahí me lo buscan ¿Qué pedo? Ahí lo buscan porfa Tienen que me quede otro rato Me voy Muchas gracias Lleva que se cayó Ah, que está allá Ah, mira, aquí está el tapón Ahí están las corcholatas Ahí está Ahí está el tapón Que le ponga una corcholata Muchas gracias Muchas gracias Entonces ya tienes trabajo nuevo Muchas gracias Fíjate cómo movió Todas las veces cabrón Y todos tenemos más Con lo que empezamos Claro güey Yo estoy feliz señor Estoy agradecido con ustedes Y con ellos dos Yo también güey Chingón Gracias Te agradecemos Te debemos algo Gracias Te debemos algo 24 mil bolas del primer mes 24 24 mil No te das pendejo güey A ver, a ver, espérate güey Te lo voy a pagar con puras salsas del primer No, no mames Yo no soy estos cabrones A mí me pagas güey Es un pinche contrato bajo el en vivo Y te empino en la corte güey Es un pinche contrato Hay que pagarlo muchachos Hay que pagar porque ya me tiene aquí grabado Si se puede en efectivo Nomás no me vas a asesorar Dicen que no les pago Si le hacemos un plan de negocio a estos cabrones No me lo asesores güey Te voy a dar otros 24 a ti Tú dices güey ¿Qué te falta pinche valero? ¿Qué te falta güey? ¿Cómo dijiste? ¿No tuviste posada? ¿No tuviste posada cabrón? Otros 24 No posada güey Los llevé a tragar perros Es el colmo de la culencia No, perros Estos perros tragan en la basura O en donde sea güey Me los llevé güey Bien sorprendidos Mira como bajan la carne de las espadas Nunca habían ido güey Nunca habían ido güey Estaban bien sorprendidos Entonces agradezcan Pichos perros hambrientos Les dio miedo a las espadas No, no No estará peligroso No cuchillan ahí Se agradezcan güey No, muchas gracias No, eh Fue un placer güey Páquenle huevos putos Porque él se va hoy A ver qué chingados Fue un placer güey Chinga madre güey Te vamos a ver ahí En el pabellón Vas a ir con este hombre Para que les des una clase Vamos al pabellón M güey Espero tener más fechas güey Me ha dado mucho gusto Estos 200 bares güey Le está yendo mal A aquel güey ¿A cuál güey? A Lidiana o al Marco Le está yendo muy mal güey Le está yendo mal güey Tiene muchos problemas Tiene mucha gente güey Tiene muchos gastos güey Este cabrón está con madre Porque cobra poquito Y la chingada Y ya se lo llevó el Burgos Aquellos cabrones Cobran un chingo güey Están cobrando mucho güey No sé La exclusividad de pinche Juanita Es un pedo güey Es una menor de edad güey Hay que pagar al UNICEF Al DIF Y la chingada Es un pedo traerla güey El equipo es muy amplio güey Y come un chingo Sí también güey Está el viejito ese Que no se les vaya Don Urbano güey Es un pedo güey Yo pasé un tiempo Que jalaba con viejitos Y era un cero Que si iba Iba a acabar la función No La chingada La chingada No está cabrón Porque esos viejitos Hacen el 100% del show Tú haces el 15 Voy a hacer el 15 Vas a empezar a hacer el 15 Voy a hacer el puro 15 Por favor güey El porcentaje que me paguen Eso es lo que voy a hacer de show La bala hacía el 300% Lo contratabas media hora Y se quedaba Cuatro horas y media Y nomás se cobraba 30 mil pesos del mariachi Y él iba gratis No está con madre güey Está bien chingón Hazme un favor güey La próxima vez que estés En el escenario güey Habla con la gente Y diles que les tienes un regalo O es que tienen que saber Cuántos son Que se numeren güey Uno, dos, tres, cuatro Hasta el 500 o 600 Y al final ya sé Y al final ya sabes Cuántos fueron cabrón Ya sé cuántos llegaron Y el chiste les dices Pues es un chiste Bueno como son muchos Es un chiste para todos Y se lo reparten Y ya sabes cuántos fueron cabrón Pero que se numere la gente güey Unimérense De uno a mil ¿Cuántos fueron? No que 3 mil 500 No seas mamón 4 mil 200 Claro güey ¿Y quién se rió y quién no? Los que no se rieron no pagan No no seas pendejo Estamos hablando del sueldo del señor güey Es que quién se rió No nos vale madre a nosotros Porque ya tienen los boletos Comprados Exactamente Es lo económico Aprende güey Aprende a eso güey Porque a ti están empinando Están robando güey ¿Tú crees güey? No, no, no Estoy seguro güey Diana Estoy seguro güey Me recuerdas de checar Estos cabrones Porque me dicen que me están Chingando de las redes Se lo están chingando Claro güey Claro güey Porque qué casualidad Que tu tarjeta no pasa En el Facebook güey La de este cabrón sí güey No es que me dijo Que iba a meter Me meten su cuenta güey Iba a meter la de él Que porque la mía Tenía un número chueco No sé qué Qué casualidad güey Tú sabes No sabes ni tu Ah porque está en buró De crédito Cuídate No te sabes ni tu contraseña Cabrón No sabes ni qué pedo güey Te la saben ellos No sabes tu contraseña Este cabrón güey Te están robando güey No pero me dijo Que él la iba Que le diera unos números Privados Y ya Y ya Que él se encargaba De los demás Y tú le has robado Este cabrón nunca Y fíjate Fíjate cómo te dejó ir güey Soy empleado fiel Le valió madre güey Te dejó ir con este cabrón Yo le dije Cuídate de Valero ¿A quién? A él Y como que ya se ensartó En el Valero Hasta vuelta me di Capirucha 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 Cuando quieras te asesoro güey Y cuando quieran los asesoro Ustedes porque tienen que tener Prestaciones Posada es una mamada Que no haya habido Es que la vez pasada Prestaciones dijo Si a ti te pasa algo La culpa es de este cabrón güey Ahorita que se te caiga Esa lámpara Es más Paténle una lámpara güey Y le sacamos una lana A este cabrón No 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 Paténle esa pinche lámpara A la chica que le parta la madre Otro día hacemos otras pruebas Otras pruebas hacemos Menos riesgosas Yo lo soluciono güey A mí me vale madre güey Fue un placer estar con ustedes Para nosotros Para nosotros Yo no lo dudo güey Tú te ahorraste una lana Y ahora me vas a pagar a mí Y cómo nos abrió la mente La mente Cabrón Vivas Cabrón güey Te voy a dejar las hojas firmadas Voy a quitar esto de aquí güey Sí gracias Porque está tapando la cheves Que hay aquí abajo güey Hasta los grifos se me quitó Estos son pinche No mames güey Estoy a tus órdenes güey Gracias compadre Gracias con permiso Te veo Y felicidades por tu exclusiva Muchas gracias Gracias a todos Gracias Muchas gracias güey Gracias Darlos Darlos se llama Qué capacidad Qué capacidad En chinga Te hizo ganar más güey A él también A mí me impresionó A mí me impresionó Yo había leído Un libro que se llama Padre Rico Padre Pobre Pero esto Padre Pobre Padre Rico Robert Kiyosaki No, no, no Es un pendejo Al lado de usted Al lado de él De volar se vio como Claro Es una reata Nos hizo A todos Nos benefició Nos hizo cagada Oye compadre Aprovechando que estamos aquí Tengo un amigo Que tiene una función De teatro Ahorita hablamos De teatro Cacherulo No, no, no Adiós Amigos Su chocolate Toc Hablamos Que vienen del teatro Que les encanta el teatro Hay gente Que se está arriesgando A hacer teatro Ahorita Ya ves que es complicado López Tarso Qué huevotes Increíble Ignacio López Tarso No, no es Ignacio López Tarso Ah, la nena delgado Tampoco Tampoco es la nena Renan Moreno Ah, sí Por favor, Burgos Que Burgos vaya por Pilín Ah, sí No, mi madre Ah, sí voy Checa ¿Te atraes todavía A Don Pelos? ¿Qué? Don Reumas Don Reumas Don Reumas No No Feli y sus marionetas Sí Tiene el síndrome de Gepetto ¿Qué es? Sí Que crees que es un palo y sale un niño de verdad Pender Pender Mira nomás, hay mucha gente Ah, qué padre, cabrón Muchas gracias Qué padre Sigan compartiendo ¿Quién está haciendo teatro, güey? Para la raza que está aquí Carlos Ibarra Pásale, compadre Ahorita nos van a explicar ellos ¿Cómo están? Nos van a explicar ellos Hola, Carlitos ¿Cómo estás? ¿Qué estás, chiquito? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Señores, ¿cómo están? Pásale, pásale por aquí Antes de que me platiques de Carlitos Fui a ver Pásale, Burgos Yo me voy porque voy por el personaje Por favor Va No tardo Voy por el personaje Va y vienes Échale, Burgos Échale Voy y vengo Échale No estás bien pendejo, ¿eh? Oye Ah, y fui a una obra Invitado por mi compadre Y mi contador ¿En Monterrey? Aquí en Monterrey En el foro Didi Ah, claro, güey Aparte que me eché un hot dogito Me eché una cervecita Bien a gusto Y luego salieron De Panache Arte de Martí Cinco personajes ¿Verdad? En escena Que de los cinco Cinco cuates Que empezaron a platicar A recordar Como cuando te juntas Con los amigos A recordar ¿Te acuerdas, güey? En la prepa Esos son las reuniones Hablar nada más De lo que pasó Pero se empiezan A echar una cervecita Y empiezan a salir Aquel pinche ojete Se pasaba de lanza Conmigo El puto Como ahorita Kiko Estaba Ah, sí, más o menos O me bajó mi morra O empezaban a salir Muchas cosas Y de problemas También Este Físicos De una persona Que estamos llegando A 55 años 60 años Que dices Ah, cabrón Necesito Comer bien, güey Porque Este Para poder tener Actividad sexual Pues ya Este Y también sale De que Eh, güey Chinga Eres mi cuate, güey Pero a mí Pues la neta, güey A mí me gusta Que me metan Ahí por la colita, güey La marcha Piquete de marcha Piquete de marcha O sea, salieron muchos temas Incómodos, güey Pero entre todo eso Te hacían reír Es una obra Pero estamos hablando De una obra de teatro De una obra de teatro Que están presentando ¿Cuál era, compi? Los Sugars Los Sugars Los Sugars Ahí estamos en el Teatro De La Nena Delgado Todos los miércoles A las ocho y media Por ahí te saludamos En el foro Divi Sí, señor Y vamos a verte por ahí, Pini A toda la audiencia Traemos cuatro Bueno, vamos a dar seis Boletos dobles Para tu audiencia Gracias para La Raza Seis Pero que lo regalas Siempre Siempre van, güey Oye, te compran un chorro Van con la camisa De esa garte perdió Quítense la, cabrones Van a saber Que te robaste En el Teatro De La Nena Delgado ¿Cuánta gente le cabe Al Teatro De La Nena Delgado? Como seiscientos Pues yo creo que unos Seiscientos No, yo creo que hay que dar Diez boletos, compi Vamos a verles diez Dobles, diez dobles Diez boletos dobles El productor ahorita Se me hizo muy fundillón El pedo, compi Que den poco más Pero ¿sabes qué? Son artistas Que te van a hacer reír Van a hacer cantar Eso lo sé Porque también Entras en un rollo Que le ponen a la grabadora Y se acuerdan De las rolas preferidas Así es Así es Así es Como cuando andamos En la carna Pones la de los cadetes Y la raza está tocando El acordeón ahí Eso pretendemos Que la gente se divierta Con nosotros Y que cante con nosotros La misma obra Además Fernando Toca ahí el piano En vivo Y ahí nos acompaña Todos tenemos un amigo borracho Que ya borracho Ya le toca ahí Al piano A la guitarra O quieren cantar O quieren cantar Lo van a ver en vivo En el teatro ¿Hay un descanso A la mitad de escorrido? Sí Es un intermedio De 15 minutos Para ir a Hacer el refil O descargar Lo que hay que descargar Hay que mencionar Que son 5 personajes ¿Me recuerdas Los nombres Nos acompaña Quique Mayagoytia Que estaba en Multimedios Ahora en TV Azteca En Azteca México Ahí las chicas Se van a dar un tacote De ojo a él Porque se avienta Salen pelotas ¿No? No puedo decir Salen pelotas No podemos decir Chichorizón Que trae el guato José Luis ahí lo vio Sí 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 está bien cabrón Le dije a mi vieja Que se había puesto algo Que no estaba así la gente Una papa Una papa Debajo de la chaca Entonces Sale Mayagoytia Sale Quique Mayagoytia Carlos Guetta Carlos Guetta Su servidor Fernando Rojas Y también Sergio Quiñones Sergio Quiñones Nosotros 5 Somos los Sugars Y bueno Le prometemos a la gente Que se va a divertir con nosotros ¿Qué platicamos? Todo lo que dijo José Luis Los problemas que vivimos Los cincuentones Como tu servidor Su puta madre Económicos Sexuales Con nuestra pareja Todo ahí Lo van a ver retratado Compare Tú le preguntas a quien sea Eh carnal Y a poco a ti todavía Porque a lo mejor Quieres abrir un tema Entre compas Si se pregunta Todavía se te pone así Cállate güey Si se pregunta Pero nadie dice la verdad Y me dice Ya güey Déjame Y de repente dices Oye la neta yo Ya tuve que ir con un doctor Güey Me dijo que hiciera ejercicio Que no fumara güey Que hiciera un poquito de cardio Y ya para que la sangre circule Y se te ponga Como pata de conejo Para romper nueces A la chingada Pero vamos a ir A divertirnos compadre Porque hay mucha gente Que se pone Oye si hay muchos bares Mucha comedia Mucha Y el teatro Cuando hay teatro Hay que ir a apoyar Para que los productores Sigan haciendo Este Obras de teatro Y que bueno Que los esperamos Todos los miércoles Ahí en el teatro De la nena delgado Se lo recomendamos Que vayan las mujeres Porque siempre se los digo Es como Las mujeres Que están ahí En una carne asada Y están oyendo Todo lo que platicamos Nosotros compadre Entonces las mujeres Mira Ahí se van a papear Con todo lo que Cotorreamos los hombres Cuando ellas no están Nos divertimos mucho La vez que la vimos Usted se va a divertir igual Va a escuchar Buen humor Va a escuchar Cosas serias también Va a ver drama También Porque le meten ahí Este Cada uno tiene su momento De drama Donde acepta Algo de la vida Usted Tiene que ir a verlo en vivo En el teatro Nena delgado Ahí los esperamos Gracias 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 Aplauso A los sugar daddies Los sugars Cuídate Un gusto Que esté muy bien Es una chulada Compadre Ahorita que hablaban Del teatro Yo he visto Chingo de teatro Porque pues Mi esposa es amante Del teatro Pues ella estudió En escénica Copi de la uni Muchos años De la uni con el fer Cinco años De puro estudio Estudio de arte dramático Yo por eso cuando llora Ya no creo Ya ni le creo Ya ni le creo Porque domina el llanto Cabrón Sí compadre Oye Me voy a echar una cervecita contigo Échame otra Porque este ya se calentó Sí compadre Tiró mucho chopo El Darlo Te tuvieron ahí Sí el Darlo Muñoz Darlo Millones Tiró mucho chopo Darlos Millones Darlos Millones Darlos Millones Este Oye carnalito Pero agarra una tú Cule Fíjate que Ahorita El personaje Que me va a traer Este Oscar Burgos Hay muchos que lo conocen Pues por Maciel Y ni se diga Por el perro Guarumo ¿Con quién viene güey? ¿Con el payaso o con Guarumo? El payaso Pilingüey Es uno de mis preferidos Porque este Cuando estaba yo Acompañándolo ahí En su programa Que estuvimos mucho tiempo juntos Queremos más En Queremos más En Queremos más Estuvimos Ahí nació Y en Está con madre Está con madre primero Empezó con Está con madre Y le quitaron el nombre Porque estaba medio raro el nombre Y se lo cambiaron a Queremos más En Queremos más Estuvimos Ahí estábamos los dos Y hacíamos Con Burgos Y con el payaso Y con el perro Guarumo Hacíamos algunas dinámicas Con personajes Así es Pero uno de los más chingones Que me gustan a mí Además tenía un fantasma ¿Te acuerdas? Que era un cabrón Ah sí Costalito 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 Pero bueno Es un cabrón Es un genio Para sacar personajes Mi compadre Oscar Burgos Un genio Para sacar personajes Lo mismo que Marco Polo Qué chingones Cabrones creativos El cabrón Diseña un personaje Le da forma Manera de hablar Caminar Y Burgos Me acuerdo que diseñó El personaje Y decía El güey Es un payaso Como venido a menos Que el cabrón vive De su historia Pasada De los éxitos Que tenía Que era más o menos Lo que hacía Burgos En las fiestas infantiles Hace muchos años Y el cabrón diseña Este personaje Con su tema Así tipo Como los vips En su tiempo Pindose Que estuvo de moda En multimedia Hace chingo de años Y el cabrón viene Y palo cabrón La revienta Como es Oscar Burgos Que el cabrón Sabe de hacer personajes Para mí Uno de sus mejores personajes Compadre Quiero Decirte Que otro De mis patrocinadores Grupo Corona Grupo Corona Mira somos una empresa Que tenemos Más de 50 años En el mercado Imagínate Más de 20 artículos Tenemos En el mercado También En venta Destilados Licores Vinos Y bebidas preparadas Por ejemplo Aquí El tequila Que nos servimos Hace un momento Compadre Es de ellos Es de ellos Es de Grupo Corona Es reserva Don Armando Ay cabrón A ver dame Te voy a leer La descripción De reserva El tuyo Compadre Ahí va compadre Ay me voy a poner No 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 Si quieres No no si quiero Si quiero Si quiero Todavía nos falta Le voy a dar unos besitos Este si Ándale así suave son Ay aparte te digo Que tiene el 35% De alcohol Que es una bebida Suave Para que no Para que no Se emborrache la gente Está suavena compadre Si pues tiene el 35% De alcohol Además tiene mucho cuerpo Y mucho sabor Porque mira Dice tequila reserva Don Armando Sabor suave y exquisito Al paladar Con un toque de roble Y vainilla En aromas Notas fuertes a madera Hierbas y chocolate Así compadre Y luego tiene el Gran Douglas Ah si Este es el whisky Es el whisky El Gran Douglas Es el whisky escocés Con aroma Amaderado Y sabor agradable Con toque de miel Que si se le siente compadre De verdad que si compadre Cuando lo pruebas Se le siente La raza Que es whisky Amigos míos De repente dicen Oye Probe este whisky No chingues wey Tiene un sabor dulce Te dejan el paladar A la hora de pasarlo Te deja un saborcito Muy leve A miel compi Que chulada Encuéntralo también En la presentación De bebidas Enlatadas Ahí está compi Que es el Douglas light Que es con agua mineral Ese es el Douglas cítricos Que ya está preparado Son bebidas alcohólicas Se les pide Que no se les dé A menores de 18 años Obvio compi De repente lo pueden probar Dicen Está bien suave Está dulce Pruébalo No Es una bebida alcohólica No se le puede dar A menores de 18 Si usted dice Sabes que a mí me gusta Mucho más Las bebidas con tequila Tenemos el Rancho Mix Compadre Que es un refresco de toronja Que ya tiene Ya viene preparadita La bebida Incluido Hay gente que le agrega Yo le recomiendo Que nomás lo pongan en el ar Y con eso es más que suficiente Pero por ejemplo Este Hay gente que le dice Bueno yo en hielo Le echo algún polvito Este de tamarindo Un limoncito Y luego le dejo caer El refresco de toronja Rancho Mix Rancho Mix Es un refresco de toronja Ya con el tequila incluido Ay compadre Nomás le pones hielo Y como que dice ya quedó Para la racita que se va Que le gusta ir a los ríos Para la raza que le gusta ir Este A pasar un momento Te vas con las comadres Compi A lo mejor no es borrachera grande No 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 Tranqui Bueno pues me llevo seis Seis bebidas de estas Me tomo mis dos bebidas Y hasta ofrezco Que quieres La de con agua mineral Con cítricos Quieres con toronjita Aquí tenemos todo Platica súper a gusto Y además con la cantidad Ideal Porque no creas Que es de esas que le tomas Y No no pues si la idea No es ponernos borrachos Compi Disfrutar de un momento Cuando tomamos algo de alcohol Es platicar Las anécdotas Las cosas que vimos en familia Con amigos Con compañeros del trabajo Esa es la idea La idea no es Y es nuestra idea También en Grupo Corona Lo que queremos Es que usted disfrute De un buen momento Con una buena bebida Con una calidad inigualable Porque de verdad Compadre Tenemos la calidad De o más Que nuestra competencia Y los costos A casi la mitad De la de nuestra competencia Dime tú Si no te conviene Dar de alta A Grupo Corona Para que usted esté Totalmente informado De los más de 20 artículos Que tenemos en el mercado Ay compadre Grupo Corona Es otro de mis patrocinadores Fuerte el aplauso Señores Eh güey Me estoy portando bien En todo Y en las menciones Y en todo Porque la semana que entra Voy a traer a la señora Mirza Maldonado Ay güey La dama del bolero Ay güey Los que somos amantes De la bohemia Vamos a festejar El 14 de febrero Como solo usted Se lo merece Nos la vamos a pasar Increíble Mirza Maldonado Y luego su hijo Son dos hijos Músicos Poncho Herrera Poncho Herrera Manuel Herrera Y Manuel Herrera Que son productores Ganadores de Grammys Chingones los cabrones Son increíbles Con producciones internacionales Es una noche bohemia La que vas a tener No la vamos a pasar Increíble Qué chimo compito Y para el 14 De febrero Como es una dama Vamos a hacer El show más light Que hemos hecho En toda nuestra vida Porque viene Mirza Maldonado La vamos a escuchar No, no La vamos a escuchar cantar Me voy a traer a Ito En el piano Uy Ito Me voy a traer A John Garza En la batería Hoy en la guitarra Ito es básico De Mirza Maldonado Ah claro Un percusionista Fue pianista de nosotros En Pasión Futbolera Muchos años Inclusive que nos seguía la onda Cuando hacíamos a los panchosos Los panchosos Ya se ponía su peluca Qué chingón hacer personajes Cómo es chingón hacer personajes Un gran maestro de nosotros El señor Oscar Burgos ¿Viene Burgos? Oye fíjate Hablamos del personaje De ahorita De un payaso Que estuvo en la gran mayoría De las piñatas De la gente De aquí De Monterrey Y de todos Sus alrededores Hubo muchos En Monterrey Digo Tenemos En la historia A Pindose Pindose Tenemos en la historia A Betín Cari Cari con Betín Tenemos en la historia Paz Nacional Internacional Cepillín Cepillín Es lo más cabrón Que ha habido Más cabrón Sí señor Sí señor Sí señor Usted cállese No sabe de lo que está hablando Cállese por favor Pilín No señor O sea me hace que Porque yo lo he visto Pero a mí me han Me han platicado Cosas de él Que toma No señor En las fiestas Güey Bueno Ok Ok Que le falte el respeto A la señora Ok Ok Algunas veces Pilín tuvo ese problema Algunas veces Tuvo ese problema Incluso dicen Que le tiró la onda Le tiró la onda A niñas que cumplían años Sí Ey 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 Cállate Valero Espérame Espérame Cállate Hay quien se festeja A los 20 años Si no sabes Valero Cállate Pilín Es el gran payaso Del norte del país El gran payaso El más chingón Con una historia Que no sé Éxitos Éxitos musicales Que se fusilaron Muchos payasos Cabrón Ya me solté Alcancé a escuchar Canciones de Pilín Pero él Como que le cambiaba Frases A canciones De otros Bueno Otros se las cambiaron Vamos a hacer Lo que pase Si quieres Háblale a él ¿Se conocen los hijos Pilín? ¡Pilín! ¡Qué bárbaro! Reconocido internacionalmente Como el El payaso Más simpático De la televisión Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Ah, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Pilín! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya terminé! ¡No, no, no! ¡Ya lo tengo! No, pero tu imagen Pilín Es una imagen Este... No, 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 no! No, 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 no ¡Pilín! No, 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 Pilín No, 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 no ¡Pilín! Ramones, señor. Pues si es niña, que lo diga. No, no, no es niña. Al decir que no es niño, quiero decir que no es un infante, señor. Yo lo digo, quiero que sepan y me molesta mucho que anden hablando de mí. Me da mucho coraje. Y yo, siendo que yo hice a todos, a Pipo, yo fiel que le dije Pip, Pip. Ay, por favor, señor. ¿Cómo cree que usted es uno de los payasos más de su historia? Los libretos del Chapulín Colorado son todos copiados míos de la vecindad. De la vecindad. Estás diciendo que el Chespirito le copiaba. La vecindad y la maldita vecindad también. Yo lo sé. Perdóname, yo no le creo. Todo mundo sabemos que Chespirito el talento. No, señor, de ninguna manera. Y esos chistes son míos. Chistes buenos como el de el pingüino y Harry. ¿Cuál es ese? ¿El pingüino y Harry? Era, 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 era ese. Es para que te lo pendes y lo cuentes. Sí, sí. Eso lo contaba usted en las piñatas. Sí. En las piñatas. Para que lo cuentes en las fiestas infantiles. Ese, 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 ese es un, ese es un tipo que llega, llega a la... No, no, no. No. Se me pega a las paredes y se le carga. ¡Ah! ¡Ah! Se me pega a las paredes. A la maldita. ¡Ah! Fuma mucho también usted, señor. Fuma mucho. Estaba Harry. ¡Harry! Gracias, gracias, gracias. Es verdad para que se le despegara la flema. Sí, que va a la maldita. Ese, y todos, ¿sabes qué? Agüita, agüita. Llega Gary. ¡Ah! Llega, lega, 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 lega. Ese, y llega, 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 llega Gary con un pingüino a una cantina, a una cantina. Ok. Con un pingüino a una cantina, llega a una cantina con un pingüino, con un pingüino. Llega a la cantina con un pingüino. Sí. Y ese, y ya llega a la cantina con el pingüino. Ya llega a la cantina con un pingüino. ¿Te lo sabes? No, nomás tú diciendo, hasta ahí ya no entendimos, que llegó a la cantina. Si te lo sabes, cuéntalo. No me lo sé. Y cuéntalo tú, si eres más chistoso, cuéntalo tú. No, no, señor. Es tu pinche programa. Ya, señor. Es tu pinche bar. Ya, señor. A lo que se tinchen tus pinches huevos. No, no, señor. Terminalo, culero. Terminalo. No, no lo quería hacer por él. No, lo estoy contando yo y viene con sus mamadas. Ya, Dios, ellos. No digas mamadas, Mary Jane. Nomás quería decirte. Ya, señor. Nomás quería decirte que ya había entendido que había llegado con un pingüino a la cantina. Ya entendió. Harry. 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 Chilo. Harry. Y ahí dice el cantinero. Harry. Harry. Ese pingüino. Llévalo a un zoológico, cabrón. Ah, ah. Llévalo a un zoológico. Y ese. Y al otro día llega con el pingüino. Sí. Y le dice. Pasó, Harry. Te dije que lo llevaras a un zoológico. Y le dice, sí, lo llevé al zoológico y al cine y luego nos vinimos para acá. No, no, no. No, güey, no. Es muy bueno ese. Es muy bueno para que lo cuentes. Para que lo cuentes. Así son los fanáticos, güey. El chiste, güey. Es que buenísimo, güey. Nada más se lo está festejando, güey. A ti sí te gustó. Fini, perdóname, güey. A mí me gustó mucho el chiste, güey. Perdóname, pero... Y sabes qué, a lo mejor es bueno, pero yo como cuando anunciaron que iba a venir de invitado, hubo señoras que se quejaran que para qué llevas esa clase de... No, es un gran payaso. Es que yo me he cogido bajo su voluntad. No, señor, no, señor. Es concebido de las dos partes. Yo nunca le he metido el pilín a ninguna a fuerza. Y qué bueno que ya se está. Las que se han quejado es porque quieren dinero. ¡Jala, ma! Te voy a decir una cosa. Hubo una que no está hablando de eso. Gran personaje. ¿Sabes qué dijo? Gran payaso. Tú que dices que es pilín, que el mejor, que... Arriba de cepillín, dice, güey. Arriba de cepillín. Marcel Marzó. Marcel Marzó. El gran mimo. Yo hice... Hay mucha gente que está hablando. Yo hice un casting. Yo los hice. Y tenían que mostrarme las chichis, las muchachas, para el cast. Y luego me dice, ¿por qué? Sí, para... Digo, ¿por qué? Es para cuando voy a las fiestas infantiles necesito... Bailarinas. Nodrizas. Sí, señor. Que le den pecho a los niños. O sea, usted hizo un casting y hizo que todas las mujeres se quitaran y les enseñaran sus pechos. Pero esto es... Hasta el sonido. ¿En San Pedro? Sí. Que lo constataban. Hijo, hay que saber. ¿Pero que yo soy un payaso pero no soy un payaso pelado? No, mira. Mira, mira, mijo. Te voy a enseñar a mamar, hijo. Hace los pelos para un lado y luego para otro. No, señor. No, pues qué... ¿Qué chavo es ese, señor? Imagínate. Señor, además ya ni pelos tienen ya la señora. Oye, no. Ya no usa pelo ahí. Iba... Hace un mes iba a ser papá. ¿Cómo? Pero siempre no. Se los eché las nalgas. ¡Ay! Hazme el far... Mira, por eso es que me decían ¿para qué llevas a esa clase de personas tan desagradables? ¿Sabes qué? Escribió una señora... Escribió una señora... Los vi en las nalgas, literal, güey. Los vi ahí de parramados. No, de veras. Le haces daño, Pini. Porque mira, por eso no tiene trabajo ya el señor. ¿Por qué? Porque ahí lo contrataban, güey. Qué bueno. Pedía un anticipo y ya que le daban el anticipo, ¿verdad? El chingó el anticipo. El chingó, chingó a su madre. Decía que si quería que fuera que les pagara completo otra vez, güey. ¿En qué costaba? ¿En qué costaba? O sea... Permítame, espérate, pendejo. ¿Cepillín qué? Que te cacheteó. Tú, el cepillín va a ir a agarrarse el pinche pilín. Si es que se lo encuentran culeros. ¿Sabes qué otra cosa hizo? Estaba la fiesta de los niños. Sí, señor. Y él, como apenas iba a salir, no tenía en camerino, ¿le hicieron la confianza de meterlo a la recámara? Sí, señor. La señora, la señora. Es que uno no entiende la señora. Yo no entiendo, ¿entiendes? A tu esposa la entiendo. Tú no. A tu esposa la entiendes. ¿No la entiendes? Fuera de eso. Ay, me dice, sabemos... Dice, tiene un sexo. Me dice, este... Hazme lo que quieras. Échamelo donde sea. Oye, y se los echa a su hermana y se enojó. Ay, no. Dígate nomás la clase de persona. Díganos... La clase de persona. Sí, la gente lo quiere contratar, Pilín. ¿En qué consta un... Mira ya cómo está su manita. ¿En qué consta un paquete? O sea... La vida es una fiesta. Qué bonito. ¡Fiesta! La vida es una fiesta. Hay que vivirla de esa manera. Sin que a tu madre. Oye, yo soy fan de usted, cabrón. Muchas gracias. Soy fan número uno de él. Es verdad. Si la gente lo quiere contratar, yo me estoy portando chido. Tiene paquetes buenísimos. Sí. ¿Cuáles son sus paquetes? Acá no traigo la que dé. No, por favor. No, no, no. Por favor. La juguetería. La juguetería. Por... Eh. ¿La juguetería? ¿Qué sabe? Porque cuando yo estaba chico, le decía a mi papá, papá, cómpame un patín del diablo. Llévame la juguetería. Me dice, aquí está tu juguetería. Por eso le digo la juguetería, ¿me entiendes? Al pito. Así le digo yo. La juguetería. Al pito y los huevos. A todo el... O sea, usted siempre se cogía a las mamás de las señoras que los contrataban. Sin su consentimiento, sí las llegué a empedar. Sí. Eso que ni qué. Que echaban copitas, tú siempre fuiste eso. Las piernitas. Las mamás y las nanas también. Hay unas de San Luis muy buenas. que no me... ¿A poco si le entraste alguna vez? No, cómo no. ¿Quién se ha echado? Mira, las riquillas. No tenían canas, tenían telarañas. ¿Por qué telarañas? Pues nadie se las coge. Ah. Y yo... Pero no quiero yo hablar de eso. Corta, eso lo corta. No, corta de tantito. Lo van a cortar, lo van a cortar, lo van a editar. Una que llegó y me dijo, ay, dice, se me antoja mucho, payaso. ¿Cómo? Se le antojaba mucho el payaso. Me antoja mucho, payaso. Y le digo, ¿quieres una mamada? Y dice, sí. Y le digo, pues te traje una paleta. Oye, te veo que traes cartas. ¿Por qué traes cartas? Trae trucos. Tienes trucos. Tienes trucos. ¿Vino con Claudia, con su esposa? No, no, Claudia. Y yo, 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 yo. Claudia, yo. Estamos molestos. Claudia es la DJ. Es la que se puso el DJ. Es mi esposa. Es mi esposa. Ah, aquí viene. ¿Cuántos años ya con la señora? Ya tenemos 50 años de casados. Pero, ¿sabes qué? Ya le dije. Es hermana del Chato San Román, ¿no? Sí. Hermana del Chato San Román. Le digo, le digo, vamos a hacer algo diferente. Un video como el del bajo. Ah, sí. No, una serie. Pero, pues, contigo, ¿qué? ¿A poco? Me apinto la rata de payaso. Payaso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cartas? Ah, es que me decían que tu show. Voy a hacer magia, pero andaba una niña aquí. Sí. Una niña. Sí, cómo no. Para hacerle el truco a la niña. Si llega la niña, ya no digan malas palabras ni sus pinches mamadas. No, ya no, no, señor. Ni estén diciendo culo. Oye, pues, nosotros somos gente que respeta, no somos como tú. No, no hace rato. Tanta gente que se ha quejado de tu show. Oye. No, que la chingada con ese. Ah, la venga, la venga, la venga, la venga. Tranquilo, Pelín. Ya, ve, mi amor. Tranquilo, Pelín. Mucho insistir en eso, hombre. Pues, perdóname, perdóname, pero. La gente que se queja porque llego tarde o porque llego borracho o porque no regreso en los anticipos, toda esa gente que va y que chinga a su madre. Tranquilo, Pelín. ¿Por qué? Porque siempre hay un motivo y una razón. Ah, yo no sé. ¿Por qué crees que no voy a la fiesta? ¿A poco porque yo quise? Pues, porque anoche a lo mejor agarré la jarra y me desvelé. Tienen que entender. Eso no son motivos. Claro que son motivos. Sí, señor, lo entendemos. Tienes uñas para ver. Ahí está la carta. Oye, se llama Juanita, de la niña que me hablabas tú. No, se llama Claudia, mi esposa se llama Claudia. No, 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 no. Es que decías, oye, hay una niña aquí. ¡Fiesta! La vida es una fiesta. Entonces, vamos a pasar a Juanita. Es una niña, ella tiene ocho años, ¿verdad? Tiene siete. Siete años apenas. Parece como de nueve. Parece como de nueve. Es que no se quiere abrir la pinche carta. Se abre, porque están nuevas. Véanme. Aquí. No, es que quiero. Véanme. ¡Oh! Eh. Para que sirva de algo. Mira, la niña, si bien la niña ya no está diciendo ni riata, ni culo, ni huevo, ni... En cuanto se... En cuanto llegue la niña, acuérdense que es una niña. ¡Qué vamos a coger! No, 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 la verga, 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 la verga. ¡Hola, Pini! ¿Cómo estás, Juanita? Es muy lista, dice. ¡Qué gusto saludarte! ¡Qué gusto, ¿verdad? Me vio y dijo, es un payaso, me reconoció. Es muy lista, es muy lista. Es un payaso, él fue a una fiesta de mi familia. ¡Ah, qué bueno! Sí, de unos tíos, porque soy huérfana, no tengo madre y la chingada. ¿Por qué tienes aquí cosas? Es que él, 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 él tiene... Perdón. Este cabrón me aventó fiesta. ¡La vida es una fiesta! Ahí está, ahí está. O sea, es mamón, Pelín. Pelín. Se los comió todos, Pelín. Se los comió todos, Pelín. Discúlpame. Nos competís. Yo soy una niña. Es una niña de siete años, Pelín. Que le gustan los payasos. Ahí lo traes en la lengua. Y a mí me gusta mucho que me hagan reír. Yo te voy a reír. Pero no me gusta que me hagan estas mamadas, ¿verdad? No, 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 amiga. Porque son unas pendejadas que estás gastando así el confeti a un pendejo. Escúchame, escúchame. Está bien. Entonces tú te debes a los niños y no nos puedes estar aventando tu pinche material de trabajo. ¡Ni madre! Yo me debo a mi trabajo. Y al que le guste bien y si no, a chingar a su madre. ¡Vamos a chingar a su madre! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Tenemos un problema. ¡Sagar! Hay un problema. Así de fácil. Hay un problema. Juanita. Juanita. Juanita, Juanita. Perdóname. Dime, Sagar. Vamos a comportarnos decentemente. No podemos decir malas palabras. No se puede. Porque si lo oyen en tu escuela, se van a enojar las monjas. ¿Tú crees que las monjas me la pelan? Tú me la pelan. No, mi hija. Pero, pero, pero. ¿Cuál de las monjas es la que te la pela para irla a buscar? ¿Cuál de las monjas te la monto sobre? Pues si monto el caballo que no te mienten a la madre. Llega a un hombre, ni le digas esto. No, escuchen. Es que fue una fiesta de mi familia. Baja, baja. Y nosotros estábamos en el show y de repente el payaso dijo, me voy a cambiar. Y haces como, la pendejo. Y dijo, ahorita vengo. Y se fue y estábamos todos sentados esperándolo. Y lo fuimos a buscar. Sí. Porque no regresaba. Claro. Y fuimos al cuarto de mi tía y ahí estaba el payaso. Así como Luis López, fiesta, fiesta. Pero le estaba echando. ¡No! Sí, a mi tía. En la cara también. En la cara. En la cara, en la cara todo. Sí, se los aventó todos. Se los echó. Y mi tía que le encantan los chocolates. Estaba mal, mal chocolates. Y este, sí, sí. ¿Verdad que se los hagan? Ya ves lo que haces. Y en frente de los niños. De los niños no se deben. Iban a ver tu show. Querían verte actuar y te vieron. Pero nadie me pela en el pinche show. Andan los pinches inflables. Están jugando al pin celular. Yo no porque los inflables. Nomás están las pinches gatitas viéndome. Los inflables no me aguantan. Por eso yo sí estaba viendo tu show. Sí. Yo te estaba poniendo atención. Es que creció mucho. No me aguantan. Estoy resota. Los inflados tampoco me caen bien. ¿Por qué? Por presumidos y mamones. Sí. ¿Qué mamones? Ahí está. Ay, globos. O yo tanto que te admiro a ti, Pini. Gracias, Pini. Te ayudo, Juanita. Gracias, Juanita. Te lo regalo, eh. De Día del Amor porque ya viene la Semana del Amor, Juanita. Ay, qué padre. Espero que en tu escuela se lleven, hagan una fiesta de amistad. Y si les, si les en Facebook que alguien no fue, se presentó borracho, que insultó, que quiso agarrarle a alguien, no soy yo, es Pablo Montero. ¿Quién es Pablo Montero? Es otro cantante de Torreón. Si no sale en Plim Plim, yo no sé. ¿En dónde? Plim Plim. Son unas nuevas plataformas. La gente, ya casi no ve televisión la gente, te tengo una mala noticia. No seas culero, Pini. Sí, ya lo vemos. No seas culero. Y a mí te me van a dar un programa. No nos pegues, no nos pegues. Estaba emocionado porque le van a dar un programa. Después de 48 años me van a dar un programa y tú dices que no se ve la tele. Y en Teo en Evo León. ¡Ah, la verdad! En Teo en Evo León, sí se ve. Se ve en todas las rancherías. Todos conocen al señor Alvarado. Ah, sí, los viajes los has visto. Don Horacio y luego don Eduardo. No, Eduardo, el que come gratis. Ándale. ¿Cómo se llamaba? Hola, Ramiro. Reportajes de Alvarado. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás? Hola, Ramiro. Ah, va ahí con el chisme, le va a decir a Lalo Alvarado. ¿Tienes los amigos? No, él ya murió. No es el chisme, es información de espectáculos. Oye, te podemos llevar a la escuela a que haga show el día del niño. Ah, pues esas pinches ganas que tengo de ir. Yo te dije… Ándate a la mierda entonces. ¿En qué momento te dije? Quiero ir a tu escuela a dar show. En ningún momento. Entonces no estés chingando. Oye, oye, por favor, es una niña. Por eso, pero que no mames. Muy grosero. Además, no es el procedimiento para empezar a ver si tengo fechas. Ay, sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿A poco tienes una agenda muy… ¿En qué consta su pinche paquete? No nos ha dicho. ¿En qué consta el paquete? No le preguntes eso porque ahorita se saca la riata aquí. No, no, no. ¿Qué te digo? A mí brincocieras. A mí brincocieras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Se mamó! Pásame. Yo llené Nueva York, Chicago, Los Ángeles. ¿Cuándo fue eso? Este puñetín. McAllen. Misión. ¡No! ¡Río Grande! ¡No, Nueva York! ¡Más mala de Chicago! Este fin de semana estamos en Nueva York. Pásanos los agendas. La agenda, la agenda, la agenda, por favor. Ahí está va la pinche agenda, pendejo. Vamos, Hidalgo, Texas. ¡No, meh! Pinche pueblo. ¡No! A ver, Zagar, por favor. No, pinche madre. No, no, pero una cosa. Que te contaten. Abrincocieras, me lo respeto. Se arman los putazos aquí. ¡No, no, no! Que lo contaten. Que lo contaten narcos como a mí. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. A ver. Europa, Europa. Ahí está la gente. A ver, que vaya a Nuevo Laredo y que regrese vivo. A ver. ¡No, mamadas! ¡No, mamá! ¡Pinche palazo! La pela, pinche brincociera. Él y el pinche platanito, pinche payaso chillón. Oye, oye, oye. ¿Te puedo preguntar algo? Dígame. ¿A qué te refieres cuando dices me la pela? Es una niña. Sí, tiene siete años. Cuéntame. Cuando, imagínate que tú compras un plátano, una frutería y... No, 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 no. Se refiere a que compras un plátano y dices... No, no puedo conmigo. Sí, sí, no puedo conmigo. Para no batallar, para que no se te atonen en la garganta. Ah, ya. Como una naranja. Yo pensé que decía que le pelaban la riata. ¡No, no! ¡Juanita! ¡Juanita, no mames! Mejor pregunté, mejor pregunté. Te van a escuchar y te vas a meter en problemas. ¡Déjame la pelan! Y si me preguntan, me resolvió el payaso. ¡No, no, no, no! Voy a aprender todo porque tú eres mi ídolo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Tienes...? No, porque está en la escuela de monga, la van a oír y son bien calientes. ¿Hueles a la farmacia? A lo que huele a la farmacia huele. El trajecito tenía como tres meses de no usarlo, no lo saquen el show. No, pero tiene agenda llena el puñeta, según él. ¡No, que tengo la agenda llena! ¿Dónde, pendejo? No, no, ni en la mañana voy a las primarias, en la tarde a las secundarias, de la noche voy al unicornio azul y al rincón de Albertico. ¡Al rincón de Albertico! Señor, dale decir una cosa. ¡Qué chingados no va a existir! Yo tengo el fin de semana, estoy con Rufo. Usted dice que ha estado a todos lados. Me imagino, ¿verdad? Usted dice, no, que pinche Brincos Dieras es un payaso. ¿Cómo le dijo? ¿Estúpido qué? Pendejo, pedorro. Escuchame mal. Que me la pelaba la riata, dije yo. A ver, agenda de Brincos Dieras. Sí. Brincos Dieras y José Luis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Pili, cádese el hocico, Pili. A Barcelona y a Madrid en España. Cádese el hocico, escucha dónde. Nomás vamos a Barcelona y a Madrid en España, a París en Francia, en Amsterdam, Holanda, en Berlín en Alemania, en Dublín en Irlanda, en Londres, Inglaterra y en Múnich, Alemania. ¡No, mámese! ¡En la zona! ¡Se nos quedó el payaso! ¡En Europa, señores! Momento, momento. A mí no me vengas con mamá. Estas son las calles de la Colona Roma. No, no va a estar en la Colona Roma, va a estar en Europa. Gira, ahí en la calle Berlín es donde está el Museo de Cera. A mí qué chingos me vas a engañar, hombre. ¿Qué chingos le vas a entender? Pero tú abriste brecha, Pelín. Oye, no me ibas a hacer un truco. Es verdad. Ah, Pelín. Sí, ahí están las cartas. Ahí están, aquí estás. Ya pudieron. Ah, es que aparte es mago. Traes una mamada aquí. O te vale reata. Dale un kilo de reata. Es mago aparte. Te intenté ayudar, Pelín. Lo intenté. Ni se te ocurra aventarme a mí, ¿eh? No, no, no. No, ni se te ocurra. Es una niña. Es una niña de siete años, Pelín. Además, me pone uno chingado. Pelín, Barcelona, ¿quién chingos más? ¿Cómo van a contar chistes en Londres? No mames, no mames. ¿Qué puta les va a entender? No mames. Ya va a empezar el truco. En alemán. Espérate, la chingada. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Qué pinche humor de este pendejo! Háblale bien, por favor. Por eso. Te van a criticar porque no puedes maltratar a una infanta. No, estoy maltratando. Sí, no maltrates a la infanta. Nada más le estoy diciendo que no te chingando. A ver. ¿Cuál canción? Tiene como... Tengo otro cassette, el de 90 minutos. ¿Tro cassette? Del otro lado, con la pluma Vic le das porque es el chingón. Es que se... No, ya está. Teníamos un adelantador. No, hombre. Puso la casetera, güey. La grabadora esa. Le encargamos la cajita a Burundán, güey. Es un puñeta. Te voy a hacer un truco, mija. Sí, a ver. ¿Lo puede ver el caballo también? ¿Se puede acercar a alguien? Ah, pues no sé en qué día andes. ¡Ah! ¡El caballito! ¿A qué te refieres? No, 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 el caballo. No, 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 Pilín. Eso no. Tiene siete años, Pilín, por favor. Sí, y el caballo cuando se enciende. No, pues no sé. No tiene fecha. A ver. Yo me sé un chiste. Te voy a contar un chiste muy bonito. Sí, cuéntamelo. Es un chiste como la que cuentas en tus shows infantiles, por favor. En los shows de niños. En mis shows. Con tus hijas. Te echan. Acuérdate que es blanco, ¿eh? Es familiar, es familiar. Aviéntate unos blancos. Es familiar. Ahí vas, culero. Tienes una hermanita mayor. Disculpa. Tienes una hermanita mayor. Disculpa, Pilín. Con gusto. Es un chiste familiar. Es de unas putas. Que eran hermanas. Eran primas, eran primas. Ah, primas, es de familia. Ok, continúa. Ese, dice. No, no, no. Con el puto micrófono. A ver, dámelo chingado. Sí. Dice, dice. Estaban en el, en el, donde están los pececitos, en el acuario. En el acuario. En el acuario. Ajá. Llegó el muchachito y dice. Ay, señor. Porque había una tortuga grandota. Ah, sí. Dice. Ay, señor. Esa tortuga es marina. Y dice. Sí. Ay, marina. ¿Quién te hizo eso? Sí. Él pensó que, que era una persona, una, una persona que se llamaba. Sí, es un chiste. Es un chiste. Es bueno, eh. Es bueno. Y nuevo. Yo no lo entendí. Pini, ella tiene siete años. No lo entendí bien. Tiene que. Nuevo. No lo entendí bien. Ahí entendió el chiste. Que se chingue si no lo entendió, me. Voy a estar explicando. ¿De qué trata el truco? Ya va a ser el truco. Cuento chistes. Si los niños puñetas no lo entienden, no voy a estar explicando. Niños puñetas que no entienden. Chingala a su madre de la fiesta. Oh, yo sí lo entendí muy bien. Me estoy mirando de risa. Mucho miedo a este pendejo. Mucho miedo. Órale, con el pinche, el truco chingado. A ver, dame esa mano. Y si me estás viendo, pinche payaso de mierda. No, 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 no. Escucha, mi hijo de tu pinche madre. ¿Quién? ¿Quién? Netflix. ¿Por qué Netflix? No es un payaso. Es que siempre que estoy haciendo fiestas infantiles en los niños, no están ahí. No, están viendo a Netflix. Chinga tu madre. No, no, no. No es un payaso, no es un payaso. Es un payaso de mierda. Es algo que pasa en películas ahí, series, una plataforma. Si tú sales en plataforma, yo también, hijo de tu pinche madre. Escoge una carta, la que quieras. ¿La que yo quiera? Ok. Ay, cabrón. ¿Te gusta la magia? Me gusta mucho la magia. Bueno, él fue un excelente mago. La carta que tú quieras. Sí, sí. En su tiempo. No, pero yo no quiero esa. Que te valga madre, agarra esta. Ok. Ve la carta. No, va a llorar. Eh, que no mames, que se aguanta la chingada, mi. Mi mamá va a andar cagando, no andan ni aquí. ¿Ya viste la carta? Sí. Aprendete la puñetina. Sí. Enseñe, pero tú no veas. Enseñe. Enseñe para allá, pero tú no veas. Sí, tú no veas. Ya me habían dicho que le dan miedo a los niños. No, no lo habían querido creer. Enseñe la carta. Mira con los marihuanos que andan ni ve este penejo. Ahí está la carta. No voy a enseñar la pepa. ¿Ya vieron? Ahí está. Apréndetela, apréndetela. Listo, dámela a apreciar. Pini, apréndetela. Tú también, puñetina. Yo ya la vi también. Tú también, puñetina. Ya la vi, ya la vi también. Cállate, puñetina. ¿Ya? Dásela al joven, dále la carta. A la puñetina. ¡Él, dále la pinche carta, me! Puta, tenemos cinco veces que picarte lo mismo, chingada, malo, me. No, pues que no te llamo, yo no sé. Yo cobro por hora. ¿Cuánto quieres, animal? Un puto, un puto. ¿Cuánto quieres? A ver, te pago tu pinche universidad para que la acabes. ¿En serio? Aquí va tu carta, puñetina. Toma. Aquí está. Listo. Chingada a su madre los dos. Métela, pa' que metas. Se les está mamando. Ay, ay, ay. Yo le estaba caída. Sí, chingada a su madre. Métela, métela, pa' que metas. Métela, métela. Pa' que metas algo en tu vida, mijo. Bueno, ahora vígate. Revuélvela. Revuélvela. Ok, ¿yo? ¡Tú, cabrón! Chingada mal, pues. ¿Están pendejos o qué? Oye, Pilín. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a adivinar la carta? Yo voy a adivinar la pinche carta. No estés diciendo lo que voy a hacer, hombre. Es un pedo mío. Cuando tú vayas al kinder, tú haces tus mamadas. Aquí no. Oye, mi animal, ya estoy en primaria. No mames. Ah, bueno, cuando es bien. Va a pasar a segundo. Va a pasar a segundo. ¿En qué año estás? En segundo, ya me la pena las vocales y eso. Sí, en segundo. Yo llegué hasta tercero, moco. Uy, qué letrado el pendejo este. Ahí está. Listo. Ahí está. La carta que tú escogiste es esta. A ver. Sí, 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 sí. Sí. Pero la verdad, la verdad no es. No, no, no puedo decir mentiras. Pero es que se me enoja. Eso no es. No digas mentiras. No es. Tú eres una niña buena. Eso no es. No es la carta. No es. No llame. Espérenme. No, no le hagan así. No, no le hagan así. A ver, ya la va a sacar. Sí, sí, sí. No, sí la va a sacar. Sí, sí la va a sacar. Momento. La carta. Sáquenla, pelero. Esta. Pues entonces a chingar a su madre. No, no. Voy a estar como pendejo toda la noche. A ver qué puta carta era. Ya no salió. Ya. No, todos los trucos me salen. A chingar a su madre. Este no salió. Ya. Miren. No, no era. Traigo otros trucos. Ah, traes otros trucos. Ah, qué bueno. Oye. Pero los traigo en la maleta y no voy a ir. Me da hueva. ¿Te ha salido alguna vez el truco ese? No, nunca quería ver si me salía aquí. Yo también me sé trucos. ¿Quién? ¿Quién? Yo. Te pregunto. A chingar a su madre. No te creas, mi amor. No te creas. Es broma, chiquita. Es broma, chiquita. Es que a mí me gustan mucho los payasos. Yo qué puta culpa tengo. ¿No eres tú un puto payaso? Sí. Bueno, entonces haz lo que te toca. Diviérteme, perro. Cuenta un chiste. Cuenta un chiste, bitch. Pero light, light. Cuéntale un chiste a la niña, light. Sí, cuéntale un chiste, light. Porque ya lloro dos veces. Sí, porque me asustan. Para que no se quede con esa imagen tuya, pilín. ¿Y si no se venía haciendo el puto truco de la carta? Una apuesta del diablo. ¿Del diablo? Del diablo. Se apareció el diablo. ¿Sí crees en el diablo? Sí. Pues qué mamadas, no existe. No chingales. Bueno, bueno. Entonces estaba el diablo. Salió, el diablo salió. Salió. Con un borracho. Dice, me voy a llevar tu alma. Al borracho. Al borracho. Dice, bueno, si te juego una apuesta, no te llevas mi alma. ¿Está bien? Sí. Entonces agarró el borracho. Un bote. Y se aventó un pedo. Le hizo muchos hoyos al bote. Y luego se lo puso así en la cola. Y se aventó un pedo. A ver, ¿por qué hoyo salió? Y le dijo el diablo, pues, por todos los hoyitos del bote. Dijo, no. Por el culo. Y le ganó. Es para niños, para que te lo aprendas. Para que lo cuentes con las madres. A ver, ¿lo puedo ensayar? A ver. Cuenta uno, cuenta uno. Estaba un borracho y se metió en una botella. Y luego... No se metió en una botella. Por el culo. No me lo acabas de contar, tu perreco. Se metió. Pero no se la metió. Sí, él dijo que se la puso. Le hizo agujeritos. Y se la metió con todo y agujeros. A la lata, animal. Chingada madre. Estás bien puñetas, mija. He ido a fiestas donde salen niños puñetas, pero tú te la estás llevando mal. Voy a hacer un concurso. Niños puñetas. Zagar. Descubriendo al niño puñeta. Es que fíjate que sí hay concursos que cantan eso. Zagar, ¿te molesta si lloro un poco aquí detrás del caballo? Ay, me va a romper el corazón. No llores. Ay, mija. Estamos ensayando desma. Es desma, no man. Es desma. Así es la raza, es la raza. Sí, verdad. Tengo que estar preparada para la vida. Aguanta. Tienes que prepararse. Y más tú, mija, que ya ves todo lo que sufre en el colegio ella porque sus compañeros... Se burlan de mí. Se burlan. Porque estoy grandota y torona y caballona. Y fea. No, no. No, fea no le dice nada. Nunca nadie me ha dicho que estoy fea. Nadie, nadie. Pero sí se burlan de mí. Sí, porque estoy grandota. Tú bien padre, porque tú sí cabes en los resbaladeros y todo. Yo no. Ella no cabe en los resbaladeros. Yo nunca en un resbaladero me atoré la vez pasada. Tuvieron que ir a desquitar la cosa esa. La desarmaron. La desarmaron, sí. Qué horrible. No, qué po. Entonces, mi único entretenimiento y donde saco mis traumas es a través de los payasos, que me divierten. Por eso me gustas tanto tú. No, no, no. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo trabajo de payaso. Me cagan la madre los pinches. Más tú, brincondieras. Y ahora quiero que sepas. Yo voy a llenar el estadio Azteca, brincondieras. No, Pilín. ¿Cómo se llama el show de ustedes? Se los cargó el payaso. Se los cargó el payaso. Yo voy a armar mi propio show en el estadio Azteca y se va a armar. Se los cargó la riata. Yo sí voy a verte. Sí, yo sí voy a verte. Sí. Tú no puedes. Hoy, ¿cómo se va a llamar, hija? ¿Qué entiendes? Ah, no, es que la riata es algo que usan los charros. Los charros. No, no, es que la riata es algo que usan los charros. No, no. ¿Qué es lo que le dije? Se lo dije. Se lo dije. ¿Para qué? Si ya sabías que ese muchachito, ¿qué quería? ¿Qué quería? Meterle la riata. Ahí está. Sí. No siempre eres puñetina. A veces. Pero bien que me aprendí la puta carta, ¿verdad? La chingada carta sí me la aprendí. Puñetina es mi puta madre. Escuchaste lo que me dijo la niña grosera esta. ¿Tú todavía tienes madre, Pilín? ¿Tú, tu familia vive? En Guanajuato. En Guanajuato. ¿Por qué? ¿Allá viven? ¿Allá nacieron o qué? Unas tías que están bien paradas allá. No, mi hija. No, mi mamá murió hace mucho y mi papá está allá abajo. ¿Por qué tu papá se fue al demonio? Mi mamá está en el cielo con Diosito y mi papá está con el diablo. ¿Por qué? En los dos lados estoy bien parado. Porque era ojete el viejo. ¿Y tú dónde crees que te vayas, Pilín? Eh, ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, chingada. No, no, es que mira, te voy a decir una cosa. Dime. No creo que aguante mucho en el cielo porque a lo mejor me van a correr y en el infierno ahí tengo dos, tres amigos que… Que ya se fueron, que se adelantaron, ya se adelantaron, ya están. Sí. Como de tus amigos, ¿quién crees que esté de aquel ladito? Hablando de payasos. Sí. Oye, ¿saben qué? Avientalo. Retírense, por favor, de aquí. No. Retírense. Pini. Me llevo mis cartas. Yo voy a hacer una mención. Se van los tres porque también… Yo me voy también a chingar a mi madre. Sí, ya, porque queremos… Toma, para que sigas con tus mamás. ¿En qué momento sale de una coco? Ay, gracias. Ahorita le preguntas allá a Valerín, este, corro a todos a la chinga y hago una mención para que se organicen de aquel ladito, ¿eh? Soy tus pinche menciones. Las cartas ni te las llevan, ni te salen, güey. Que te lleve tu mamada. Que te vale tu mamada. Sí, llévate tu mamada también y le sabes. Este payaso pitero es un fraude. Ay, Barcelona, España. Vas a estar en el pabellón M también. A ti te vale madre, señor pabellón M. Y vas a ver el pinche brincosieras. Tu pinche madre. Te van a contar. Te van a contar. Haces bien, mica. Todo lo que tú me dices yo lo aprendo. Haces bien. Se los cargó la riata, se va a llamar, ¿dónde? En el Estadio Azteca. Sí, vamos a ir a ver, yo te apoyo. Sí. Muchas gracias por la... Y te vamos a correr de la asociación de payasos, pinche brincosieras. El pini. La verdad es que el pini me la peló. Yo conozco bien a José Marroquín. El pini. Ya se la... ¡Ah, ahí se la carta, ahí se la carta! ¡Vaya, salió! ¡Pagaso, pagaso! ¡Gracias! ¡Pagaso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Pagaso! ¡Pagaso! ¡Gracias, gracias! ¡No lo puedo creer! ¡Lo practiqué mucho! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo hiciste? ¡Lo practiqué mucho eso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Eres mi ídolo! ¡Cárgame, pilín! ¡No! 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 ¡Ahí sí me carga el payaso! ¡Qué chido eres! ¡Dame huele a la chingada! Ahí está. Sí, ya vete a la mierda. Ahí te dejo. El fermón, el fermón, ¿lo dejaste aquí en la entrada o no? Nos vamos a ganar. A ver si no me lo robaron porque... ¡Gracias por todo! Y pórtate bien. Te dijiste muchas groserías hoy, ¿eh? Estas pinches paletas desde cuando la tienes. ¡Halloween en 2009! ¡Con Burundango y su loca TV! Desde Burundango y su loca TV. ¿Qué es Burundango? ¿Qué es Burundango? No, fue... ¡Uno! ¡Uno! Es un chiquito muy hermoso que hace muchos años. ¡Ay, te encanta el chiquito! Ya me voy porque... Ni en los huevos de tu padre, mi hija, todavía. Dejé el fermón. Dejé el fermón allá abajo y dicen que asaltan afuera de los bar de Sagar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos vemos, hermosa! El fermón. Ah, disculpen, pero cada pinche sonso que se mete aquí en esta barrita, señores. Este, Dianita, ceviches y aguachiles el negro, señores. Si usted quiere disfrutar de unos buenos mariscos, ¿quién vino? ¿Mi compadre Alan o qué? Es que como vi aquí a tu hermano, dije, no puede ser. Se rebajó a venir con nosotros aquí a esta sumilde barra. Mira nomás, compadre, qué chula. ¿Cómo estás, canalito? Muy bien, José Luis, ¿cómo estás? Oye, compadre, vienen unas temporadas muy chingonas porque Semana Santa ya está aquí a la vuelta de la esquina. Aunque parece que no, compadre. Sí, compadre. Pero hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir a comer? ¿Dónde lo vamos a festejar? El Día de los Enamorados. Espero que nos tengas algo especial, compadrito. Sí, compadre, ya estamos preparando ahí la música, José Luis, y obviamente por la reservación para la gente, los que nos quieran visitar y preparar algo bien chingón para ellos, compadre, para que se la pasen bien perrón. Siempre que te saludo, volteo a ver a la mesa porque dije, ya me imagino, compadre, salmón o qué es esto. Es el taquito de atún sellado, compadre. Es atún sellado, es que mira, lo vi rojito por acá, chécale, y dije, parece como salmón, pero es atún sellado. Es el taquito con la cebolla morada que algo tiene de especial ese sabor porque siempre un buen taco tiene que llevar así su cebollita morada al gusto. Así es, compadre, y aparte que le da una vista bruta, esta es la botana de camarón natural, compadre, esta, como supe que iba a venir, el maestro Oscar Burgos, compadre. Lo vas a mandar, compadre. Esa, no, esa, esa le encanta al señor Oscar Burgos, compadre. Qué barra. Está bien bueno. Y traje la mojarra al mojo de ajo. Compadre, esta se vende por kilos. No, compadre, no, 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 así, así va, así es su único precio. Ah, oye, porque por el tamaño, digo, en la madre, yo creo que es para compartir, carnal, mira nada más eso, compadre. Sí, compadre. Y ya vi el ajito aquí, carnalito arriba. Así es, al mojo de ajo. Al mojo de ajo, carnal. Así es. Ya que está frito, hay que echarle el ajo y el aceitito ese especial para que agarre ese sabor. Bien rico, compadre, la verdad que da un sabor bien rico ahí el mojo de ajo. Traje un taquito también de pulpo del pastor y pues la botana aquí de chicharrón de pescado, compadre. Este es el chicharrón de pescado, carnal, en su molcajete. Oye, todo sabrosísimo. Vamos a festejar el Día de los Enamorados con ustedes. Tenemos cuatro sucursales por lo pronto, porque ya me vinieron ahí con el chisme que ya viene la quinta sucursal. Así es, primeramente. Pero por lo pronto tenemos dos en San Nicolás, una en Monterrey, en el área de Cumbres y otra en Saltillo. Reserve con tiempo. Yo le voy a decir por qué, porque vamos a tener lleno todo el día. Para decir, a usted lo vamos a esperar a las tres de la tarde. Aquí le vamos a tener su lugar especial para que festeje. Ya sea en familia, porque mucho lo festejan, compadre, con la novia, con su esposa. Pero hay unos hoy día del amor y de la amistad. Hay que hacerlo, hay que hacer una manera de tener una cena donde no vayas a estar batallando, pero necesitamos que nos llame y que nos reserve. Sí, compadre, de hecho, pasa José Luis, ha tocado años anteriores que a mediodía van con la novia y a la noche con la esposa. Mira nomás, compadre. Y ahí se queda en el negro, nadie dice nada, compadre. No levantes polvo, compadre. No, no, no más digo, no más digo que pasa, pero pues ahí ya se cuenta que no pasó nada. Vayan, que al cabo ahí no pedimos actas de matrimonio ni nada, con quien usted quiera vaya. Oye, y aparte, güey, también he notado yo que de repente este güey se me da que se coló porque está el grupo, compadre, y ves a un viejón así, como una muchachita. Dije, ah, qué compromiso, qué compromisos se anda echando el viejo ese. Porque hay veces que uno dice, yo ya no me voy a echar compromisos de esos. No, compadre, y los meseros saben de volada. Oigo, ¿qué pasó? Echó dos tiones, ¿eh? Para que ande perrón. Échamelo, échamelo a los senos, güey, qué pinche choni, qué chingada. Este es nuestro logotipo. Es muy importante que usted nos dé de alta en las redes sociales porque ahí mostramos el platillo del día. Siempre intentamos hacer algún especial. Inclusive, a lo mejor, ahora algún paquete para el Día de los Enamorados. Pero yo no se lo voy a anunciar. Usted necesita dar de alta. Este es nuestro logotipo. Así es. Así aparecemos. Ceviches y Aguachiles el Negro. Facebook e Instagram. Y síguenosle ahí. Pueden ver qué grupos van a estar acá, su cursal. Ya sea San Nicolás, Saltillo, Cumbres, el horario, promociones. Y, pues, platillo, como tú dices, platillo del día. Estamos tratando de innovar seguido, José Luis. No se vayan a bañar ahora el 14 de febrero con el precio. ¿Le van a subir o no? No, compadre, no, no. Igual, compadre. Igual, José Luis. La verdad es que los precios, tú sabes que son muy económicos y la calidad, olvídate, es muy buena. No puedo dejar de comer. Le quiero dar... Mira, el camarón es una chulada. Le quiero dar un trago, güey, a la madre. Está buenísimo, compadre. La verdad es que de repente me sobra y hasta la chévez se la he hecho. Qué maravilloso. Hay un bueno, neta, que sí. Mira. Déjalo, Salgo. Ándale, hijo de su... La mezclita de la casa, compadre. Compadre. Hombre. Pruébala, compadre. Como dijo aquel, va, pruébala. Dijo aquel, no me juzgues. No me juzgues, pruébala. Pruébala. ¿Qué tal, compadre? Compadre. Señores, la receta secreta pide una botana de camarón. Se llama, ¿verdad? Así es, es la botana de camarón. Esa es la botana de camarón. Botana de camarón natural, José Luis. Y luego pide una cervezota y le echa tantito juguito de la botana de camarón. Oye. Qué chulada, ¿verdad, compadre? No, hombre, qué chulada. La verdad es que sí. Está riquísimo. Visítenos, gente que nos está viendo de otro lado. Lleguen y comprueben, compadre, José Luis. Mucha gente que nos ve, compadre, y llega y te quieren mucho, compadre. Estoy bien agradecido por eso, ¿verdad? Te quieren mucho porque siempre dicen, eh, ante el pinche pinche hurriento, pero con unas ganas, pero se nota el cariño, compadre. Yo sé que es así, compadre. Y te digo una cosa. Cuando vas ahí, yo te quiero felicitar porque yo sé que tu gente está bien tratada, tus trabajadores, porque te atienden con un gusto y con unas ganas, compadre. Te sientes ni en tu casa, te tratan así. Vaya a disfrutarlo. Ahora, si usted tiene un evento privado y quiere llevarnos para que sus invitados disfruten de un banquete que solamente ceviches y aguachiles de negro les puede dar, comuníquese con nosotros también. Así es. Y es un restaurante 100% familiar, José Luis. A veces la gente nos pregunta, ¿hasta qué hora pueden entrar niños? Hasta la hora que se les cierren. O sea, ahí no importa. O sea, la verdad es que es un restaurante familiar. Como tú dices, la atención es muy buena. Ya empezó el fútbol, compadre. Y eso se ve en familia. Sí. ¿De casualidad tendrás alguna pantallita ahí donde podamos ver? Sí, papá, hay pantallas y de repente que se empalman los juegos, le switchamos y uno está en un juego y el otro en el otro. Entonces, para todos hay. Ay, papá. Para todos hay. Fíjense, vamos a ver los partidos. Mira, estamos ahorita en segundo lugar, los rayados, los tigres en tercero, a un puntito y andan bien pinches hocicones. No, ya está. Así se altera la pinche rayado. Vamos a ver, porque esta semana se me hace que se van a voltear los papeles. Vamos a ver que sí, papá. Pero estamos en un lugar privilegiado. Pero imagínate ver el partido, compadre, ya sea local o de visita, con un cervezón así en un tarrote y unos camaroncitos, unos ostiones. Y luego con la música al vivo, compadre. Y luego se acaba el jueguito, compadre, y le dices a mi vieja, ni te vayas, pídete otra, porque vamos a bailar. Sí, compadre. No, neta que sí. Neta que sí. Entonces, pues que nos visiten, José Luis, que nos visiten. Estamos abiertos de lunes a domingo a partir de las 12.30. Ahí si checan las páginas van a ver los horarios de las diferentes sucursales. Y pues igual la programación de la música, compadre, también para que nos visiten. Ahí te cago yo, compadre. Avisado, ya sabes, compadre, me echa un grito y ahí nos preparamos el lugar. Señores, usted tiene que probarlo, porque es un sabor inigualable y un precio que hasta la fecha nos sigue distinguiendo. Mira, compadre. Ceviches y aguachiles el negro. Oscar. Mira lo que te traje, compadre. Porque ya sabe los compromisos que te echas. Qué pinche compromiso, chingas. Un anuncio, ellos, en aguachiles el negro. Dice, venga con su novia, su esposa o su amante. Pero si viene con las tres, no le cobramos la cuenta. Dice, Oscar Burgos no participa. No, 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 pare, no. Excepto Oscar Burgos porque no, no, cállate. No, 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 no. No, mira nada más. Tú vienes ahorita de la playa. Te vimos disfrutando de tu familia. Pero mira nada más lo que encuentras aquí en San Nicolás. Dos sucursales en Monterrey y en Cumbres y ahora en Saltillo. Aquí me chingo un cabroncito y a mí me chingo una sirenita. Ay, papá. Cállate, hocicón. Has de verdad dado vales, cabrón. Oye, qué compromiso. No, hombre, qué chulada, compadre. Yo como quiera le estoy dando muchas cosas con mucho hierro y... Apenas, compadre. Y mucho calcio. Apenas, se requiere, se requiere. Ya le dije, vean, del calcio, que te prepares para el calcio. Que te prepares comiendo mucho calcio para que los cuernitos te salgan bonitos, cabrón, que no van a salir así chuecos. Yo fui con un brujo en Catemaco. Ah, ¿de veras? Digo, consigue un diente de cocodrilo. Ok. Un ojo de sapo. Y, ¿cómo se llama? Plumas de cuervo. Ok. Se la llevé, hizo una pócima. Y me la dio en un frasquito. Dice, ahora fíjate lo que vas a hacer. Va a ponerle una esquinita del cuarto, en el piso. Ah, vale. Esquina, ahí en el piso. Esa funciona para que te pongas... No, y se dice, espérate a que tu esposa salga de bañarse. Que salga con su toalla. Y le dices, mi amor, me pasas el frasquito. Y cuando se agacha, pum. Está bien. Yo pensé que era untada. Pensé que era untada, tomada. Olida. Hasta lo estaba grabando. Ya me había prendido las tomas de pato y no sé qué. Échame un litro y medio de esas madres que se están tomando. Como el vato del chodo. Ya saben, señores, ceviche, cehuachillo, ese negro. Gracias, viejo. La calidad no tiene competencia. Que nos visiten, compadre. Ahí nos vamos a ver. Cuando vayan ustedes, seguro por ahí va a ver a alguno de los artistas porque nos encanta ceviche, cehuachillo, ese negro. Gracias, compadre. Gracias, gracias. Qué chulada. Vamos para allá, señores. Yo me vine con todo y mi cervecita y la chingada. Déjame ver. Ah, qué chulada. Oye, estamos con los personajes. Hay visita. De todos lados vienen. Ahorita vi un señor que se presentó conmigo y le dije, ojalá y que tenga oportunidad de saludarnos. Don Urbano, anda por aquí, ¿verdad? El señor Urbano. Don Urbano. Señor, un gusto saludarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a este, ahí está su barra, este es su lugar. Muchas gracias, está muy fuerte, ¿no? Está fuerte el audio, ¿no? Pues mire, normalmente hemos usado por más de cuatro años el sonido al mismo nivel. Está fuerte, está fuerte, se escucha muy fuerte. Bájale, bájale poquito, bájale poquito. ¿Por qué tantos focos, oye? Es que la… Son muchos focos. Para que pueda ver la gente clara, pues nos ponen unas lámparas para que no se vean mucho las arrugas. A mí me vale madre las arrugas, me vale madre ya, chingas, las arrugas, hombre. Ya es tarde, ya es tarde, ¿por qué no me pasaban? Están acá con el payaso, chingas. Es que estaba aquí una niña que también para ella era tarde. Entonces dijimos, pásale que saluda. Sí, pero la niña todavía aguanta. Yo ya estoy grande, no aguanto estas cosas, chingas. Siente, relájese, oiga. ¿De dónde sacas esa camisa? Esta me la regaló mi señora esposa un día que está… Vístete bien, ya estás grande, vístete bien. Estás con esas pendejadas. Oiga, no se enoje, oiga. Fíjate, de repente cuando te dan un regalo, pues lo agarras con mucho cariño. No, pero si está feo lo devuelves. ¿Qué es eso? Si eso no es para ti, hombre. Póngase cómodo, hombre. Mire, yo sé que es tarde, pero pues siempre… ¿Cómo va a poner cómodo en estas sillas? Estas sillas no están cómodas. Mire, va a ver que sí. No, no, están altas. ¿No traemos ni mecedoras ni nada? No, no traemos. Un mecedor, un cojincito, una dona. Un enchur. Me dicen que un enchur, que si quiere un enchur. ¿Enchur? ¿Qué es enchur? Es una de vitaminas para los viejitos. No, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Cómo ha estado, don Urbano? Bueno, primero… Agárrame, súbeme a la silla, hombre. Permítame. Está difícil. Agárrame. Ay, cabrón. Con cuidado, con cuidado. Ay, cabrón, ching. Ay, cabrón. Es que hay una edad que duele, ¿no? Que duele los… Sí, duele, duele ya. Los músculos. ¿Tú estás joven? Fíjense que sí. Tú estás joven, sí. No estoy tan joven, pero me siento muy joven. Estoy… me estoy cuidando, fíjense. ¿Qué te cuidas, hombre? Estoy con vitaminas, estoy tomando vitaminas. No, no seas pendejo, no seas pendejo. Tú estás joven. Sí, sí, la verdad. Tú estás joven, no estás tomando cosas. Come bien y duerme bien y se acabó. Ahí es donde estoy fallando. ¿Qué es eso? Es cervecita con tantito… Por eso te pones mal. Es un pendejazo. ¿Tú no tomas cerveza? Pues de repente un trago, sí, un trago. ¿Tienes una cerveza? ¿Tienes? Sí, tengo cerveza. Es una cerveza. Una joven. No está mi hija. Porque luego mi hija no me deja tomar. ¡Ah! No me deja. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el urbano? ¡Ah! Pero ahorita no está, ¿verdad? No vino. No vino, no vino. Me está esperando afuera. ¿Se puede tomar una cerveza? Una cerveza. ¿Usted se ve otoñal? ¿De qué parte de…? Está muy fría. Está fría la cerveza. Pues es que normalmente estamos… ¿Se quiere que se la pasemos por agua? No, no, está bien así, hombre. Ya déjalo, hombre. ¡Uy! ¡Qué la chida! Oiga, pues intentamos quedar bien con usted, hombre. Pero pues normalmente la gente pide la cerveza helada. Si quieres quedar bien empieza temprano. Yo llegué temprano. Yo llegué temprano. A mí se me hizo un poquito tarde, hombre. Bueno, yo llegué temprano. Mi señora. A la hora que me citaron, aquí estaba. Estaba en una cita médica, mi señora. Ah, sí, en el seguro sí son muy… No, 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 hasta eso… Hasta eso fuimos a San Pedro con un doctor y… Particular. Particular. Y salió tarde. No, el tráfico fue el que me paró, ¿no? El particular sí salió tarde, pero no… Pero no previste el tráfico. ¿Perdón? No previste el tráfico. No lo preví, no… Es la primera canción que… Está mal, pues piensa, hombre. Si vienes de tan lejos hasta acá… No previste, qué hermosa palabra. No previste el tráfico, sí. No preví el tráfico. El tráfico, hay mucho tráfico ya. Oiga, primero gracias por venir a saludar a la gente… Yo no sé ni a qué vengo, la verdad no sé a qué vengo. No me dijeron, vente y siéntate ahí con el zarzar. Es que el zagar, zagar. No, 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 zagar. ¿Zagar? ¿De dónde es ese apellido? Bueno, ese apellido, la verdad se lo voy a confesar a usted, en realidad yo me apellido garza. Pero cuando yo… ¿Por qué zagar? ¿Eres garza? Bueno… No, zagar. No, no soy zagar, pero… No le pegues a la mamá. Pues… Pues es que… Aprendan, es que ustedes los jóvenes sacan muchas jaladas de esas, hombre. Bueno, es que fíjense que aquí… Está muy fría. Está muy fría. ¿Quiere que le pasemos otra más templadita? No, 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 sí déjala. Déjase la paso por agua. No, 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 sí déjalo, hombre, así me gusta. No, 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 sí déjalo. Déjame, déjame, por favor, hombre, de pasársela por agua, hombre. Sí, hombre. Por agua. Sí, para que ya, para que si se va a tomar una cerveza, que se la tome a gusto. Pues saca otra mientras me traen esa. Pero va a estar helada. A ver qué tanto, hombre. A ver. Sí aguanta, hombre. Es que tanto, hombre. Mire, pues si le gusta así, esta y la otra se la toma ya más templadita. Está fría también esta, hombre. Ah, ching. Pues la tienen aquí en hielo. Van a estar frías. ¿Y tú qué te dedicas? Yo no sé nada, no sé a qué vine. Oiga. No sé a qué vine. Le voy a platicar. Sabe que yo soy de una familia de músicos, pero luego conocí la comedia y me empecé a dedicar a hacer comedia estando chistes. O sea, no valiste madre en la música. Más o menos. Más o menos. Porque después alcancé a ganarme un Grammy. No sé qué tanto. ¿Un qué? Un Grammy. ¿Qué es eso? Es un premio que le dan a la música. ¿Te ganaste un Grammy? Así es. ¿Dónde está? Con disculpe usted. ¿Dónde está? Pues no lo tengo aquí porque aquí viene mucha gente y se lleva las cosas. Pero lo tienen en el estudio de los que nos grabaron la canción. Sí. Ah, sí. Le gusta mucho que le lleven serenata. De la nata. Sí. Que la despierten con un beso. Que la despierten con un beso. En la mañana. Pero es ranchera. Usted la canta más como droga. Yo vengo de Alberto Vázquez. Se oye muy bonito. Pero nadie sabe. Pero nadie sabe. Que eso sabe. El rock. La época del rock. A mí me gusta el rock. Qué bonita. Sí. Pero mucho marihuana en esa época. No, yo no fui marihuana. Qué bueno, señor. No, yo no fui marihuana. Qué bueno porque dicen que cuando la gente fumaba mucha marihuana le salían muchas canas ya cuando usted estaba grande. Esas me gustaban a mí. Esas me gustaban cuando era niño porque le cambiaba. Nalgas de ule. Ule, ule. No seas grosero. One, two, three, cuatro. Ándale. Esas, esas me gustan. Qué bonitas. Esas sí me gustan. Esas son bonitas. Pues ¿por qué la quita? ¿Por qué la quita? José es que es nomás un pedacito porque. Y luego nos tumban el video. ¿Cómo lo tumban? Si dura más de muchos segundos. ¿Cómo les tumban el video? Es que todo esto se queda en YouTube. ¿En qué? En YouTube. YouTube. Y ahí se queda el programa y si pones mucha música que no sea propia te pueden tumbar el programa. No entiendo. No entiendo. Ahí está. Mira, esta ya está, esta ya está, esta ya está pasada por, por agua. Ya está por agua esta. Sí, chéquele. Esta está caliente, esta. No está caliente. Viejo Terco. Chin. Oye, oiga. ¿Quién gritó Viejo Terco? No, porque gritó un viejo de allá. Respeten. Deben de respetar, por favor, el señor, eh. Oye. Les platicaré. Oiga. Ah, chingos. Pues si no la van a dejar, no la pongan. Y el principio, hombre. No entiendo que les tumban el YouTube. ¿Usted es de aquí de Nuevo León? Les tumban el YouTube. Oiga. Ya no se enojen, hombre. Ya relájese. ¿Te acuerdas cómo estaba la calzada? Ah, muy bonita. Cuando había un caminador. Había un caminador. Boleros. Había boleros. Ahí está el merendero. Sí, íbamos al merendero. Muy bonito. Alcancé yo, alcancé yo a estar. También había muchas muchachas de la vida galante. Ya a altas horas de la... Prostitutas. Prostitutas. Sí, mucha prostitutas. Pero ya después de las 11, 11 de la noche. Sí, sí nos tocamos. Ya que no. Pues tú estabas muy chico, ¿no? Yo estaba muy joven. Estaba muy joven. Ahorita tengo yo 48 años cumplidos. ¿Tienes 48? Sí. Te ves más amolado. ¿A poco? Te ves amolado. Normalmente me dicen que me veo más joven. No, sí te ves amolado. Es la camisa, hombre. Chinga. Cómprate camisas que así te vayan, hombre. Esta me dice, cuando me la medí, me la vio mi señora y me dijo, te queda divina, me dijo. Ah, ¿estás casado? Estoy casado ya. Tengo 30 años con mi mujer. ¿30 años? 30 años ya. ¿Cómo lo lograste? Pues la embaracé. Son cosas que de repente me… Ah, chingos, es que los jóvenes son muy precoces. Me quiero brincar, me quiero brincar esa historia. Mi hija, la mayor, le decimos la seismesina porque fue lo que le dijimos a mi suegro cuando nació. Ah, está malita ahorita. No, 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 no. Ella es bien sana. Ah, echaron mentiras. Le echamos mentiras. Ah, sí. Es que vergüenza. Quítame esto. Está caliente. Este está caliente. Está caliente. Oye, qué bonita época Angélica María, ¿verdad? Ah, qué hermosa. Angélica, chulada de mujer. Chulada de mujer, Angélica. La verdad que sí. Su hija también. Sí, yo no la conozco tanto. Muy guapa, imitadora. Imitadora. Con mucho talento. Talento, sí. Pero Angélica María fue la novia de México. Ah, sí. Ah, sí, ¿verdad? A mí no me tocó. ¡Ah! A mí no me tocó. Ya no alcanzó nada usted, don Urbano. La que estaba también a Julissa. Ah, Julissa. Julissa. Esa era más regiomontana. Julissa. Ah, sí. Si ella era rocanrolera. Esa no fue la novia de México. No, ella era más recatada. No, 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 tampoco, pero le habían puesto Angélica María como ese eslogan, porque todos los que la veían eran… Entonces, tú eres de mi época. No, 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 pero me gustó mucho, me gusta mucho la música. ¿Tienes 48, dices? 48 cumplido. Yo tengo 86 años y te sabes la música. Se ve muy bien. Mira, a ver, yo tengo una novia, es un poco tonta, es muy bonita, pero está re loca. ¿Te la sabes? ¡Ah! Qué chula de tipo este, ¿eh? O sea, esas amallas también. Bom, bom, bom. Agujetas de color, síguele, cabrón. Agujetas de color de rosa. De un sombrero grande y feo. Oh, oh, oh. El sombrero lleva pluma. Oh, oh, oh. De color azul pastel. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Muy bonitas épocas. No, cómo no. No, ahorita ya ponen puro mugrero en la radio. Puro mugrero en la radio. Ya no, no, no. Ya no le gusta la radio. Hay mucho, ahorita se está usando mucho el reggaetón, que está pegando muchísimo. Ahora resulta que hasta canta Vox Bonny, lo escucha en el radio. Bad Bonny. No, Vox Bonny se llama. No, el artista, el artista que… El que era el conejo, ¿no? El que salía con Elmer, Vox Bonny y el Pato Lucas. ¿Eh? Me acuerdo del Pato Lucas. Tú no lo conociste. El Pato, sí. Cabrón. Este muchacho está haciendo la voz. Es él. ¿Ese era el otro Pato, no? El Donald. Agarre aire, agarre aire. Está la hielera. Ahí escúpale, ahí escúpale, hombre. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No, hasta eso no hubo necesidad de que escupiera. No, sí escupí. Es que hay cierta edad que las personas se batallan para que se vayan. Agujetas de color, agujetas de color de rosa, y un sombrero grande y feo, el sombrero lleva pluma, de color azul pastel. Oye, me cae muy bien este muchacho. Sí, me cae muy bien. Qué bueno que me invitaron aquí al Salsar. Estamos en ambiente. Saludos al Salsar. Sí, Salsar. ¡Ah! El Salsar. Oye, ¿dónde te presentas tú? Mi nombre es Agar. ¿No? Mi nombre es José Luis Agar. No seas mamón, eres Garza. Bueno, yo porque se lo admití a usted, porque la gente normalmente dice no. Hay que respetar otra. Ha de ser europeo. Me voy a tomar otra. Ando. ¿Te puedes alcohólico? ¿Tienes un problema? ¿Sabe que no? Me dijo mi señora, ¿tienes un problema con tu manera de beber? Le dije. Mira, mira. No. Le dije, no, no. No tienes problema. Yo te vi beber muy bien. ¡Ah! Yo también digo así como chistoretes, pues. ¿Y dónde te presentas tú, oye? Oye, ¿sabes que ahorita estamos de gira, pero también aquí en Monterrey tenemos dos bares de comedia? Ah, para ir a verte. Entonces, en el Teatro Odeón, ¿dónde te presentas? No, 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 no. Aquí. En el Odeón. En el Teatro Máscaras, ¿dónde te presentas? No, esos teatros. Ahí por el Azcúnaga, ¿no? Había uno. No. Al lado de el Azcúnaga, sí. No, no, no. Ahorita es una avenida ahí, es una avenida grande. No, sí. Yo ya no he pasado por allá. Yo en la Vista Hermosa vivo, ahí tienes tu casa. Ah, qué bonita. Es un barrio muy, muy bonito en la Vista Hermosa. Ya está medio, está muy tranquilo. Sí, pues. Ya los señores, ya no hacen ruido ahí tarde ni nada. No, ya no. Ya no hay marihuanos ni nada. No, pues ya. Hay marihuanos. Ya se retiraron de eso. Oye, ese payaso que está aquí ahorita, ¿cuál es el problema, señor? Ah, sí, se está. Es muy grosero ese payaso. Se llama el payaso Pilín. Pilín, sí, sí. Él tiene también su problema de alcohol. De chupe. ¡Ah! A ver, tú completa. 5, 4, 3. Moré entero, ella es mi novia. Lo putito. Un par de carricitos. Cuando me viva bailar. Oh, po, 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 po. Hoy nomás, hoy nomás. Ah, ching. ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el pendejo que está poniendo la canción y que la quita, hombre? Es nuevo. Pues, ¿cuánto cuesta poner la canción, hombre? ¿Es de Charle Moneda? ¿Es de Rocola o qué es eso? Hoy. Ya no la pongas. Ya no la pongas. ¿Sabe por qué lo invité, señor? Porque usted es una persona guapa. Con todo respeto. Con todo respeto. Yo soy un hombre. Mira, zarzar. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Garza, garza. Mira. Yo siempre he sido muy derecho. Y a mí no me gustan esas insinuaciones homosexuales. No, 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 no. No, señor, para nada. Soy casado. ¿Lo está mal interpretando? Tengo 18 nietos. 18, ya. ¿Tú tienes nietos ya? No, fíjese que no. Todavía no. Todavía no. Tú estás muy joven. Estoy joven. Estás joven, sí. En eso andamos apenas. ¿A qué hora se acaba esto, oye? No, no, no. ¿A qué hora se acaba? Más que se acabe, le quiero presentar. Está muy fría. A una amiga. Está fría. Pues es que estaba en hielo, oiga. Está en hielo. Está fría. Mire, está esta y que la pasaron por agua, esta. Está caliente. ¡Chin! ¡Gabra! ¿A quién me vas a presentar? Mire, es una señora muy querida por nosotros y por este programa. María Julia. No, no, no. Para nada. Es una persona muy religiosa. ¿A usted le gustan las señoras religiosas? Yo soy casado. Mi esposa siempre va a la iglesia. Ah, ok. Es la natividad, sí. Ya San Juan de los Lagos, ahí siempre va. Va, gracias a Dios cada año. Rezamos el rosario y todo, sí. No me vayan a molestar a la casa, hombre. Me van y me peden cuota. ¡Chin! Para el diezmo. ¡Ach! No, no, no. Pero mire, esta señora. Está buena. Está buena. Es una cerveza de la cervecería de aquí, de Monterrey. Sí, es una cerveza de la cervecería. No, pero hay cervecerías que están en otro lado. Yo no creo que la vayas a hacer, ¿eh? Este tema. Bueno, pues lo voy a intentar. Estos chistes. Don Urbano. Zarzar, está bien. No, zarzar no. Bueno. Zagar. Fíjate que Doña Ramona es una persona que nosotros queremos mucho. Ustedes. Es muy devota. Amiga de nosotros de la televisión. Doña Ramona. Y quisiera que la conociera también usted. Ah, con todo gusto. Con todo gusto. Una señora de respeto. Si me hace favor de invitarla a que pase. Sí, con todo gusto a la señora. A Doña Ramona, por favor. Ah. Vamos a recibirla. Estás bien, ¿eh? Urbano. Doña Ramona. ¿Es ella? Ella es Doña Ramona. Buenas noches, señor. ¿Cómo está? Oye, ¿me recuerdan? ¿Me recuerdan? Mire, parece a una pareja presidencial que tuvimos. ¿A quién? El, 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 quién, quién. ¿A Díaz Ordaz? ¿Quién? ¿Díaz Ordaz? ¿Díaz Ordaz o quién? ¿De la Madrid? ¿De la Madrid? ¿La gaviota? ¿El gorroncillo? La gaviota. La gaviota. Yo quiero, pero permítame, permítame, permítame. Por favor, hey, hey, quítame, quítame tú, pinche chango. ¿Podría usted, señor José Luis Agar, presentarme a este? No, 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 a ver, yo soy, mucho gusto, señora. Siéntese, siéntese. Permítame tantito. Oh, siéntese. Hey, permítame tantito. No me grite. Hey. ¿Qué tiene? Hey. Permítame tantito. Hey, tú, pinche risueño, culero. Toda la noche cagando al palo. Cállate, por favor. No, no, no seas grosera, no seas grosera. No hay necesidad. Me vale madre. Eso no es de una dama. Me vale madre. Eso no es de una dama. Me vale madre. Qué vergüenza de mujer. Ella es una persona. No, qué vergüenza. Sagar. Es una persona muy pudiente. Sagar, presentame, por favor, a este señor, con estas canas que tiene. Ese bigote, estilo. Se hace bromeo. A ver. Hable más que. Ese bigote. Señora, señora, compórtese, por favor, etiqueta. ¿Eh? Etiqueta, por favor, compórtese, tomase un trago y platique. Siéntese, por favor. Permíteme tantito. ¡Achín! Permíteme tantito, pinche amargado. Espérame, 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 espérame tantito. Ya no, 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 no. Permíteme, Sagar, Sagar, permíteme. Cáete el hocico. Yo estoy callado. ¿Te conocí en el Casino Monterrey? Yo no suelo ir a casinos. ¿Eh? Me dio a Casino dos veces, nada más. No, el Casino Monterrey es un lugar muy elegante en donde... No, yo no juego, yo no juego. No, 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 pero no es de juego, es de donde se llevan a cabo bodas. Pinche viejo amargado, ya, tranquilo. No, no me falta el respeto, no me falta el respeto. Me vale madre, señor. Estoy casado. ¿Eh? Estoy casado. Pues ni parece, pendejo. Por favor, deberías estar feliz. Sarzar. Sarzar no, Sagar, Sagar. Cámbiate de lugar conmigo. Sí, por favor. Perdón. Ponte aquí, ponte aquí. Primero le déjame agradecerle. No, señor, señora, 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 por favor, señora. Ponte en medio, ponte en medio. Ponte en medio, ponte en medio. Quiero que disfruten. Déjame, me traigo mi bebida. Adelante. Ahí está. Ábreme una bebida, Sagar. ¿Quieres cervecita? ¿Cómo se llama el señor este? ¿Cómo se llama el señor este? Ah, primero déjame te digo cómo se llama. Él es Don Urbano. ¿Quién es esto? Don Urbano. ¿Tiene un parecido, señor, usted? Música tranquila, por favor. Oye, me pongo en medio, pero me cruza. ¿Tiene un parecido usted? Sí, señora, a ver. ¿Soy casado, señora? Siéntate. Urbano, siéntate. No, por favor, señora, por favor. Urbano. Bueno. Urbano, siéntate. Sarsar, dile a la señora que. Urbano, siéntate. Bueno, me voy a sentar y ya no voy a hablar con usted, ¿sí? Yo venía así porque a mí me invitó al cómico, ¿sí? Y estoy aquí haciendo una aparición con él. Estoy respetando el trabajo del señor, ¿sí? Nada más porque me invitó al cómico, nada más. Si usted también lo invitó, siéntese. Siento que él la esté incomodando. Me gustaría que primero. Usted es una mujer joven. ¡Ey! Salazar. No soy Salazar. Sagar. Esa nariz. Señor, señora. Robusta. Robusta. No, señora. No, señora. No, no, señora. Por favor, señora. Señora. Oiga. Salazar, si quieres te dejo con ella, ¿me voy o qué hago? No, no, no. Dile a ese, señora. Por favor, se comporta. No, no. Es respetuoso. Me la estoy ofreciendo, señor. No, pero no debe ser. Usted nunca ha sido así, señora. Usted siempre ha sido una persona. ¿Viene tomada? ¿Viene tomada, señora? Vengo del unicornio azul. Señora, voltea a ver la cara. Volten a ver esa cara. Esta señora está... Mamada. Está tomada. Estoy tomada. La veo que está... Estoy tomada. Insinuándose. Y a mí nadie, nadie me dice que no. Mire. A mí nadie me dice que no. El dinero no lo compra todo. Este viejo. Urbano, el señor Urbano. Señor Urbano. Respeto, estamos pidiéndote todo. Yo estoy tranquilo. Abre tus piernas. Estoy aquí tomando mi cerveza. Lléganle, por favor. No, le estoy diciendo a ella que te respete, Urbano. Lléganle a la señora, por favor. Él es una persona adulta, 86 años. ¿Cuántos años tienes, Urbano? Urbano, Urbano. Tiene sangre en el puño. Urbano, Urbano. Tiene sangre en el puño. No, no, no. Tienes cáncer de páncreas. ¿Qué dijo? Tienes cáncer de páncreas. Según ella, por ver tus venas atrás. Estás alpicada de sangre en tu mano. Que tienes cáncer de páncreas. Cáncer en el páncreas. No, estoy bien. ¿Estás bien? Es un sano... Vamos a seguir platicando tranquilos, por favor. ¿Cómo no? Preséntamelo, Zaga. Estamos hablando de música, señor. Preséntamelo, Zaga. Ella es de Country. Country La Silla. A mero arriba. A mero arriba del cerro de La Silla. Sí, sí, conozco. A un lado de la cueva de Agapito Treviño. Esa es mi casa. Yo descubrí esa cueva. Yo me acuerdo de haber ido con Agapito cuando la descubrimos. Amigo de Agapito Treviño. Soy amigo de la familia de él. Yo primero fui a esa colonia. De hecho, nosotros fundamos esa colonia. Es dueña de casi todo... Todo Country. Casi todo Country. No pudiste comprar, acuérdate, Ramona. Usted es de dinero. La parte que te dijeron, no, es que es donde está el alcalde. Eso no te lo pido vender. Eso no, pero soy de dinero. ¿Usted es de dinero? Soy de dinero. Pero no es de educación. ¿Eh? Usted llega y me empieza a agarrar el bigote y la nariz. No es educada. Porque me parece atractivo. No, yo soy casado. Soy casado. Suéltame. No, no. A ver. Zarzar, ayúdame con tu invitada, por favor. No, no, no. Ahorita arreglamos. Soy sagar, señor primero. Sagar. Porque me pareces... Me pareces... Quítate, sagar. Espérame. No, no. Zarzar. Me pareces... Ey. No, no. Me pareces atractivo. No, es que yo no estoy pensando en esas cosas. Yo vine aquí a platicar y a hablar de música. Está tranquilo. ¿Cuál es mi bebida? Ahorita vemos esta. 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 Esta, sí. Esta. No, no, no. ¿Cuál es? O si quiere esta, está pasada ya por agua. No, pero esta está caliente. Ah, que la chingada. Entonces, ahí ponga la que la... Esos son los ceros, Zarzar. No, zagar, zagar. Eres un amargado... Urbano. Urbano. Yo estoy bien así. Platiquen ustedes. Platiquen ustedes. Vamos a platicar entre nosotros. Él está un poquito... Él es un poquito amargado. No, no, no quiero que... Ramona. Usted, camarógrafo. Permítame. Usted, camarógrafo. Don Urbano, permítame. Yo le estoy hablando bien. 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 Permítame, señor Urbano. Yo sé que te gustó, Ramona. Por eso, Sagar. El tiempo que estuvimos juntos. No, no vamos a platicar esas cosas hoy. El tiempo que estuvimos juntos. No, digas... No vamos a platicar eso hoy. ¿Ok? Fue un momento, fue un momento que pasamos, Ramona. Lo vas a ver, Ana, y se te va a armar la margada. No tiene por qué saberlo. Ok. No tiene por qué saberlo. Porque eso fue algo secreto. El señor es una persona adulta. Nosotros se olvidó, se acabó y quedamos como buenos amigos. Ok, pero... El señor tiene 86 años, Ramona. Por eso, huele a miado, señor. Huele a sambor. Es que cuando tose, se le sale tantita orina. Huele a sambor. Huele al canfor. Huele al canfor. Cuando se le sale... Tose, ya no retiene mucho. Ok. Nomás te voy a preguntar una cosa. Sí. No me hagas esto porque sabes lo que me provoca cuando... Oye, este es un hotel, oye. Cállate, Urbano. Cállate. Estás de más. Estás de más. Estás de más. Es un televisor este, ¿verdad? Oye, Ramona. Ya no me vas a... Ey, silencio, por favor. Tú, pinche camarógrafo, ya. Vas a el culo. Hay mucha luz. Es que estamos en un programa de televisión. ¿Por qué tanto foco, hombre? Pues para que se vea claro. Bueno, ya me voy. Tú ya no me vas a apelar. Urbano. Le van a pagar, Urbano, para que estés ya... Ándale, mejor así. Urbano. Ahí está mejor. Urbano. Señor, evíteme la pena. Ok. Evíteme la pena, por favor. Te voy a hacer una cosa. Evíteme la pena, señora. Ey, permíteme. Soy respetuoso de las damas. Permíteme. Permíteme, permíteme, Urbano, por favor. Escúchame un poco, por favor. Ha sido a los bares que están ahí cerca del Ancira. ¿De la qué? ¿Del bar, del hotel Ancira? Sí, sí, sí alcancé a ir. ¿Los sábados hay música? Sí, música. ¿Están tocando música de los Tintops? Ah, sí, qué bonita la música. ¿De los quién? Tintops. Ah, sí, Tintops. Sí. ¿Ha sido al Maxims? ¿Zarzar? Sí. Sí, ¿al qué, perdón? Al Maxims. Al Max, sí, sí, cómo no. ¿Quiere invitarte, Urbano? No, yo estoy casado, estoy... ¿Urbano? Sí. Pinche viejo, huango, pedoro. No, no sea grosera, no sea grosera, no sea grosera. Te estoy invitando. Usted puede ser de dinero, pero no es educada. ¿No está el maricón este que trae la camisa floreada? Magnum. El zarzar. No, el zarzar. Bueno, ya, cuéntame. Yo soy Zagar, señor. Ah, sí, usted tiene la camisa de las flores. Cuéntame un poco de tu vida, ya, tranquilo, ya. Tranquilo, perro, tranquilo. No, no, señor, señor, señor. Tranquilo. Es casado, Ramona. Es casado, soy casado, Ramona. No me importa, no me importa lo que sea. Por favor. No me importa. Bueno. ¿Qué le parece si los dejo a ustedes dos solos o me quedo aquí para que platiquen? No, 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 don Urbano, yo... Por favor, hombre. Yo le quiero sugerir que salga de aquí, de este lugar, porque doña Ramona está en un plan incómodo. Incómodo. No, 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 sí, sí, está... Usted ha sido fiel ya por 63 años. Platiquen ustedes y sean ustedes lo que ustedes quieran, sí. Yo soy casado y respeto. Le recomiendo, le recomiendo que vaya a Pabellón M, porque hay una función muy importante. No, no, hay mucha gente ahí. No, y más que se va a llenar, ¿verdad? Enrique Guzmán viene al Pabellón M, Enrique Guzmán. Está lleno, está lleno ya. A esta hora. No, 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 ¿qué fecha es? ¿Usted te acuerda o no? ¿Cuándo viene Enrique Guzmán? Enrique Guzmán viene, yo supe. En febrero. En febrero. Ya le metiste un madrazo al zarzar. No, 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 por eso, pero cuando viene... El 20 de febrero. La fecha importante es cuando va a estar Marco Polo en Pabellón, esa es la fecha importante. Ah, sí. El 17 de febrero. Pero ya está lleno, ni para qué lo anunciemos aquí. No, pero yo puedo ir si quiero. Usted vaya. Que tenga buenas noches. Que buenas noches. Pásele, don Urbano. Le quiero pedir una disculpa, porque mi amiga, el que eres mi amiga. Pásele, don Urbano. No, sí, mira, mira, ¿ves cómo se propasa? Se propasa. Se propasa. No, a ver, bueno. Ya me voy. Como un par de carricitos. Venga, Urbano. Ah, chinga, este pinche. Chinga. ¿Tienes para pagar una pinche canción? Me lleva la chinga. Se compró el disco a medias. Ya me voy. Don Urbano. Un gusto. Muchas gracias, señora. No, señora, señora, por favor. Sí, por favor. Espero que si alguno de los dos sea un futuro. Déjame despedirme. Voy a despedir del cómico. No, no, no. Y le queda, le queda ahí. Me voy a... No, señora, 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 señora. Me lleva. Señor, me quiero despedir del cómico. Un placer. Soy comediante, pero... Es cómico. Para usted, soy cómico. Es un cómico. Es cómico, hace comedia, chistes. Hago comedia. Es cómico. Exactamente. Bueno. ¿Ustedes saben chistes de aquella época o no? Sí, pero son muy tiernos los chistes. Qué bonito. Era una época muy padre. Muy bonita época, sí. Es su época también de chistes tiernos. No, este es más joven. ¿Qué edad tienes tú? ¿Yo? ¿Qué edad tienes? 32 años, Urbano. No, estás muy muchacha. 32 años. Y te ves más grande. Una muchacha, pecho erguido. Bueno, bueno. Nalguitas paradas. No, no, no. Fue un gusto. No quieres saber, no quieres saber. No, Sagar, 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 ¿verdad? Sí. Sagar. Fue mucho gusto, ¿eh? Encantado. Pásenla bien, está en su casa. Ya me voy. Ya es noche. Dale, Urbano. Sí, gracias. No, no aplaudan. Pues no me morí ni nada. ¿A dónde voy a ir para allá? Qué viejo amargoso. Cuidado. ¿Sabes por qué estaba evitando? Qué viejo. ¿Sabes por qué estaba evitando que tuvieras un contacto con Urbano? ¿Por qué? Yo sé. ¿Por qué, Sagar? Porque entre mis invitados. Súbeme, Sagar. Entre mis invitados, Ramona. Porque te digo Ramona por la confianza que tengo contigo. Yo te quiero como un nieto. Pero ¿sabes quién está aquí? Que a lo mejor no sé, si te vengan recuerdos, no sé de algo. Está Oscar Burgos aquí. Oscar Burgos me encanta. Está. Oscar Burgos me encanta. Y aparte... Me encanta. Aparte él, toda su... Desde cuándo, que es un galán increíble. Mira. Doña Ramona, qué gusto. Es un amigo mío. Es muy buen amigo mío. Él está casado, Ramona. No. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El primer show que tuviste. El primer show que tuviste, Oscar, yo te contraté. Tú no querías hacer shows. Estabas en Julio Cepeda grabando un comercial. Acuérdate. Sí, sí, es cierto. Acuérdate. El paraíso del juguete es Julio Cepeda. Y no quería, no quería, a ver, no quería hacer shows. Y yo te dije, y yo te dije, tienes una vida por delante. Tú no querías hacer shows. No, yo no quería. Y te dije, ve. Y le gustó mucho, Ramona, te gustó mucho lo que hizo. Maciel, mi hijo, estaba encantado. Ay, Maciel. Encantado. Y él haciendo su show, como sabe cantar, como baila Burgos siempre. Ah, sí, con esa energía. Ese paso que siempre hace. Anda en San Francisco, este, Maciel. Maciel, ¿se fue para allá? Con un sindicato LGTB, no sé qué. Ah, fíjese, ya se expandieron. Sí. Oiga. ¿Qué pasó, doña Ramona? Nada. Anda muy sentimental. Anda muy sentimental. Anda sentimental, Burgos. Anda, quiero chichi. ¿Por qué, doña Ramona? Me encanta, Oscar, me encanta. Viene Enrique Guzmán. Me encanta. ¿Quiere que la lleve? Yo, llévame, por favor, como llevabas a la mamá del Pini, a Doña Teresita, a los shows. Ah, saliste con la señora. Ah, sí. Salía con ella, a ver qué pinches arrimones le daban a la cabrón, me imagino. Yo me llevaba a ver el show. Ah, mirá. ¿Al privado, culero? ¿La llevabas? Ya tenía un ochentón, ya tenía un ochentón, me la llevaba. ¿A planchar, perro del mal? No, no, porque llegó el Pini Ramón y nos echó a perder todo. Ya me la estaba cotorreando y en eso llegó el Pini. Mamá, ¿qué ya? ¿Qué estás haciendo con el creñudo? Ya métete, ya métete. Métete y se enojaba. Oye, ¿tienen historias ustedes? La vida los ha juntado en muchas ocasiones. Ella andaba con uno de los Almada. ¿Ah, sí? Mario Almada. Uno de los grandes del cine. Del cine, grande. Y yo quería salir en las películas, pero estaba yo muy chico, todavía era un niño. Sí me imagino. Y Fernando Lozano, sí, y él ya estaba en las películas. Ya estaba grandioso. Él ya era grande. Ya estaba grandioso. Ya para entonces ya era grande. Y ella me invitó ahí a la película, bueno… Hicimos Pistoleos Famosos. Pistoleos Famosos. Pistoleos Famosos 2. Y luego vuelven los Pistoleos Famosos. Regreso de los Pistoleos Famosos. La venganza de los Pistoleos Famosos. Pistoleos Famosos contra Ataca. Los Pistoleos Famosos 4.1. Pistoleos Famosos contra las Mombres de Guanajuato. También. Pistoleos Famosos contra Ninel Conde. Contra los Avengers. Pero siempre me dejaste muy impactada. Oye, es que ella siempre tiene una admiración por ti, Oscar. ¿Ah, sí? De verdad. Yo creo que desde jóvenes, no sé, a lo mejor nunca le tocó o te conocía con pareja. Que cuando los lapsos que has tenido, esos cortos lapsos que has tenido pareja. Estaba con Luisa en ese entonces. En ese entonces. Estaba con Luisa y competíamos porque Luisa traía la onda de la conducción. Sí. Y así. Y ahí andaba. Ahora ando con una muchacha. Ya está grande. ¿Ya? Ya, 28 ya. Ah, pobrecita. Ya es grande. Qué angustia le ha de dar que ya va a llegar a los 30 y ya vas a ver que la vas a cambiar por una de 22, ¿no? El menso de Sergio Mejorado que dijo el otro es que aburre usando muy contento porque dice que acaba de nacer su nueva esposa. Que está en la maternidad con Chita. Pues a ti que te gustan jóvenes, pues aquí tenemos un retoño. Un retoño, yo lo soy. Guapísima. Yo lo soy. Adinerada. Esa no te va a andar quitando bares. Pesón pequeño. Ni casas con alberca. Pesón pequeño y como el de tu abuelo. Rosa. Rositas. Rosa. Pesoncita rosa. Pivote. Disparado. Salidito. Pivotito salido. Está ideal para llevártela a la alberca. Esa alberca famosa que se hizo ahí en Queremos Más. Uy, cuántas mujeres, Oscar. Andaba de soltero. Cuántas mujeres, Oscar. Él lo niega, pero sentimos que se había cogido unas 23 ahí y hicimos cuentas. Todo el pronóstico del tiempo. Te dio nervio, te dio nervio, Oscar. No descubra, caramba. Uy, las cosas que le hicieron. Oye, pero usted nunca le tocó en sus momentos. Porque él es una persona muy fiel y me consta. Ah, eso sí. Una persona fiel. Oscar estando con una persona en relación no tiene ojos para nadie. Y de verdad, y de verdad lo decimos aquí frente a las cámaras. Es un ciego. Porque así es. Siempre es sumamente fiel. Pero en estos lapsos, en los lapsos que pues terminaba una relación y en lo que empezaba la otra. Ay, sí le damos huele a Lady H. Nunca le tocó, doña Ramona. Vamos a hablarlo abiertamente. ¿Cómo? ¿Nunca le tocó alguna intimidad? ¿Con Oscar? Con el caballero. Siempre fue una relación formal con Oscar. ¿Cómo fue? De trabajo. Formal. O sea, teníamos nuestra relación de pareja. Ajá. A veces me hacía hacer cosas raras. Ajá. ¿Tuvieron? Sí. Oscar. Íbamos al Venus y ahí se compraba cosas de sex shop. Y era bien raro porque era él, el gangas y yo. Sí. Estamos, es que para todos lados estaba el gangas. Para todos era. Pero una escuela, el señor, una escuela para todos. ¿Has tenido siempre ese compañero durante tu carrera? Pareja de comedia, sí. Cuando el gangas duró todo el tiempo de las aventuras. Catorce años. Catorce años contigo. Y luego cambias a otro producto. Dos años. La gata que duró poco. La gata duró poco, pero su compañero. Gran compañero. Luego el pato, ocho años y cinco años ahorita con Pepe Lara. Y la gente que te apoya, porque yo veo, por ejemplo, el burro ha sido muy importante en los programas, porque siempre es esa persona, es el que grita. Y nadie sabe que es como mi libretista, ¿no? El burro y Omar Espinosa. Son unos ocurrentes que la gente no se da cuenta, que está al aire y está pasando algo, y lo echan hacia el aire y te dan un camino. La mayoría de las cosas que decía Tartán o que decía el perro Borumo eran idea del burro. La mayoría. Hay que reconocer eso del burro. No, 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 fue cochino. No, sí, que es el burro. Es ocurrente. Es ocurrente y tiene libretos siempre. Yo mandaba un saludo para mi compañero. Y tiene una cosa, no es envidioso. Entonces llega y te dice… La otra es, ya ves que él tiene rato que no está casado. Sí, ya. Y este… Saludo para Ingrid también. Es que si lo dice él, no le pegan a él. Entonces dice, di que tengo un teléfono nuevo que es 5G. Entonces ya llego yo y lo digo y parece que lo inventé yo, pero es de… Te lo da para que lo uses. Él te pone el balón para que tú… Oye, hay personajes también que han estado saliendo en las redes sociales, porque ahorita… ¿Ves que las redes sociales es un…? ¡Ay! Y me queda una mención. ¿Me ayudaría? Sí, las voy a hacerlas. Por favor. Las Micheladas El Güero. Déjate, platico esto. Estas no están pinchurrientas, no están pinchurrientas. Nada, pero nada pinchurrientas. A ver, a ver, a ver. Son de Houston. No más para que veas hasta dónde nos están viendo. Entonces no son del Güero. Te voy a decir, no. Entonces no son del Güero, son de Houston. Son de Houston. Micheladas El Güero. Micheladas El Güero. Tenemos 23 sucursales en Houston. Tú y yo que tenemos. Yo tengo dos sucursales, tú, yo tengo tres. Yo tengo cuatro. No. 23 sucursales. Desde que se anunciaron aquí, tenemos 30 sucursales. Y ya están emigrando a Austin. No hay en Monterrey un lugar de Micheladas que tenga 30 sucursales. No, esto es de Houston. Hay una de cinco, una de ocho, pero de 30 como el Güero, no. No. No lo hay. Y la gente puede decir, ah, y ha pegado tanto que de repente están sacando gente haciendo Micheladas, pero no están. Señora, señor, usted que nos está viendo, este es el vaso original de Micheladas El Güero. De repente sacan hasta el vaso y ponen esto. Pedorro. No, sin la impresión. A chingar a su madre los mandan. A chingar a su madre. Sin la impresión. Mira, imagínate que te lo den y lleno, ¿eh? Mira, préstamelo. Ahí está otro. Usted, imagínate que está en Houston. Te lo dan así, pedorro. Chinga a tu madre. Chinga a tu madre. Dámelo con la impresión. Pero ya le dan uno de estos. Chinga a su madre. Véntelo, Burgo. Ya le dan uno de estos, que es el original. Ya no lo quieres aventar. De las ahora 30 sucursales. 30 sucursales. De Micheladas El Güero en Houston. O sea, que todas están en Houston. Sí, y está una en Austin nada más. Pero tú puedes decir, Burgo. En la capital del estado de Texas. Así es. Señores, usted puede decir, pero ¿por qué se están anunciando con Zagarpo si nomás están en Houston? Porque puede tenerla en cualquier lugar de Estados Unidos. ¿Cómo? Si usted nos contacta. ¿Tienes una no? Ah, bueno. Si usted nos contacta, le vamos a mandar un vaso donde tiene todos los ingredientes. Eso, Burgo. Porque esa no es de las buenas. Donde contiene todos los ingredientes donde usted se puede tomar un… Esto lo acaba de preparar Diana. Toma de Oscar. Para… No, no puede. No, no puede. No, él no. Si me pagas la peda todo el año, sí. Bueno, fuera que duraras un año. La última vez duró 35 años. Tú sabes si le pagas el pedo. Usted dice, ¿cómo le puedo hacer? Denos de alta en las redes sociales. Tú no puedes. Tú no puedes. De Micheladas el Güero. Y le vamos a hacer llegar hasta la puerta de su hogar para que usted pueda disfrutar. Todos los ingredientes van aquí adentro de este vaso que está viendo. Le llega, usted lo destapa y nada más. Le pone hielo. Ahí está, ahí está para los pedidos. Mira, ahí está. El área 281 que es de Houston, el teléfono 645-8380. Para que nos pida en cualquier lugar de Estados Unidos que se encuentre, le puede llegar a la puerta de su hogar. Es de su hogar. Vamos a suponer, vamos a poner un panorama. Sí. Que yo estoy en las montañas de Denver, esquiando. Y entonces se me ocurre, quiero una michelada. Una michelada como las que están pegando en Houston. Por eso. Entonces ellos me mandan hasta Denver la michelada. Hasta la Denver la michelada con todos los ingredientes que puedes decir. ¿Pero qué puede tener? Pues te mandan los paquetitos del telchito en polvo, de un clamato. De Houston. Lo único que le vas a poner tú en tu casa es la cerveza de tu preferencia. No, mi duda nada más es eso. O sea, el vato agarra en Houston su moto y se va hasta Denver. No, Oscar Burgos, no puede pasar eso porque se tardaría mucho porque nos piden. Pero en Denver ya está legalizada la mota. Eso también es importante, que a lo mejor sí se puede devolver el chinga volando, pero de Houston para allá se las mandan por paquetería. Ahorita es muy fácil porque nos das tu dirección, con quién, a qué dirección va a llegar y te llega un vasito exactamente como este, totalmente hermético. ¿Con hielos? No, sin hielos. Tienes que poner el hielito. No, no va a ser. Bueno, pero si estás en Denver y hace frío, ni hielos ocupas. No, no ocupas. Y te vas a la nieve. Bueno. Ya sabes, señores, estamos en Houston, Texas. Le va a llegar un vaso como este. Denos de alta. Ahí está el teléfono para los pedidos. Fíjate, tenían 21 y apenas tenemos un mes, no, tenemos dos meses anunciando. 30 sucursales. 30 sucursales ya tenemos en Houston, Texas. Más desparramado que el COVID. Oye, aprovechando. Eso quiere decir, no que se vea mucho tu programa, sino que son bien alcohólicos por allá. Les encanta el pedo en Houston. El primero de abril se los cargó el payaso en la arena Tírer. Ahí los esperamos. Brincos Dieras y José Luis Zagar en Houston. Espero que me hagan llegar, Dianita, unas, pero no tomamos mucho, Brincos y yo no tomamos mucho. Unas 350 micheladas nada más para, eh, pues para estarnos hidratando ahí en el show. Ya sabe, Houston, ahí los tiene usted, una sucursal cerca. La gente de Austin, ya vamos para allá porque ya tenemos la primera de muchas, si Dios quiere, y hasta la puerta de su hogar comunicándose con nosotros. Ni el 1% ha metido de gente el payaso Pilín a comparación de Brincos Dieras. Pues ahorita dijo que él, dijo que era muy riata. Son mamadas, no, no creo. El payaso Pilín que, y lo encaró, pinche payaso, pedorro, le dijo. ¿Y a poco crees que aquel no se sabe defender el Brincos Dieras? Pues casi no le sabe, pero a ver qué pasa con mi compadre. ¿Quién está allá? Oye, qué importante, quítame por favor cualquier cosa porque ya está. Oye, quedaron de apuntarme cuando venga alguien, eh. Porque no la voy a regar, que le cambie el nombre y que no entre, que se vaya, güey. Así, porque de qué tal que lo digo en francés. Oye, el gobernador está con nosotros. Usted va a decir, pinche programa. No seas pendejo. El gobernador. No seas pendejo. Aquí está con nosotros. No me digas eso. No la quiero emocionar, pero está con nosotros. Nos haría el favor, Dianita, dile. No me digas eso. Que si puede pasar tantito nomás para saludarlo, porque no me cree. No me cree ni Oscar Burgos. No puede ser que venga. ¿Viene de Washington? No me digas. No me digas que viene. ¿Trae guaruras? Él es una persona muy sencilla. Es que huele a monta. No, hombre, ni te preocupes. No, no, no huele ni nada. No, yo. No, no, no. Él no se percibe. No se percibe. Si viene de guaruras y huelo a monta, no me dice nada. Ni te preocupes. No hueles a nada. Esto es una persona que, aparte, si tiene algún problema en su comunidad, es el momento. Para expresarlo. Para expresarlo. Sí, señor. Porque él tiene el poder de poder mover algunas cosas. Y la legalización de la marihuana también. Podemos preguntárselo, pero en un momento no creo que sea prudente. ¿No? Suéltalo ya, preséntalo, Zagar, por favor. Sí. Pero sí querrá venir. No lo sé, pues tú eres aquí el don chingón, cabrón. Don chingón. Ajá. Es que me da pena porque nunca he tenido un... Tú eres el rico. Y eres aquí. Este, pues, un personaje de... Avientala, a ver si quiere venir. Gobernator. Así nomás. ¿Qué joven? Gober, gober, gober. ¿Cómo está? La gente te quiere. Buenas noches. La gente te quiere. Burgos, qué gusto saludarte. Qué gusto, señor gobernador. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, muchas gracias. Estuve en muchos eventos que tuvieron ahora. Sí. Este, durante los festejos del Mundial y todo eso que estuviste con la gente. La metía del metro. Mostrándole. Ah, ahorita, ahorita aquí en San Nicolás. ¿Cómo te fue? Porque tuviste que pasar por San Nicolás y la gente anda un poquito. Muy bien, muy bien. Un saludo a toda la gente. Gracias a toda mi gente de Nuevo León y de otros estados que nos están viendo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Esta noche, es una noche muy especial para mí porque me invitas y es un honor para mí como primer mandatario de este estado, venir a tu espacio y ser testigo real de lo que haces cada noche de comedia aquí. Muchas felicidades por tu trabajo y porque lo haces por Nuevo León. Nuevo León necesita reír. Por Nuevo León que se está divirtiendo, se está pasando bien. Nuevo León necesita reír y tú lo haces muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Tengo amigos que están, cuando supieron que andabas por aquí cerca, no sabía si ibas a pasar, pero me están preguntando. No quiero hacer que el metro, que de la parte desde todos a San Nicolás ya no hay, no está en servicio el metro. ¿Qué nos puedes platicar para la gente que está un poco desesperada de ese asunto? Pues bueno, la verdad yo no sabía que había metro en Nuevo León, les soy muy honesto. O sea, desconocía el tema y luego me enteré que sí había. Sí. Pero estoy… Como está enterrado allá en Monterrey. Nunca usó el metro en su infancia. Hace poquito en mi infancia no, honestamente. Ya estaba, no sé cuánto lleva el metro, no sé cuánto lleva el metro, sí, ya estaba. Pero no me tocó la fortuna de utilizar el transporte público. Y luego me he subido con guarros y muy bonito, la gente no está tan divertida. Hicimos un programa de poner iPads para toda la gente que usa el metro, para que vayan viendo Netflix y HBO Max en el camino. Ah, mira. Se canceló el proyecto porque la gente no nos devolvía el iPad, se lo quedaban. Lamentablemente digo, mi Nuevo León hermoso, ¿no? Pero vamos a ser el metro que Nuevo León merece. Qué bueno. Definitivamente. Vamos a ser el metro que Nuevo León merece y va a ser gratuito, sí, señor. Ah, sí. Sí, para toda la gente que quiera que sea gratuito, va a ser gratuito. Y quienes quieran pagar, van a pagar, va a ser voluntario. ¿Cómo va? Voluntario, sí, señor. El metro voluntario. La gente que te está viendo ahorita es voluntario. Claro, claro. Y te donan voluntad. Por su voluntad. Y los que te quieren donar, te donan. He visto que pides limosna en los comentarios y te donan. Ah, bueno. No es una limosna, se llama Super Chat. Entonces, hay gente que quiere que su anuncio aparezca en otro color y dona. Digamos que sí, pero no así. Sí, yo creo que me parece más. Son donativos. Donativos. Libres de impuestos. Libres de impuestos. Eso es muy importante que lo menciones. Libres de impuestos. Libros de impuestos. Sí, entonces, como son libres de impuestos, pues nosotros no tenemos mucha injerencia en lo que están haciendo, pero se va a lograr. La gente voluntariamente te paga, así va a ser el metro, voluntario. El que quiera pagar, paga y el que no, no. Y vamos a poner un sistema de acondicionamiento del clima y del aire, igual al que usa la señora, estas cositas, se van a dar allá afuera del metro, que la gente se suba y así ya no gastamos el metro. Fabuloso, güey. Haurramos luz. Se parece bien. Y cada quien trae su sistema de abanico. De enfriamiento. Sí, de enfriamiento. Me parece bueno. Me parece muy buena la idea, nomás le ponemos aquí el nombre del partido y un pito es un voto. Sí, gobernador. Oye, ¿se está quejando la gente de Escobedo? No, bueno, pues esos llevan mucho tiempo y lo que les falta, ¿no? Señores. Honestamente, siempre se están quejando y lo que les falta. Entonces, siéntense, porque se van a quejar un muy buen rato. ¿Qué más, no, goleón? El estadio de Tigres. El estadio de mis Tigres, señores. El estadio de Tigres. El estadio de los Tigres, señores. ¿Se hace o no se hace? ¿Se hace o no se hace? Que todos somos Tigres. Todos somos Tigres. ¿Usted es Tigre, señora? Parezco marrana, pero soy Tigre. Qué peculiar es la comedia aquí en mi Nuevo León. El estadio sí se va a hacer. Qué bueno. Nada más estoy terminando de hablar bien con el Congreso para ver qué definen ellos en cuanto al estadio. Sí. Me han mandado sus comentarios. Algunos los tengo aquí ya. Ah, ¿tienen algún grupo, alguna forma de comunicarse? Un grupo con todos los del Congreso, sí, señor. Algunas ideas. Mira, por ejemplo, aquí estamos. El Congreso dice aquí. Ponte a jalar, hombre. Ah, cabrón. Presente el presupuesto, hombre. Déjate de mamá. Ay, chingada. ¿A poco todavía este debate en el chat? Ya saco. El Congreso se... Primero consigue la planta de Tesla. Y luego andas viendo el estadio, hombre. Bueno, están muy contentos. Están emocionados. Se ve que hay un ambiente muy bonito. Están muy emocionados y vamos muy bien. ¿Qué ideas tiene para el estadio en caso de... Pues dos porterías, la banda, lo normal. Pues es lo normal. No sé qué más quiera, Nuevo León. Algo más que el del BBVA, como se llame. Gober, ella es una persona muy pudiente. Pudiente. Tiene mucho dinero. Quiero algo más que el BBVA. A lo mejor le gustaría algunos alimentos... Exóticos. Exóticos, por ejemplo. ¿Cómo que te gustaría gourmet? Piénsale, cabrón. Piénsale. Señora. Piénsale. Alimentos exóticos. Le recuerdo que soy la máxima autoridad gubernamental. Entonces, limítese a estarme tocando la cabeza y diciendo que piense. Me encantas tú y tu señora. Me encantan la pared. Miranda. Un saludo para Miranda, que está en la casa preñada. Sí, ya va a tener un bebé. Bueno, que Dios lo bendiga. Me encanta. Ven como si en Bombardía muy bien. Muchas gracias. Entonces... Ideas. Ideas para el estadio. Para el estadio. Sí. Pero usted, ¿qué necesita en el estadio? ¿Usted qué va al estadio? Yo quiero ver golear. ¿Usted quiere ver que los jugadores meten goles? Yo quiero ver golazos. Ver golazos. Yo quiero ver golear. No sé si usted es el público que queremos en un ambiente familiar. O sea, yo quiero que cuando juegue Tigres, juega Tigres, yo quiero ver golear. O ver ganar a Tigres, ver ganar a Tigres. O sea, a mí no me importa que me dees como estadio, pero yo quiero ver ganar. Le voy a pasar el número de los del staff para que usted hable con ellos mejor. Sí, porque ellos están encargados de ese tema. El problema del agua es un problema que tuvimos el año pasado. Claro que sí. Y resolví, lo resolví muy bien. ¿Cómo muy bien? De nada. ¿Cómo de nada? ¿Tienes agua en tu casa? Ahorita sí, pero ya. De nada, de nada. Yo lo logré. Yo bombardeé las nubes de este estado. Yo hice que lloviera, Burgos. Lo logré. Lo sé, lo sé. Y así como tú me haces reír cuando yo era niño, yo te acabo de salvar la vida. ¿Sí? El agua es vida. El agua es vida. Yo estoy de acuerdo. Pero viene el verano, señor gobernador. Que venga el verano y el invierno y lo que sea. Primero la primavera y luego el verano. ¿Cuál es el problema? Tenemos miedo que nos vuelva a faltar el agua. No tengan miedo mientras yo esté en la grande. Ah, caray. ¿En dónde? Mientras yo esté en la grande, no tengan miedo. Bueno. ¿A poco se va a lanzar para la grande ya, ya? No, no, eso no lo sé. Eso ya lo definirá la gente. Sí, tenemos un grupo donde estamos todos los gobernadores. Tú dijiste que no, que ibas a estar todo el tiempo. Voy a terminar con mi Nuevo León. Les juro que voy a terminar con Nuevo León. ¿Con mi Nuevo León o con mi Nuevo León? ¿Vas a terminar? O sea, voy a terminar los problemas de Nuevo León. Sí, sí. No, no voy a terminar. Estoy viendo que están haciendo un relevar costero ahí en la presa de la Boca. Es el Tulum Regio. Sí, señor, lo estamos haciendo. Nos hemos traído de Tulum Arena, que tenemos allá en Doctor Arroyo. Ya la vamos a poner. Nos trajimos palmeras de allá del gobierno de Mérida. Nos trajimos marihuanos también. Y los vamos a poner. ¡No, hombre! ¿Para qué chingados más tan lejos, hombre? ¿Por qué? Pues tengo unos amigos, sin decir nombre ni nada. Pero yo conozco algunos también. Yo conozco algunos que pueden. Pues hay que denunciarlos porque es ilegal. Ah, cabrón. El manejo de drogas de esa manera. Bueno, hablando de otra cosa. Voy a tomar un agua. Sí, sí, adelante. Agua de manantial. Sí, es agua. Mira Nuevo León, es agua que... Es lo que toma la ciudadanía común y corriente. ¿No hace bien? No, no, no. Está un poquito más cara la... No, igual me aguanto la sed. Pero vamos muy bien, Nuevo León. Vamos muy bien, muy bien. ¿Qué más necesitas? Burgos, ¿qué puedo hacer por ti? Bueno, es que luego se pueden requisitos con los permisos de alcoholes para los barrios. No, lo que necesites. ¿Quieres un permiso de alcoholes? Seguridad, seguridad. ¿Quieres seguridad? Sí, claro. No nomás nosotros. Todo el Estado necesitamos seguridad. Todo el Estado. Bueno, muy bien. Escuchen muy bien. ¿Qué cámara me está viendo? Esta de aquí. Acá. La seis. Gente. Quiero que confíen en mí. Acabo de regresar de un viaje del Vaticano. Y el Papa me dijo, se va a ir muy bien. Entonces tengan la seguridad de que nos va a ir muy bien. De nada. Ah, ¿sí? Sí. Nomás ya, de puntos. De nada. Pues yo creo que necesitamos preparar los elementos. No, 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 no me convences. Además porque el Papa le dijo, te va a ir muy bien ya por eso. Bueno, pero con eso yo creo que va un trabajo aunado a esto de preparar a los elementos. Sí, claro, los elementos, así como me hizo el Papa, antes de que salgan a sus jornadas, yo les hago así y que les vaya bien. Entonces, lo que necesiten, sí. Bueno. De hecho, cada vez que vean un bache, me echenle la bendición y van a ver. Se acuerdan, se están acordando mucho de ti, ahora por Ruiz Cortines está, hay muchos baches ahí en la ciudad de Monterrey. Sí. Y a las calles les falta pavimentación. En la ciudad de Monterrey. Sí. Pues eso no me toca, eso le toca a Luiki Donald, ¿qué está haciendo él? Luiki Donald. Y estamos también en un grupo, los alcaldes y yo, y los gobernadores y Andy, el presidente se llama Andy. A Luiki Donald. Andy, sí. Luiki Donald se llama. Entonces, saludos a él y pues ahí están los baches. ¿Qué más? ¿Qué necesitan? Usted no me interesa. Quisiera en Tinder que… ¿Quisiera qué, perdón? Que en Tinder pongan fotos. En Tinder que nos permitan a la gente que somos un poco más grande de edad, pues tener opciones. ¿Qué necesita usted? ¿Opciones de qué? Necesito un miembro. Que esté bien parado en el Congreso. ¿De qué club el miembro? ¿De un club o…? No sé, miembro de algún grupo social. ¿Usted es de Nuevo León? Sí, señorita. Maldita sea. Eh… Gobernador. Dígame. Sí, sí. Mire, señora. ¿Señora algo, por favor? Señora, sí. Pero usted es de mucho dinero, ¿no? Usted puede pagar lo que usted quiere. De contra de la silla. De contra de la silla. Muy bonita colonia. Arriba del cerro de la silla. Muy bonita colonia, sí. Aquí hay un chat en vivo. La gente está pidiendo cosas. Sí. Vayan con Dios, hijos, si están diciendo. Dice aquí, saludos, mucho éxito. La gente me puede pedir cosas que necesiten a través del chat. Aprovechenlo. Está aquí como siempre. Él ha sido muy abierto siempre en el aspecto de hacer frente a los problemas que hay en Nuevo León. Si alguien tiene algún problema, con todo gusto gente que nos está viendo en vivo, yo lo resuelvo y lo hago por ustedes. No importa si son de otro estado. Yo tengo contacto con todos los estados. Rápido, lo que tenga. A él se lo dices directo a Santa Claus. Hay que escribirle. No, yo vengo y doy la cara. Nada de que nomás me aparezco una noche al año. No, señor. Ahí en la macroplaza donde está mi oficina, que es la oficina de todos ustedes, las puertas siempre están abiertas. Digo, yo nunca estoy, pero ahí están las puertas. Pasen con toda confianza, ¿verdad? Algo rápido. Mira, por ejemplo, dice aquí Abelardo Lozano, no tengo luz en cumbres. ¿Qué quiere ver en cumbres? Agradece que no hay luz, no hay nada que ver ahí. Está sagar. Dice aquí Emanuel, eh, gobernator, que pongan camiones en el 138, compa. ¿Es una colonia eso? La verdad. Es una ruta. Una ruta. ¿Es una qué? Una ruta de camiones. Ah, una ruta. Tierra y libertad. Aquí siguen los revolucionarios. Bombardé las nubes otra vez. Me encanta bombardear, nomás que yo me bajaba muy mareado con dramamines y la chingada. Subsidio para las cariñosas. Mire, ya estamos haciendo algo por ser. Esa es una buena idea. Ya se está acercando, hijo. Subsidio para las cariñosas, para los que tenemos que ir a desestresarnos, que a lo mejor que en vez de que valgan una cantidad, el gobierno les invierte. Que haya más Oscar Drinks en la carretera nacional, porque me quiero mamar ahí. Yo apoyo, apoyo. ¿Por qué? Me quiero mamar ahí. Ya no apoyo. Oscar Drinks. Dice Jorge Barba, que ya quiten los rieles del tren, hacen mucho trabajo. Usted es buena para bajar rieles, ¿no? Para quitar rieles. Yo en abril los rieles, los que estaban ahí en fleteros. Ah, sí, yo también. Con todo respeto, dice aquí Gerardo Castellanos, buenos lugares de comedia. No sé si está diciendo aquí. No, no está diciendo. Aquí estamos. Se llama. Los dos que tenemos los mejores. Los mejores de México. De México, sí. Ah, tierra para sembrarla y libertad para fumarla. Ah, ya entendí. Sí, quieren que… Ahí sí. Ahí tú me puedes ayudar en esos temas. Yo le sé. Lo necesitamos en Coahuila. Lo que necesiten, yo lo que necesiten, al Estado que quieran. Sus ideas no tienen fronteras. Saludos desde Haití, Reynosa. Qué mugrero. Perdón. Sus ideas no tienen fronteras. Mis ideas no tienen fronteras. Llegas a las soluciones. Claro, claro. Yo llego a las soluciones y hago que las cosas vayan creciendo. Por eso votaron por mí. Y me aventé una pitiza en las calles. Hago que las cosas sigan creciendo. Las cosas. No todo. No puede con todo. Échale una llamada al mandatario de Veracruz que ya nos está llevando la… No puedo decir esa palabra. Que quiten las antialcoles. Ah, sí. ¿Por qué? Es anticonstitucional. ¿Quién dijo que sí de aquí del Estado? Ahorita sí, porque voy bien peda rumbo a la casa. Tú tienes un gran problema de alcoholismo, hija, a lo que estoy viendo. Está bien mamada. Anda bien mamada. Honestamente no se le nota, pero felicidades. Oiga, señor gobernador, ¿es cierto eso? Más chiltepín para el Estado, dice aquí. Más qué? El chiltepín. El chilito. El chilito como piquín seco. Saludos desde Los Ángeles. Bueno, oye gobernador, ¿para cuándo llega Tesla? No sé si llega Tesla, yo sé que no sabes, Burgos. El Tesla es una marca de carros que ya no tienes que echarle gasolina. Los cargas así como… ¿Tienes celular tú? ¿Qué es? ¿Carbón? No, no, los cargas. Ni darle… ¿De cuerda? No, no. Con batería, Oscar. ¿Batería? Con batería, lo conecta. Qué peculiar, ¿no? La comedia aquí. Mi hijo tiene baterías. No, no, no. Tiene que conectarlo a la corriente. Se conecta a la corriente y se carga. Se carga y se carga. A la corriente, no con la mujer que andabas. Esa corriente. No, no. Como darse un toque. Pues hablando de los horarios, que deberían de ampliarlos un poquito. Te rías. Sí, sí. Hay una persona… Perdón, que amplíen los horarios, que en vez de que sean 12 horas, que sean 14. ¿14 horas de qué? O sea, que… Del día. No, no. Vamos a decir cosas objetivas. Quiero mandar un gran saludo a la gente que es de nuestros cuerpos de seguridad. Especialmente, me están recordando aquí a la Teniente Rada. Saludos a ella y al General Gazdás, que hacen mucho por la ciudadanía. La Teniente… ¿Aquí me lo están poniendo? Omar Cleto. La Teniente Rada. Teniente Rada. Se llama. Saludos a ella y al General Gazdás. Entonces, salud para ellos. Si componemos los horarios, nos tendríamos que despedir en este momento, porque nos tendríamos que despedir en este momento. Ah, vamos a despedirnos. Perdón. ¿La Salud está un país ahí? Sí, aquí lo que necesitan. Así dicen, de repente que yo, y luego vienen y tenemos que… No, no, no. Aquí tú dimes lo que necesitan. Tenemos que clausurar. Entonces, por horarios municipales, que es lo que te digo, en Cancún a las cuatro de la mañana, en Acapulco hasta las seis de la mañana, a las cuatro. Y Nuevo León, ¿cuándo? En Nuevo León, ¿cuándo nos podemos divertir hasta las tres o cuatro de la mañana? Por favor. Y es más, aunque sea Nuevo León, no. No, a ver, tú dime, Sagar, si quieres firmamos un decreto para que sus lugares de comedia abran hasta las tres o cuatro. ¿Estás de acuerdo? No ocupamos mucho más tiempo. Lo que necesiten, Nuevo León. Una hora, dos. Lo que necesiten. Muchas gracias. Por eso estamos amarrando una hora más de duración del programa, porque nos tenemos que ir y todavía hay un chorro de gente que se está divirtiendo. Show de la noche y matiné en la mañana. Ándale. Oye, tus ideas están… Mamalonas. Hay una persona que utilizó mi calcamonía antimultas y ahorita está en la cárcel. Sí vale la calcamonía. Seguramente traías un carro que no valía madre. Es que es una calcamonía que pones mía en tu carro y ya no te multan después. Si te pasas un alto, si te pones en parquímetro… Necesito diez, porque somos de familia amplia. No sé, pero yo te los consigo. Gracias por la llegada del internet al Carmen Nuevo León. Ah, mira. Y ya saben escribir también. Muy bien. Felicidades allá. No podemos… No, eso no se puede. ¿Qué cosa? Ah, saludos también al licenciado… Ah, Iván Izurriel. ¿Qué? Échala. Qué hermoso Nuevo León. Saludos al licenciado Iván Izurriel, que nos está viendo. Señores. Gracias. Háganme el favor de despedir el programa. Ya nos vamos. Un mensaje final para el pueblo. Es que los horarios municipales tengo que desaludar el lugar y cerrarlo. Agradezco mucho al pueblo de Nuevo León y de México completo, de Estados Unidos y en todas partes. ¿Qué está pasando aquí? Está recogiendo algo Burgos, nomás que la señora anda un poquito… Cachonda. Cachonda se llama. Muy contentos Nuevo León y les prometo que siempre van a tener buena comedia y buen material en este gran programa de Zagar desde el Bar. Vamos a apoyarlos, vamos a darles más presupuesto para mejor personal. Eso. Eso. Y con todo gusto, con todo gusto vamos a hacer crecer. Quítate a tu madre todos. Sí, mándalos a la chisina. Se van a la verga. No es necesario usar ese lenguaje en Nuevo León, no somos así. Perdón, se me salió el alma. Me salió el raspa. Muchas gracias por la invitación. Tengo familiares macuarros. Vas a ser la primera extraditada de Nuevo León. Se vamos a sacar del Estado. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar aquí y por dirigirse a este hermoso público. Al pueblo, tu pueblo querido, tu pueblo hermoso. Muchas gracias. Y felicidades por su… El próximo martes va a haber el show más light que haya visto usted en Sagar desde el Bar. Porque es para los enamorados, viene Mirza Maldonado, pues una bohemia, hija de Fernando Zeta Maldonado, de grandes compositores. Y va a haber una bohemia increíble para los enamorados que también en Nuevo León se enamoran. Estaremos muy al pendiente, muy al pendiente. Muchas gracias, José Luis. Porque el amor es la respuesta. Qué bonita frase. Qué bonita frase. Original y muy de Oscar Burgo. ¿Qué piensa del amor? ¿Yo? Y las sonrisas gratis llévese una. ¡Ah! ¡Eso me gustó! Con permiso, el próximo martes a la misma hora, señores. Buenas noches. Espero no llegar tarde el otro martes. Un pito es un voto. El pastel, el pastel. ¡Qué bonito! ¿Quién nos lo mandó este, Diana? Muchas gracias. El pastel. Malco Polo. Está muy bueno lo del tema.